Reinarie se casaría con una médica del ejército. Mi anhelo me producía abaidos y llegaba a imaginar que me aproximaba a Atanarico en secreto para decirle. En realidad, no soy un eunuco. Me llamo Caris, no Caritón. Soy joven aún, y solían encontrarme bonita. Ven a mi cama y guarda el secreto, por favor. ¿Pero a qué conduciría esto? Atanarico en particular no se inclinaría a guardarlo. Formularía un número cada vez mayor de preguntas, lo descubriría todo y seguramente me enviaría de regreso junto a Torión. Y aun cuando no lo hiciera, se consumiría la pasión al satisfacerse el deseo o bien aumentaría para encadenarme a Atanarico con ataduras invisibles, o, lo que era peor, con lazos visibles. Suponía que era capaz de quedarme embarazada como cualquier otra mujer. Hipócrates afirma que las mujeres sanas y acostumbradas a trabajar duramente conciben con más facilidad que las de físico delicado. Yo conocía ciertas drogas con propiedades que impedían la concepción, pero dudaba que fuesen eficaces durante mucho tiempo. Como los afrodisíacos, esas sustancias tienden a ser poco fiables. Esto podría colocarme en una situación difícil quedar deshonrada frente a todo el mundo si tenía un hijo, o administrarme algún purgante para provocarme un aborto, quebrantando mi juramento y arriesgando mi vida. No, era imposible. Tenía que rehuirlo, simplemente, y hacer todo lo posible por quitármelo de la cabeza. No tenía fuerzas. Quería verlo. Hablaba conmigo misma para disuadirme de esta pasión. ¿Por qué, después de todo, habría de amar a Atanarico? En verdad era bien nacido e inteligente, y tenía un espléndido aspecto como jinete, pero ¿era todo esto tan inusual? Sebastián era más apuesto y más culto, pero, aunque lo encontraba realmente atractivo, era evidente que no me quitaba el sueño. ¿Por qué habría de quitármelo a Atanarico? No funcionó. Solo descubrí más motivos para amarlo haciéndome reír, poniéndose de lo más jactancioso cuando era objeto de antipatía, quedándose con el pulgar metido en el cinto de la espada y el sol brillando en su pelo rubio, con su amplia sonrisa. Pero aparte de esto había algo más fuerte. Diría que una pasión tan intensa como la mía debía de tener raíces más profundas. Nacimiento y educación, rango y responsabilidades, no lo eran todo en él, como ocurre en casi todos nosotros. Yo intuía que las normas que regían su vida eran de su propia elección y que la elección era la acertada, que era libre, que el mundo podría desintegrarse en pedazos en torno de él mientras galopaba a través del caos, siempre él mismo, único, indefinible. Me maldije por razonar de aquel modo y traté de desecharlo. Pero fui incapaz de desechar estos pensamientos. En realidad, insistía en invitarlo cada vez que visitaba el fuerte, diciéndole, como había hecho Sebastián, que echaba de menos la compañía de hombres educados y que estaba ansioso por recibir noticias. Habitualmente aceptaba mis invitaciones. Como a la sazón estaba la mayor parte del tiempo en nuestra región, lo veía muy a menudo. Sabía que me apreciaba, y que mi destreza le inspiraba respeto a pesar de sus muchas burlas, y respetaba a sí mismo lo que llamaba mi enradez. Naturalmente yo tenía que actuar con prudencia para que no se me notase lo que sentía. Si él llegaba a sospechar algo, sabía que no volvería a verlo. No era el tipo de hombre al que le atrajesen los jóvenes ni los eunucos. De haberlo sido, no estaría yo enamorada de él. Así, yo le decía. Ven a comer si dispones de tiempo la próxima vez que cruces el río. Iba y me encontraba aún en el hospital, fingiendo haber olvidado la invitación. Entonces me disculpaba, me lavaba y lo llevaba a mi casa a una cena civilizada en la que recibía noticias del imperio y yo le daba por lo menos una clase hipocrática. Por último, se retiraba para volver a cruzar el río, o bien para dirigirse a la comandancia, mientras yo me daba mi baño frío y me mordía las uñas, a punto de llorar de frustración. Mi único consuelo, bien pobre, era que semejante pasión se desvaneciera con el tiempo, y llegara a convertirse en un sentimiento común de amistad. Algo que facilitó las cosas fue que aquel año hubiese tantas noticias para analizar. El Augusto Valentiniano, emperador de Occidente, murió al finalizar el otoño, en Brigettio, en la diócesis de Iliría, donde había estado preparando una campaña contra los bárbaros cuados. Había gobernado el mundo durante cerca de doce años, y era mayor que su hermano, a quien había hecho nombrar. La noticia cayó sobre las tropas como un rayo. Al parecer, murió de apoplejía, indignado ante la insolencia de algunos enviados de los cuados, y no contó con un médico que lo asistiese sin pérdida de tiempo. Tuve que hablar de la apoplejía con todo noviduno. Mucho tiempo antes había nombrado a su hijo Graciano en calidad de Augusto, pero el muchacho tenía sólo dieciocho años y estaba lejos, en la Galia, cuando murió su padre. Se temía que uno de los generales ilirios tratase de reclamar el purpurado inmediatamente. El que estaba en particular bajo sospecha era el padre de Sebastián, conde de Iliría, que gozaba de gran popularidad entre los soldados. El jefe de las tropas del interior, Merobaudes, mantuvo en secreto la noticia de la muerte tanto tiempo como pudo y envió a Sebastián padre en una falsa misión a Mursa, a centenares de millas de distancia. Luego reclamó al otro hijo del emperador y allí mismo lo proclamó a Augusto para asegurar la sucesión en la casa de Valentiniano. El niño tenía sólo cuatro años y vivía en la región con su madre. Sebastián se indignó muchísimo. Mi padre es un hombre leal y honrado y ahora es como si Merobaudes lo hubiese acusado de traición. Nos dijo a Tanárico y a mí una noche. Ambos estaban de visita en Noviduno, a Tanárico en su camino hacia el río y Sebastián en una inspección de las tropas. Sebastián nos había invitado a comer. Habitualmente, me invitaba cuando estaba en el campamento, y también a Tanárico siempre que se encontraban. Era muy sociable. «Hay quienes han sido nombrados emperadores contra su voluntad», dijo a Tanárico, tratando de calmarlo. «A las tropas les gusta la presencia de un emperador, como todos sabemos. ¿Y si hubiesen aclamado a tu padre? ¿Qué habrías hecho? No habría podido convencer a Graciano Augusto de que no lo planeó. Se habría visto obligado a retener el título sólo para conservar la vida y, de todas maneras, es más que probable que la hubiera perdido al finalizar una costosa guerra». Sebastián murmuró algo y luego dijo. «Merobaudes podría haberle dicho que le preocupaba algo como esto. Mi padre habría tomado sus propias medidas para evitarlo, habría ido a alguna parte por su propia iniciativa. De este modo no tendría ahora una mancha en su reputación. Y nombrar a Augusto a ese niño. Valentiniano II. ¿Qué hará? Declarar la guerra a los alamanes a menos que le entreguen todos sus juguetes. Ese es el caballito de balancín de su sacra majestad». Atanárico suspiró. «Ahora él es el Augusto y tenemos que callarnos la boca. Nunca da buen resultado mozarse de un emperador. Amigo mío, nadie ha acusado de nada a tu amadísimo padre. Conserva su cargo, la confianza del nuevo emperador y su prestigio entre las tropas». «Lo merece». Dijo Sebastián, aunque ya recobraba la calma. Aquella primavera estalló otra revuelta a lo largo de la frontera que enfureció a Sebastián. En forma repentina se le arrebató al padre de su amigo Teodosio el mando en África, donde se había destacado al precio de mucha sangre. Lo ejecutaron sin juicio previo en Cártago. Nadie conocía el motivo. No se formuló oficialmente ningún cargo y Teodosio hijo fue autorizado a conservar sus bienes, aunque también lo relevaron del mando. Los hombres decían que lo habían condenado por brujería, pero Sebastián rechazaba tal teoría. «Sí, es verdad que el conde era sanguinario», me dijo cuando volvió a Noviduno, «pero era un hombre honrado y nunca habría consultado los oráculos». «Tal vez se haya debido a su nombre», comenté, «su nombre». Repitió Sebastián, irritado, «¿qué quieres decir?». Hace unos años, un grupo de conspiradores recibió un oráculo en el que se predecía quién habría de suceder al Augusto. Decía que lo sucedería un Teodoro. «Todo el mundo lo sabe». Negué con la cabeza. Los conspiradores preguntaron quién sucedería a Valente y se leyó como respuesta «Teo». Dijeron entonces Teodoro y no preguntaron nada más. Podía interpretarse como Teodoro, o Teodoto, o Teódulo. O Teodosio. Quizá no le agradó a Valente ver a alguien con un nombre así en una posición tan eminente y envió entonces a Graciano un mensaje sobre él. Sebastián se inquietó, pero agitó la cabeza a su vez. «No puedo creer que se ejecute a un hombre como el conde Teodosio por un motivo como éste. A pesar de que ese maldito oráculo haya matado a mucha gente. Dicen que nuestro señor Augusto Valente lo toma muy en serio. También predecía la ruina para él». ¿Qué? No conocía esa parte del oráculo y me quedé mirando sorprendida a Sebastián. La profunda ira de Cisífono provoca un sino maligno cuando Ares se enfurece en el valle de Mimas. Eso es lo que se supone que dijo, de todos modos. Dicen que su Sacra Majestad tiene miedo de visitar cualquier lugar de Asia. Creo que hay allí una montaña llamada Mimas. «Sí, cerca de Eritrea. Pero yo no confiaría en un oráculo. Aun cuando contenga algo de verdad, con toda certeza lo han presentado en términos engañosos. Como el hombre al que predijeron su muerte en Alejandría y pasó el resto de su vida evitando la gran ciudad, sólo para morir en un puesto de avanzada en una aldea minúscula del mismo nombre. Los oráculos son engañosos, es verdad. Dios inmortal, ojalá no hubiesen formulado nunca este. Espero que ya lo hayan olvidado». Aquella primavera recibí también noticias de Torión. Me enviaba cartas llenas de júbilo desde su nuevo puesto como asesor del conde de Antioquía. Tenía esperanzas de conseguir un nuevo ascenso, esta vez como gobernador. El prefecto modesto me odia, pero el maestro de los oficios es mi amigo. He cumplido ahora dos términos como asesor y la semana pasada vi a su ilustrísima en el hipódromo. Nunca imaginé que los carros de papá sirviesen para algo, pero cuando conversé con Euterio descubrí que le entusiasman las carreras. No quise perder la oportunidad y le regalé los mejores caballos vallos de papá. Se quedó encantado y me invitó a comer. Durante la cena me preguntó con gran interés cuáles eran mis perspectivas y comentó que le parecía un joven capaz y que estaba perdiendo el tiempo en asesorías, que debería tener una provincia. Le expliqué que me sentía muy capaz de gobernar una, siempre que no fuese demasiado extensa. Entonces se rió y me dijo que vería lo que podría hacer. Nombré una provincia en particular, pero no te diré cuál por si acaso no la obtengo, aunque tengo fe. Es posible ganar dinero con las asesorías, pero para reparar los daños de nuestras propiedades necesito ser gobernador. Hablando de daños, ¿te has enterado de que el Bruto de Festino va a obtener una provincia en Tracia? Mesia, creo. Espero que se muera allá. Guardé la carta en el fondo de mi mesa de escribir. No tenía tiempo de responder en aquel momento. Estaba trabajando mucho. La peste que asolaba el oeste amenazaba con propagarse entre nuestras tropas y siempre me llamaban a la región que estaba río arriba o bien a la orilla opuesta. Fritiger no había decidido enviar a por mí a sus colaboradores cada vez que enfermaba a alguien gravemente en su casa o en la de algún amigo. Generalmente acudía. En aquel momento contaba con varios asistentes más o menos fiables. Podía entonces estar segura de que mis pacientes del hospital estarían bien atendidos en mi ausencia. Había autorizado a Arbecio a copiar todos mis tratados, y su inteligencia natural le había permitido absorberlos todos y dirigir el hospital tan bien como yo. Tenía además un estudiante, un godó llamado Édico. Era el sobrino de la curandera Areadmi y había atravesado el río expresamente para hacer su aprendizaje conmigo. Era un joven alto y rubio, muy listo y capaz, pero desgraciadamente analfabeto, de modo que era inútil indicarle que buscase algo en Dios Corides. Tenía que explicárselo todo yo misma. Dispuse que uno de mis asistentes le enseñase las letras, pero Édico lo encontraba una tarea lenta, aunque tenía inteligencia suficiente para preparar un medicamento o entablillar un brazo. Además de esos dos colegas, varios de mis asistentes podían ya suministrar las medicinas básicas. Janto estaba aún presente, pero tenía poco que hacer, salvo dirigirme miradas furiosas. Diocles, a pesar de las prohibiciones de Sebastián, continuaba viajando cada vez más a menudo a Istrópolis. Sin embargo, no me gustaba la idea de pasar mucho tiempo entre los godos. Había ido a tratar romanos y nunca me agradó que Diocles tuviera tantos pacientes privados. Me preocupaba que se creyese que yo obraba así por codicia, ya que los nobles godos eran muy generosos por considerar las dádivas grandes como prueba de alto rango, y yo las recibía en cantidades que a veces sumaban varias veces el monto de mi salario. El dinero era bienvenido. No es fácil mantener a dos esclavos, una vaca, varios pollos y un caballo con un salario de médico, pero era más de lo que yo necesitaba y no quería dar un mal ejemplo a mis colegas. Comencé a negarme a atender a pacientes godos cuando estaban a más de medio día de viaje, a menos que se tratase de un caso verdaderamente excepcional, y con la intervención de Atanávico. Aún así, a medida que avanzaba la primavera acabé cruzando el río al menos una vez cada quince días, y normalmente cada semana. Por entonces, muchos godos del norte del país se habían trasladado al sur, siguiendo el curso del río, y se disponían ansiosamente a pasar a Tracia tan pronto los romanos se lo permitieran. Huyan de los unos. Muchos no tenían dinero, ya que habían perdido todas sus posesiones a manos de los invasores. Algunos estaban heridos o presentaban viejas heridas infectadas. Acampaban cerca del río, donde pescaban, buscaban vallas silvestres o recorrían el territorio pidiendo comida. Fritigerno intentó distribuir alimentos que había recogido de los godos del sur que no habían sido afectados por las invasiones, pero no había suficiente para todos. Debilitados como estaban por el largo viaje y el hambre, entre esos refugiados procedentes del norte las enfermedades eran moneda corriente. Fritigerno quería que le aconsejara sobre cómo controlar la propagación de las plagas, y Sebastián estaba dispuesto a ayudarme no deseaba que las enfermedades cruzaran el río. Así que fui y volví con bastante frecuencia al tiempo que trataba de que mis esclavos me enseñaran algo de gótico. Hacia finales de mayo, cuando Diocles regresaba de Istrópolis remontando el delta, su embarcación chocó con un tronco sumergido y se destrozó. Otro barco rescató a los pasajeros, pero Diocles volvió a Nobiruno con el pecho congestionado y tiritando. Cayó en cama y nunca volvió a levantarse. El agua, o bien algo que contrajo en el río, se había depositado en sus pulmones. Cuando sucedió esto, yo estaba en la orilla opuesta disponiendo el tratamiento de casos de peste. A mi regreso encontré a Diocles asistido en su casa por Janto. Nunca había sentido simpatía por él, pero lo visité para interesarme por su estado de salud y ofrecer mi ayuda en su tratamiento. Ambos clavaron sus ojos cargados de odio y Janto me ordenó que me retirase. Obedecí, no sin pedirle antes que no abusara de las sangrías y del elévoro. Pensaba, equivocadamente quizá, que en este caso no cabía a otra cosa que suplicar. No podía imponerle a un colega un tratamiento que detestaba ni retirar un paciente de manos de un amigo para ponerlo en las del enemigo. Naturalmente, Janto hizo caso omiso de mi consejo. Cuando Diocles murió, una semana más tarde, lo habían sangrado hasta la última gota. Janto era por lo menos consecuente, pues aplicaba los mismos métodos abominables sobre sus amigos y sobre los pacientes que no conocía. Supongo que unos pocos sobrevivieron a dichos métodos por lo que Janto estaba convencido de que eran válidos. Sin embargo, de la muerte de Diocles me culpó a mí. Apenas me había enterado de la muerte de Diocles, Valerio requirió mi presencia en la comandancia. Seguía sin caerle bien, pero le impresionaba profundamente mi labor en el hospital, y me trataba con sumo respeto. Milímetros, estimadísimo Caritón, me dijo desde el escritorio ante el que estaba sentado con un papel en la mano. Lo siento muchísimo, pero Milímetros, tu colega, el muy respetado Janto te ha acusado de hechicería. Me quedé mirándolo. Fue por la disección, pensé, pero ¿por qué ha esperado tanto? ¿Qué dice que he hecho? Pregunté con cautela. Valerio frunció los labios en un gesto desdeñoso y levantó el papel. Dice aquí que en una ocasión viniste a visitar al infortunado Diocles y empeoró inmediatamente después de esa visita. Añade que, después de la muerte de Diocles, una inspección de tu cuarto reveló que tenías una pata de conejo envuelta en una tela debajo del arcón de la ropa. Dice que recurriendo a la hechicería has mutilado el cuerpo de varios animales y aún el de un hombre, y que es de conocimiento común que eres un brujo y efectúas tus curas recurriendo a la hechicería. Manifiesta que presentará el caso a las cortes provinciales de Tony, y solicita que te detenga y allane tu morada en busca de pruebas de tus prácticas. Espero que no te importe que vayamos a hacer este allanamiento. Estoy seguro, estimado Caritón, que todo esto es un disparate, pero no quiero que me acusen de negligencia en el cumplimiento de mi deber frente al gobernador. Me bastó observar el nerviosismo reflejado en el rostro de Valerio para saber que no estaba completamente seguro de que fuera un disparate, y que esperaba que me negase al allanamiento, por lo menos hasta que tuviese tiempo de retirar cualquier prueba de mis prácticas de hechicería. Durante un minuto no dije nada, mientras trataba de dominar mi consternación y pensaba en algo. ¿Puede acusarme janto ante el gobernador? Pregunté por fin. Yo creía que se requería un tribunal militar. Ah. Janto no es militar y tú tampoco. Podría recurrir a un tribunal militar, pero no está obligado a hacerlo. Sebastián habría formado parte de un posible tribunal militar, y por lo tanto estaba claro que Janto haría todo lo posible para evitar comparecer ante él. Puedes registrar mi casa. Estoy segura de que mi voz expresaba mi enfado, porque Valerio se inquietó. Janto. Permíteme controlar el allanamiento para asegurarme de que no destruyes nada. Pero primero quiero hablar con Janto. Janto estaba en su casa. Cuando llamé a la puerta, un esclavo la abrió y al verme allí volvió a cerrarla. Llamé otra vez, y al cabo de un minuto se abrió y apareció Janto. Después de hacer la señal contra el mal de ojo permaneció allí, mirando con odio el borde de la puerta. No seas ridículo. Ábrela y habla conmigo, dije. Me cuentan que me acusas de hechicería. No tienes ninguna prueba. Sé que me odías, pero no soy culpable y no podrás probar que lo soy. ¿Por qué no te ahorras y me ahorras a mí los gastos y las molestias de un tribunal provincial? Janto escupió, ¿crees que puedes engañarme? Sé que mataste a Diocles con tus fórmulas mágicas y quiero que mueras antes de que me mates a mí también. Y todo Novidú no sabe que eres un brujo. No me costará nada probarlo. Eres tú quien asesinó a Diocles con tus sangrías y tu eléboro. Exclamé con furia, hacerme comparecer ante el tribunal sólo servirá para probar tu propia ineptitud. Janto exhibió una sonrisa hostil y agitó la cabeza. No lo creo, replicó, te veré en el potro, caritón. Y ahora, vete de mi casa. Exclamó, y cerró la puerta. Di algunos golpes más, pero nadie respondió. Cuando volví a casa me esperaban algunos soldados y el escriba de Valerio para registrarla, y su herido y Redagunda estaban junto a la puerta, muy nerviosos. Redagunda estaba embarazada. Tanto ella como su herido daban por sentado que viviendo en la casa bajo el mismo amo, tenían que dormir juntos. Sus susurros y sus risitas me habían molestado especialmente por estar yo misma enamorada, pero cuando los vi acurrucados juntos en el zaguán, me sentí conmovida. Si se daba crédito a la acusación de Janto, los torturarían. Las tropas examinaron mis pertenencias con grandes muestras de respeto y el escriba confeccionó una lista de todo lo que encontraron. Mi corsé despertó cierta curiosidad. ¿Qué es esto? Preguntó el soldado que lo encontró, es un vendaje para costillas rotas, respondí sin parpadear y el escriba anotó. Vendaje Tam. Gr. En su tablilla, donde había incluido ya otros vendajes más pequeños. Desde luego, no había nada directamente comprometedor. Me había preocupado la posibilidad de que Janto ocultase algún objeto extraño, pero habría sido difícil, pues uno u otro de mis esclavos estaba siempre en casa. Sin embargo, a medida que avanzaba la inspección me di cuenta con malestar de la gran cantidad de drogas tóxicas que guardaba en mi casa. El envenenamiento es el acompañamiento natural de la hechicería. Y era verdad que mis papiros eran textos médicos, pero recordé la reacción de un soldado en Alejandría al ver la ilustración en Migueleno. Un gobernador o asesor que examinase la lista del escriba pensaría tal vez que había allí algo que exigía una investigación más detenida, sobre todo si Janto recitaba muchas de sus anécdotas sobre magia y convocaba a testigos para probar la creencia de que yo hacía hechicería. Era bastante probable que torturasen a mis esclavos e incluso que me torturasen a mí cuando ellos declarasen. Jesús Santo. Pensé, ¿otra vez? Pero Tracia no era lo mismo que Alejandría. Aquí tenía poderosos amigos. Seguramente Sebastián podría arreglar las cosas con el gobernador, aparte de la influencia que pudiera también tener Atanárico. Lo esencial era conseguir el rechazo de los cargos en la audiencia preliminar antes de que se pusiese en marcha la investigación judicial y se intentara arrancar confesiones a todos. En aquel momento, Sebastián estaba en la costa opuesta. Atanárico no tardaría en regresar desde allí. Hablaría con ambos para conseguir su ayuda. Los hombres se fueron tras disculparse por la intromisión. Su herido y redagunda me miraban con angustia. Les habían informado del objeto del allanamiento y temían por lo que pudiera significar para ellos. Con una sonrisa les dije. No temáis. Soy inocente, y el gobernador lo comprobará en la primera audiencia. El duque y el señor Atanárico nos protegerán. Los dos respiraron aliviados. El duque era la autoridad máxima en Ascitia en cuanto a ellos se refería, y Atanárico era un hombre de incomparable prestigio, como Godó y como romano. Con su protección teníamos que sentirnos seguros. Llenos de confianza se retiraron a proseguir sus tareas. Yo me fui a mi cuarto. Ojalá me hubiese sentido tan tranquila como ellos. Inmediatamente después del funeral de Diocles, Hanto partió hacia Tommy para presentar su acusación al Tribunal Provincial. Seguramente había gastado mucho en sobornos, pues la audiencia preliminar estaba fijada para finales de junio, es decir, dos meses después. Desde el punto de vista legal, para entonces deberían ya haberme detenido y encarcelado, por ser el asesinato mediante artes mágicas un hecho criminal grave, pero los tribunales civiles no tienen autoridad para hacer cumplir una medida dentro de una jurisdicción militar. Llegaron dos funcionarios de Tommy y conversaron con Valerio y conmigo. Cuando les prometí presentarme a la audiencia, partieron llenos de alivio por haber obtenido esa colaboración. Sebastián se puso furioso cuando le conté lo sucedido. Lo primero que hizo fue hacer comparecer a Hanto y amenazarlo con expulsarlo de inmediato a menos que retirase la acusación. Hanto se negó a hacerlo. Yo había asesinado a Diocles, según él, y lo mataría a él también si no me hacía ejecutar antes. Maldito hombre. Me dijo Sebastián. Tendría que haberlo despedido tan pronto como llegaste aquí. Me había invitado a comer en la comandancia para analizar el caso, pero estaba demasiado enfadado para comer. Por unos instantes permaneció de pie junto a la ventana, con aire malhumorado. Luego apuró su copa de vino y se quedó mirando el fondo vacío. Nunca creí que su maldad y su envidia lo llevasen tan lejos. Creí que actuaría movido por el propio interés. Está realmente convencido de lo que dice, manifesté con desaliento. Puede ser, incluso, que tema por su vida. Me odia lo suficiente para creer cualquier cosa. Con él he obrado muy torpemente. Sebastián gruñó algo. Es un carnicero y un incompetente. Si me hace perder tus servicios lo azotaré yo mismo. Perder al mejor médico de la frontera por culpa del delirio de un matasanos loco. No me has perdido, le dije. Cada palabra suya aumentaba mi temor. Al menos por ahora. ¿No puedes hacer algo para protegerme? Sebastián se encogió de hombros. Tendrás que ir a Tommy. Me gustaría poder sugerirte que no hagas caso de la acusación, pero la hechicería es un delito muy grave. Si no te absuelven públicamente, te verás perjudicado más tarde y eso podría afectarme a mí también si te protegiese. Sería diferente si hubieses degollado a Diocles. Podría ordenar al gobernador que agarrara la acusación y la arrojara al fondo del mar negro, ya que no toleraría que uno de mis hombres fuera juzgado por un civil ignorante. No, tendrás que ir a Tommy. Cuando volvió a la mesa, Sebastián se sirvió más vino, y cuando levantó la mirada, vi la aflicción que sentía. Creo que te salvarás, dijo. Esta noche escribiré al gobernador y le diré que el cargo es frívolo, malicioso e infundado. Además te acompañaré a Tommy, lo que tendría que ser suficiente para que el gobernador no te encuentre culpable. Si dependiese del gobernador actual, podría garantizarte un fallo enteramente a tu favor en la primera audiencia, pero se espera que su sucesor llegue aproximadamente en la fecha de esta primera audiencia y no sé quién será. Aún en ese caso, te absolverán. A los gobernadores no les agrada ofender a un duque del ejército, especialmente cuando tiene un padre poderoso. El único peligro es que el nuevo gobernador sea un ambicioso con ganas de hacerse un hombre atacando a los enemigos del emperador. A los hombres de esta clase les encantan los casos de hechicería. ¿Sabes algo sobre el amuleto mágico que, según dicen, Hanto encontró en el cuarto de Diocles? Negué con un movimiento de cabeza. Ni siquiera sé si tiene por fin maldecir a alguien o bien darle buena suerte. Tampoco sé si pertenecía a Diocles o alguien lo puso allí, o Hanto lo hurdió en apoyo de su acusación. En los escritos de Hipócrates no figura nada sobre amuletos mágicos. Entonces, no podemos probar nada. Bien, tenemos que conformarnos con amedrentar al gobernador con la majestad de las fuerzas escitas. Finalmente tanto Sebastián como Atanarico me acompañaron a Tommy. Por entonces se había cumplido la predicción del segundo. Los godos comenzaban a atravesar el río en dirección a Tracia. Sin embargo, no entrarían en Escipia. Las autoridades imperiales habían decidido desplazar los río arriba, hacia la provincia vecina de Mesia. Los campamentos repletos de gente de la margen opuesta del río que se hallaban frente a Nobiruno se habían vaciado, y sus ocupantes se alejaron para cruzar hacia Mesia, desde donde los llevarían a las tierras no cultivadas del centro de la diócesis. Al emperador y su corte les entusiasmaba la idea de establecer una colonia goda en Tracia. La idea de que los godos pagasen impuestos por tierras hasta entonces heridas y proveyesen de hombres el ejército imperial era tan irresistible para el tesoro como para las fuerzas armadas. Atanarico había desempeñado un delicado papel en las negociaciones que tuvieron un lugar entre el emperador y los terbingos, pero en aquel momento las cosas ya no estaban en sus manos y contaba con tiempo para echar una mano a un amigo en su juicio. Aunque señaló que me lo había advertido, estaba ansioso por ayudarme. Por otra parte, cada día resultaba más claro que necesitaría esa ayuda. El nuevo gobernador no parecía ser el hombre que me convenía. Es joven, es todo lo que he oído, dijo Atanarico. Obtuvo la gobernación en el último minuto maniobrando contra el otro candidato. Al parecer tiene mucho interés en ganar fama pronto. Haría bien en no apresurarse a ofender a nadie, terció Sebastián, aunque a pesar de todo se sentía tan aprensivo como yo. Por entonces estaba tan acostumbrada a vivir cabalgando que ni siquiera se me pasó por la cabeza la idea de ir en barco a Tommy. Nos dirigimos a la capital provincial y Sebastián, como siempre, montó a la cabeza de una tropa de caballería, cosa que me alegró. Es difícil sentirse débil y aterrada cuando se marcha a la cabeza de un grupo de soldados a caballo. Me alegré de esto. Pensábamos estar en Tommy unos pocos días antes de la audiencia para que Sebastián tuviese tiempo de influir sobre el gobernador. Nos llevó dos días enteros llegar allí. El segundo día, Atanarico se separó de nosotros y avanzó a la carrera utilizando el sistema de postas, para avisar a la gente de Sebastián que había en Tommy de que tuviese lista la residencia de este. Al menos, fue el pretexto que dio. Yo sospecho que simplemente no sabía ya cómo cabalgar al trote. Tommy, la capital provincial, es una ciudad grande para el nivel de otras de Tracia, aunque para el de las asiáticas o las egipcias es apenas una aldea. Goza de un buen emplazamiento sobre el mar negro y mira al este, hacia el sol cuando nace, tiene una playa arenosa y un buen puerto. Como todas las ciudades de Tracia, está muy fortificada, y dispone de murallas hechas de la piedra clara de los alrededores. Al atardecer, cuando nos aproximamos a ella, tenía un aspecto alegre y espacioso. El mercado era bastante amplio y lo rodeaban la residencia del gobernador, los cuarteles de Sebastián, un templo pagano y un pórtico lleno de comercios. Salvo la iglesia, en la ciudad no había mucho más. Atanarico estaba ya en su centro de operaciones, pues había llegado hacia mediodía. El personal tenía todo preparado para nosotros y nos fue posible desmontar e ir directamente a comer. Si bien la base de Sebastián era Tommy, no pasaba mucho tiempo allí. Era un jefe muy activo, y prefería supervisar sus tropas acampadas, y solucionar los problemas allá donde ocurrían. Conservaba, no obstante, sus esclavos personales y su amante, la muchacha que tocaba la flauta. Los tres nos instalamos a disfrutar de una comida excelente, a pesar de que yo estaba demasiado nerviosa para tener mucho apetito. Recordaba todo el tiempo la prisión de Alejandría. Llegó la muchacha con la flauta, pero Sebastián le indicó que se retirara. No es momento para divertirse, querida. Le dijo. Más tarde, tal vez. Hicimos bien en venir ahora, señaló Atanarico cuando terminábamos la cena. El gobernador ha llegado y ha adelantado tres días la fecha de la audiencia. Ahora está fijada para mañana. Sacra Majestas. —Exclamó Sebastián, ¿por qué? Ni siquiera hemos buscado un abogado. ¿Quién es? Quiero saberlo. —No sé por qué lo ha hecho, dijo Atanarico. Es compatriota tuyo, Caritón, como tú, de Éfeso. Se llama Teodoro. Había estado bebiendo mi vino y al oír el nombre me atraganté. Tuve tal acceso de tos que casi derramé el resto de la copa sobre mi ropa. —¿Lo conoces? Me preguntó Sebastián con curiosidad. —¿Cuál es su nombre completo? Pregunté a Atanarico, ¿lo has conocido? —Teodoro, hijo de Teodoro. Sí, me ha recibido en la prefectura. Es un hombre joven, moreno, de hombros anchos y dientes torcidos. Dijo que lamentaba que me desagradara el cambio de fecha, pero no creía que tuviese importancia. Estallé en una carcajada y me llevó unos instantes callar. Los dos hombres me miraron con suspicacia. Tenía razón, dije por fin. No habría sido necesario molestarse en venir a Tommy. Yo podría entrar mañana en esa corte vistiendo un manto bordado con símbolos mágicos y cantando un himno a Hermestris Megisto y el gobernador me habría absuelto. Dios eterno. Torión gobernador de Escipia. ¡Ay, señor! La expresión intrigada de Atanarico se disitó, entre tus cosas en Alejandría había una carta de un tal Teodoro. Es el mismo Teodoro, dije. Con una sonrisa, Atanarico dio una explicación a Sebastián. Querido Caritón, deja de tratar a ese arzobispo peligroso y ven conmigo a Constantinopla. Maya estará encantada de verte. ¿De qué lo conoces? Haciendo chascar los dedos se dio la propia respuesta. Ahora lo recuerdo. Dijiste que eras el protegido de un tal Teodoro de Éfeso. Pero él escribía como si fueses miembro de su familia. Así es. En cierto modo, dependía de su preceptor. Crecimos juntos, estudiamos a Homero juntos. Me hizo aprender algo de latín para que lo ayudase con el plural de Magister Militum. Me escribió diciendo que esperaba obtener pronto una gobernación, pero no dijo dónde, por temor de no conseguirla. Supongo que quería sorprenderme. Pues lo ha conseguido, dijo Sebastián, sonriendo a su vez, ¿estás seguro de que te absolverá? Siento lástima por Janto, respondí, bien. ¿Creéis que traería mala suerte llamar a Adadne para celebrar una fiesta antes del evento? Llamó a Adadne y pidió otra jarra de vino, de modo que tuvimos la fiesta. En realidad fue bastante decorosa, pues estábamos sólo los cuatro, pero bebimos demasiado. Adadne cantó unas canciones cómicas y procaces, y finalmente Sebastián, dando traspiés, se retiró a la cama con ella, dejándonos a Atanárico y a mí el resto del vino. Tiene suerte, dijo Atanárico al ver a Sebastián. No abrí la boca. Mi júbilo inicial se había disipado y comenzaba a preocuparme por mi entrevista con Torión. Estitia debía de ser la provincia que había mencionado al maestro de los oficios. Tampoco era raro que se la hubiesen concedido, pues es una provincia poco solicitada, no rica como las de Asia o las egipcias, ni prestigiosa como Siria o Bitinia. Torión la había solicitado pensando en mí, para tener la ocasión de discutir mi situación y persuadirme de que volviese a casa. ¿Qué pensaría cuando me viese? —Me gustaría tener una muchacha como esa, dijo Atanárico, mirando a una Dafne. Pero probablemente no podría quedarme con ella. Viajo demasiado. Ah, las durezas de la vida de un agente. Supongo que no te has fijado en ella. —He notado que canta bien, atiné a decir. Torión se borró de mis pensamientos como una piedra que cae al fondo del mar sin dejar el menor rastro. Mi mente era un espejo que no reflejaba nada, salvo a Atanárico. Y es bonita. —Sí que es bonita, replicó Atanárico. Apartó la mirada de la puerta y la fijó en mí un instante. Sus ojos azules brillaban a la luz de la lámpara. —Hay algo que siempre me he preguntado, Caritón. —Vosotros los eunucos. —Quiero decir. —¿Nunca has deseado a una mujer? —No, respondí. Estaba agitada y me zumbaban los oídos. A otros les sucede, a veces, quizá. No lo sé, probablemente sea mejor así. Atanárico se desperezó, listo para irse a dormir. El deseo es un tormento. —Sí, asentí vivamente, sin pensarlo. Atanárico volvió a mirarme, sorprendido. —¿Crees eso? Caritón el médico, el perfecto filósofo, el dueño del desapego de los estoicos. Y acabas de decir. Aquí cayó, inesperadamente receloso. Mujeres no. —¿Hombres, entonces? —Uno, dije, y me mordí los labios. —Probablemente un eunuco no puede evitarlo, comentó, pero con una expresión de rechazo. —Y seguramente eras un joven hermoso. —No fue así. No sucedió nada. Ante esta respuesta, la expresión de rechazo se transformó en otra, mezcla de regocijo y de comprensión. —¿No te gustaban los muchachos? ¿Qué hiciste? —Nada, respondí. No dije una palabra, y él tampoco. Al final uno se repone de estas cosas. Esa fue toda mi experiencia del deseo. No es mucha verdad. Atanárico rió, pobre Caritón, dijo. Agité la cabeza y repuse. Siempre queda Hipócrates. Al día siguiente fuimos temprano al tribunal. Me puse mi mejor manto, el bordeado en rojo y verde. Sebastián invocó la majestad de las armas escritas y apareció ataviado con su armadura dorada y su manto corto carmesí, seguido por una escolta de doce hombres. Atanárico, por participar del espíritu de la ocasión, se puso una túnica limpia con un hermoso ribete, colgó el sello que representaba su licencia para utilizar las postas de una cadena de oro que le rodeaba el cuello, y marchó con su aire insolente y un pulgar enganchado como siempre en el cinto de su espada. Se me ocurrió que aunque el gobernador no quisiera favorecernos, aquel despliegue había influido en él. La sala de audiencias estaba en la planta baja de la prefectura, directamente sobre el primero de los patios. La embellecían unas estatuas de la justicia. Un altar para esta diosa había sido arrancado de una pared, condenado por ser demasiado pagano, dejando manchones desconchados de yeso. Los ujieres nos permitieron el acceso a Sebastián, a Atanárico y a mí, pero no a la guardia de Sebastián, excepto a dos de sus miembros, disculpándose por la falta de espacio. El edificio estaba ya lleno de ciudadanos de Tommy. Un juicio por hechicería siempre despierta interés, y además el pueblo tenía curiosidad por ver al nuevo gobernador. Janto estaba ya allí vistiendo sus mejores ropas, acompañado por un grupo de personas de Noviduno, presumiblemente dispuestas a declarar que yo era un hechicero. Los ujieres me condujeron a un sector situado a la izquierda del estrado, detrás de una reja. Mis amigos se sentaron frente al tribunal. En los bancos no había sitio, pero los ujieres trajeron sillas y trataron de conseguir almohadones. Torion entró puntualmente a la hora fijada en la clepsidra. Apenas había cambiado. Estaba algo más gordo, tenía la cara más redondeada y vestía con mayor esmero. Recordé que nunca conseguía alinear las rayas de su manto, mientras que ahora se desplegaban con la precisión que hubiese marcado una plomada. Antes de sentarse, sus ojos recorrían ya ansiosamente el recinto. Dos veces me miró y enseguida desvió la atención hacia otro lado. Al sentarse me miró de nuevo y yo le sonreí. Tenía los ojos muy abiertos y advertí que maldecía para sí. Comenzó la audiencia. Janto había contratado a un abogado, un retórico gordo y viejo que pronunció un largo discurso sobre los méritos de su cliente y sobre mi maldad, depravación, impiedad, hipocresía y astucia. Torion me miraba todo el tiempo y agitaba la cabeza con asombro. Los ciudadanos murmuraban entre ellos y me observaban primero con curiosidad y luego, a medida que el abogado describía los cargos, con fascinada repugnancia. El viejo abogado formuló su lista de acusaciones y terminó exhibiendo la comprometedora pata de conejo con un gesto teatral. Susurros y aliento contenido por el horror. Janto sonreía. Bastián parecía preocupado. El abogado terminó de hablar, hizo una reverencia al juez y se sentó, «Bien», dijo Torion, «¿qué tiene que decir el acusado a todo esto? ¿Tienes aquí un protector, Caritón de Éfeso?» Pronunció mi nombre supuesto con cierta repugnancia y un aire de altivo desdén, como si no me hubiese visto nunca. «Hablaré por mí mismo, señoría», respondí, y después de levantarme comencé a hablar. Describí el accidente de Diocles y el tratamiento que recibió de Janto, e insistí en mi total ignorancia de las artes mágicas. Me formé en Alejandría y soy hipocrático tanto por educación como por inclinación. Finalmente añadí, «Nosotros creemos que las enfermedades tienen causas naturales y curas naturales y estamos demasiado ocupados en su estudio como para prestar mucha atención a la magia. Además, juramos aplicar nuestro conocimiento para curar, no para hacer daño. Soy enteramente inocente de lo que se me acusa». Volví a sentarme. La gente de Tommy murmuraba, no del todo convencida, lanzándome miradas de horror y suspicacia. Torion hizo un gesto afirmativo y se inclinó hacia delante. «Según entiendo», dijo, «el acusador era el jefe médico de la fortaleza en Noviduno hasta la llegada del acusado. ¿Puede decirme alguien en qué consistía su tarea?» «Mi cliente ha practicado el arte de Apolo toda su vida», dijo el abogado serenamente. Como su padre antes que él, trataba sin temor a los enfermos, aliviando sus dolores, calmando. «Sí, sí. ¿Pero qué tipo de trabajo hacía?», preguntó Torion, «¿Hay testigos?». Sebastián se levantó lentamente. «Su excelencia el nobilísimo Sebastián, duque de Escipia», anunció el Ujier. «Excelencia», dijo Torion, dedicándole la sonrisa de sus dientes torcidos, «estoy encantado de conocer a una persona tan eminente. Me honra que hayas considerado apropiado venir a este tribunal». Sebastián hizo un gesto displicente. «¿Puedo declarar en nombre del acusado?», preguntó, «un caballero de tu alcurnia puede declarar en favor del diablo». Sebastián comenzó a vituperar violentamente a Janto por torpe e incompetente y a elogiarme a mí. El año anterior a la llegada del estimadísimo Caritón, el hospital de Noviduno trató a 83 pacientes, de los cuales 72 murieron. El año pasado trató a 148, de los cuales 102 se recuperaron. Además, el número de hombres enfermos de mis tropas ha disminuido en forma considerable. «Valoro enormemente los servicios de Caritón. Es un médico excepcionalmente hábil y dedicado, y la chachara sobre hechicería es un disparate». Sebastián se sentó. Torion asintió varias veces con un gesto a las palabras de Sebastián. «Tuviste la bondad de decir lo mismo en una carta que escribiste a mi predecesor, Excelencia», dijo cuando Sebastián terminó de hablar. «Bien, Janto, como jefe médico, efectuó un trabajo deficiente. Llega Caritón, lo reemplaza, y hace un buen trabajo. Este señor Diocles cae al Danubio, tiene neumonía, Janto lo trata y muere enseguida. Janto culpa al enemigo que lo suplantó, eminencia». Exclamó el abogado. Janto se hirió boquiabierto, agitado. «Calla». Le gritó Torion con impaciencia. «No puedes ocultar el hecho de que tu cliente tiene animadversión contra el acusado. ¿Tienes alguna prueba que relacione a Caritón con la muerte?». «Es un brujo», afirmó Janto, levantándose de un salto antes de que el abogado pudiese hablar. Aferrado a la reja como si fuese un arma que pensaba arrojarme, habló escupiendo las palabras, mirando a todos airadamente, desafiándolos a que lo llamasen embustero. En la fortaleza todo el mundo lo sabe. Sus propios esclavos se jactan de ello. Obtiene sus curas por hechicería. Mutila cuerpos de animales, y también de hombres. Un murmullo exaltado recorrió los bancos, «Tengo testigos que pueden corroborarlo». La voz de Janto se elevaba a pesar de los esfuerzos del abogado por calmarlo y lograr que presentase sus pruebas con mayor eficacia, alárico y ursació, aquí presentes, examinaron el cuerpo de un hombre, un soldado cortado por este mago castrado con algún fin de enigromancia. Lo vi hacerlo con mis propios ojos y ellos pueden jurar que lo hizo. Exclamaciones de horror. Ignoraba que Janto había conseguido algunos testigos de mi disección. Imaginaba que el encuentro sería entre él y yo. La evidencia no me favorecía. Torion hizo caso omiso de ella. «¿Pueden jurar, quizás, haber visto un cadáver con señales de haber sido objeto de cortes? ¿Jurarás, como has dicho, que viste a tu colega diseccionando el cuerpo? ¿Era el cuerpo del muerto, Diocles? ¿No? ¿Cómo sabes, entonces, que los cortes no se efectuaron como parte de un procedimiento quirúrgico habitual? ¿El acusado es un cirujano, supongo? Muy bien, entonces. ¿Están dispuestos a jurar tus testigos que las señales de cortes que vieron eran nigrománticas, no efectuadas antes de la muerte en un intento de salvar la vida del paciente? Los testigos dieron muestras de nerviosismo e incertidumbre y agitaron la cabeza. «Yo lo vi cortar el cuerpo después de morir». Exclamó Janto, lo cortó en un cuarto trasero del hospital de Noviduno, durante la noche, cuando pensaba que nadie lo vería. Pero miré por el ojo de la cerradura y lo vi. Más murmullos entre los bancos. Torión ordenó silencio levantando una mano. «Aun cuando aceptase tu declaración de que los cortes tuvieron lugar después de la muerte y dado tu manifiesto odio contra el acusado, no veo por qué debo. ¿Puedes presentar alguna evidencia de que fue parte de una actividad nigromántica y no una disección médica de rutina? Desde luego que estas disecciones existen. Cualquier hombre educado sabe que los médicos expertos suelen realizar esas operaciones para determinar cómo tratar enfermedades semejantes en el futuro. ¿Has leído a Galeno, o a Herófilo? ¿Qué? Y eres médico. Puedo ver con claridad que eres tan inepto como afirma nuestro respetado duque. ¿Tienes alguna otra prueba? Todo el mundo sabe que es un brujo. Puedo llamar a testigos. Lo que dice todo el mundo no es evidencia. ¿Tienes pruebas de que haya hecho amuletos mágicos para alguien, o maldecido a alguien para que se ponga enfermo, o de que haya practicado la astrología? ¿No? Muy bien, queda cerrado el caso. Tumulto en la sala. Torión levantó la voz y prosiguió. Y pido indemnización por daños a Janto, hijo de Policles, por formular un cargo malicioso y sin fundamento contra el excelentísimo Caritón. Asesor, ¿hay algún otro asunto para esta mañana? Bien, se levanta la audiencia hasta esta tarde. Janto y su abogado empezaron a protestar. Janto lloraba, golpeando la reja con los puños. La multa impuesta por calumnias era considerable, y llevaba gastado ya mucho dinero en sobornos y en abogados. Las pérdidas lo arruinarían. Además, había perdido su puesto y era poco probable que obtuviese otro después de quedar marcado como inecto. Corrió hacia el estrado, dispuesto a pedir misericordia, pero Torión hizo una señal a los Ujieres, que lo detuvieron. Lo siguió el abogado, mirando a Torión por encima del hombro. La concurrencia se levantó sin dejar de discutir ruidosamente. Torión, sentado en su sillón, con los dedos hundidos en su cinto, silbaba en voz baja. Al cruzarse nuestras miradas me dirigió una sonrisa. El público se había retirado y Sebastián y Atanarico se levantaron para acercarse a Torión. Yo fui tras ellos. Estimado Teodoro, le dijo Sebastián estrechándole la mano. No pierdes el tiempo. Torión estrechó la mano de Sebastián con una amplia sonrisa. Bastantes discursos sin sentido tuve que escuchar cuando era asesor. No veo por qué tener que soportarlos ahora que soy gobernador. Además, creo que habría identificado a ese hombre como un embustero y un tramposo aún sin conocer el caso de antemano. Bien, supongo que Caritón les ha dicho que es un viejo amigo mío. Permítanme un instante, dijo. Torión se acercó a mí y se detuvo, mirándome fijamente y agitando la cabeza con asombro. Por la gran Artemis. No te reconocía, Caritón. Eres tú, ¿verdad? Desde luego, respondí, y lo abracé. Después de responder con un abrazo fraternal, retrocedió un paso para volver a mirarme. Y con esas prendas, además, por el amor de Dios, pareces un bárbaro. Aquí hace frío durante el invierno. Tendrá que helar para que yo me decida a usar esa ropa. Sin dejar de pediros excusas, excelencias, dijo, mirando a Sebastián y a Tanárico, ambos con las mismas prendas. Hay que acostumbrarse a ellas. Aunque lo diga yo, creo que el juicio ha ido bastante bien. No quería que fuese demasiado evidente mi amistad con Caritón. Ahora todo el mundo pensará que soy un hombre muy instruido. Era Nerófilo y Galeno quienes hicieron disecciones, ¿no, Cantón? ¿Realmente hiciste una disección, o ese tipo lo inventó? Si es cierto, fue algo muy estúpido. Nunca me he sorprendido tanto en mi vida como cuando supe que vendrías aquí por un juicio por brujería. Justamente estaba a punto de enviarte una carta, invitándote a visitarme, cuando el asesor me dice. Pero señor, este mismo Caritón debe venir aquí la semana que viene. De todos modos, nos hemos librado del problema. Tendrás que venir a comer conmigo, así podemos hablar. Si los eminentísimos nos disculpan. Se volvió hacia Atanárico y Sebastián, aún sonriendo. No he visto a mi amigo en cuatro años. Crecimos juntos. Eso nos ha dicho, dijo Sebastián. Parecía un poco desconcertado. Entonces nos disculparéis. No obstante, estoy encantado de conocerte, Excelencia, y a ti, nobilísimo Atanárico. Tendrás que perdonarme anoche no reconocí tu nombre. Lo recordé después de que hubieras partido. El ilustrísimo Euterio te mencionó, diciendo que podía confiar en tu ayuda si tenía algún problema con los godos. Tengo entendido que ahora se están desplazando a través del río, aunque no en esta provincia. Me complacería que me honraséis con vuestra estimadísima compañía en la cena, Excelencias. Tengo mucho que aprender si he de hacer un buen trabajo aquí. Sebastián y Atanárico se inclinaron y murmuraron que estarían encantados de acompañarnos en la cena. Torión respondió con una inclinación y se lo agradeció. Luego me arrastró afuera rápidamente, a la parte de atrás de la prefectura, donde tenía su residencia. Uno de los escribas del tribunal nos seguía, pero tan pronto como cruzamos hacia la casa, Torión lo miró fijamente. —¿Qué estás haciendo aquí? —le preguntó. El escriba lo miró atónito y le alcanzó algunos papeles. Torión se los arrebató, ¿por qué me los muestras? —dijo, echándoles un vistazo. —Los miraré más tarde. Se los devolvió bruscamente. —Quiero hablar con mi amigo y no quiero que me molesten, anunció en voz alta, mirando al escriba y a dos o tres esclavos de la prefectura que habían ido tras él. Se inclinaron y se retiraron rápidamente. —Pero he invitado al duque Sebastián y al agente Atanárico a cenar. —Ocupaos de eso. —gritó a los esclavos que se alejaban, y éstos volvieron a inclinarse. Torión me cogió del brazo. —Aquí nunca respetan tu intimidad, me dijo, arrastrándome hacia el edificio, por los santos apóstoles, Caritón, no sabía que tuvieras amigos tan poderosos. —Deberías haber visto la carta de Sebastián. Y la de la agente Atanárico. Según ellos, eres la reencarnación de Hipócrates. No sabía qué pensar. Subimos un piso por una escalera tallada cuyas paredes de yeso reflejaban paisajes marinos. Otro tramo más empinado con paredes y barandillas lisas nos condujo al sector de los criados. —Comeremos con Maya. —Nos espera, explicó Torión cuando llegó al final y se detuvo, un poco agitado. Abajo es imposible tener intimidad, con gente entrando sin cesar. ¿Puedes mirar esto, mirar este otro documento, excelencia? Su excelencia no verá a nadie hasta la tarde. El último comentario se dirigió a una de las esclavas que salió de su cuarto para ver quién hablaba, tragó saliva, hizo una reverencia y entró de nuevo. Torión recorrió el corredor, se detuvo de forma tan brusca que choqué con él, y golpeó una puerta. Esta se abrió al instante. Torión era el mismo. Mi Maya había cambiado mucho. El pelo que recordaba rojizo era gris, y parecía más menuda y reseca como un trozo de cuero. Sus ojos pasaron por Torión para fijarse, muy abiertos, en los míos. Se fue hacia atrás para que pudiéramos pasar, cerró la puerta y echó el cerrojo. —¡Querida mía! —murmuró mientras seguía mirándome. —No la reconocí, le dijo Torión. —¡Ay, mi pobre querida! —exclamó Maya, y me abrazó poniéndose de puntillas. —¿Había crecido yo tanto? ¿O ella había encogido? El juicio marchó perfectamente, le explicó Torión, y entró en el cuarto sin esperar a que Maya me soltase. Era bastante amplio, las paredes estaban pintadas de color anaranjado y había una cama, un triclinio y un taburete junto a una mesita cargada de golosinas. Torión se sentó en un extremo del triclinio y cogió un racimo de uvas de la mesita. El hombre que formuló el cargo era la expresión misma del despecho y la envidia, y todos vieron cómo odiaba a Cantón. Y el honorable duque se presentó en persona con ese hombre, Atanárico, habló de lo maravillosa que es Caritón y de toda la gente a la que ha curado, y dijo que es el médico más inteligente a este otro lado de Alejandría. —Debo reconocer algo, Caritón, y es que has hecho un trabajo magnífico con tu medicina. Yo no sabía qué pensar. Maya aún me tenía abrazada. Había apoyado una mano sobre mi mejilla y me miraba detenidamente. Entonces agitó la cabeza. —Mi pobre querida. Volvió a decir, y eras una muchacha tan bonita. —Déjala tranquila ahora. Le dijo Torión. —Que busque su camino sola. Ven a sentarte. Dios eterno. Lirones rellenos. ¿Realmente estás celebrando algún acontecimiento? —Es por el reencuentro, dijo Maya apartándose de mí. —No tengo mucho en qué gastar mi dinero, ¿no? Y no te gusta que lo dé todo a la iglesia. Me senté en el otro extremo del triclinio y Maya ocupó el taburete. —¿Qué es esto del dinero? —pregunté, es el sueldo de Maya, explicó Torión. —Como ama de llaves. Miré a los dos. —¿No me dijiste que la habías liberado? —No. —Pues la liberé. La heredé cuando papá murió e hice redactar los papeles de inmediato. Aunque no hay mucha diferencia. También liberé a Filoxeno y lo nombré Capataz de la Granja. —¿Te acuerdas de Filoxeno? —Por supuesto. Maya, qué alegría me da beber por tu libertad. Déjame brindar ya. Maya sonrió sin parecer muy convencida, sirvió un poco del vino que había en una jarra, ya mezclado, y dijo. —Aunque, como bien dice su excelencia el señor Teodoro, no hay mucha diferencia. Me eché a reír. Había olvidado la afición de Maya por los títulos. Por mi Maya, brindé levantando mi copa, por el pis de Éfeso, una mujer libre. Con una nueva sonrisa, Maya sirvió vino para ella y luego para Torión, con quien brindó. Mientras comíamos los lirones rellenos, Torión conversaba, informándome sobre las propiedades en Éfeso, y sobre todos los esclavos y servidores de la casa, así como sobre sus amigos y sobre Constantinopla. Sabía que tarde o temprano el diálogo se centraría en mí. Intuí que sería difícil. Maya me miraba en silencio, sin comer mucho. Tenía los ojos envejecidos, uno más que el otro. Parecían estar húmedos y advertí que se los frotaba de vez en cuando, como si le ardiesen. Hubo una pausa en la conversación, cuando Torión engulló otro liron relleno y Maya notó que yo le miraba el ojo. Con una sonrisa me preguntó, ¿podrás darme un remedio? Estaba pensando en algo, le contesté, y era verdad. Estoy segura de que será eficaz, dijo serenamente. Creo que debes de ser muy buena médica. ¿Y eres feliz, querida? Sí. Me miró suspirando hondamente, sin dejar de examinarme con nostalgia. Quería que volvieras a casa. Quería verte casada. Lo sé. Ojalá, ojalá pudiese casarme y seguir ejerciendo mi arte. Pero no puedo. He tenido que elegir entre las dos cosas. Maya asintió, nunca creí que volverías. Cuando abandonaste FSO le advertí a Torión que era para siempre. Me dijo que no fuese tonta. Y ahora me parecéis tontas las dos, intervino Torión. No sé qué tiene de maravilloso este arte, pero en cierto modo estoy orgulloso de que haya ido tan bien, Caritón. Pero lo has aprendido, lo has practicado, y hace más de cinco años que te fuiste. No veo por qué no puedes volver ahora y casarte. Y no mantengas esa terquedad de mula. Has perdido un poco de tu belleza, pero no hay nada que unos meses de cuidados y un poco de maquillaje no puedan curar. Eres todavía bonita y bastante joven. Yo me ocuparé de que recibas la mitad de nuestra herencia como dote. Puedes casarte con quien quieras y poner tus propias condiciones. Hasta podrás jugar a médicos en tu casa. Sé que lo tenías planeado así. Bien, ¿qué problema hay? No está bien vivir sin una familia, fingiendo ante todo el mundo ser algo que no eres. ¿Lo saben tus propios esclavos? No, lo sospechaba. Es inútil. Y tienes dificultades, primero por el maldito arzobispo hereje, y ahora por esto. No era hereje, respondí con viveza. Entonces era un demagogo, primero agitando a la plebe y luego desafiando a las autoridades. Serás inteligente, pero nunca has tenido sentido común. No tendrías que haberlo asistido. Y haber hecho disecciones. Era buscarse dificultades. Pensé en hacerte detener por este cargo y luego dejarte escapar de la prisión. Creí que entonces entrarías en razón, pero no quería que torturasen a tus esclavos. No me gusta. Por lo menos, desde que Festino torturó a Maya. Me moriría si tuviera que volver a ser una dama, dije. No lo haré, deja las cosas como están, por favor, Torión. No quiero discutir. Simplemente, no te comprendo. ¿Cómo te sentirías si alguien te dijese que no es propio aceptar una gobernación, o una asesoría, o cualquier cargo, que no pudieses presentarte a un tribunal para asumir tu propia defensa, o que no fuese necesario tu consentimiento para tu matrimonio? ¿Que todo fuese dispuesto por otros y no por ti? ¿No harías todo lo posible por evitar semejante esclavitud? Sí, pero yo soy hombre. Bien, ante los ojos del mundo ahora también yo lo soy. Tú estás acostumbrado a tu libertad y yo a la mía. Y te aseguro que amo el arte quizá más que tú el cargo de gobernador. Te dije, excelentísimo, que no sería bueno, dijo Maya. Torión suspiró y me miró con preocupación. Estoy seguro de que no hay nadie en el mundo que tenga una hermana como tú. Muy bien, dejémoslo por ahora. Puede ser que un día te enamores y cambies de parecer. No hay nada como el amor para cambiar las ideas. Solo espero que entonces no sea demasiado tarde. Inclinada sobre su copa Maya sonrió, Caris querida, dijo. Come algo más. No has comido como Dios manda. Estás delgada como un palo, dijo Torión con aspereza. Chata y huesuda. ¿Qué haces en el hospital? Me invadió una ola de alivio. Me había zafado de aquello con bastante facilidad. Además, nunca había esperado el apoyo tácito de Maya. Nunca había aprobado mi medicina en Efeso. Les hablé a ambos del hospital. Hay algo que quiero saber, dijo Torión interrumpiendo mi relato sobre las dificultades con los medicamentos. ¿Puedes saber de qué sexo será un bebé antes de que nazca? La pregunta me desconcertó. Maya sonreía otra vez. Hipócrates dice que te lo indica la forma en que se coloca en el vientre. Pero en general los bebés se mueven mucho, de modo que no puedes estar del todo seguro. Maya seguía sonriendo. Los miré a ambos con recelo, ¿de quién es el bebé? Pregunté, mío, respondió Torión con orgullo. Espero que sea un varón. Podrían hacer una mujer parecida a ti y crearme infinidad de dificultades. Me quedé mirándolo atónita, preguntándome si había olvidado decirme que se había casado. No, yo lo habría advertido. Seguramente se trataba de una amante o concubina. Te felicito, le dije, ¿tiene madre esclava o libre? Libre, respondió muy satisfecho. Es hija de un panadero de Nicomedia. La conocí en los tribunales. Le he dado una buena dote en propiedades, de modo que si alguna vez me caso, quedará en buena situación. Pero de momento no pienso casarme. Me costaría mucho tener que separarme de Melisa. Torión calló, y su expresión era de alegría al pensar en su concubina, olvidando por un momento el mal comportamiento de su hermana. Creemos que el bebé llegará en septiembre, dijo. No podía dejar de sonreír al pensar en él. Melisa es una muchacha dulce, añadió Maya, más entusiasmada aún que Torión ante la perspectiva del nacimiento de aquel niño. Siempre había ansiado ser como la abuela de los hijos que yo tuviese, pero uno de Torión, aunque fuese ilegítimo, era totalmente aceptable. Bendije para mis adentros a aquella desconocida, Melisa, pues gracias a ella mi familia me daría menos trabajo. Espero, por ti, que sea varón. Si me presentas a Melisa haré lo que pueda para ver si puedo predecir el sexo del bebé, pero ninguno de los métodos es realmente fiable. Con todo, puedo recomendar otras cosas que la hagan sentirse más cómoda, si lo necesita. Si quieres, trataré de trasladarme desde Noviruno para asistirla en el parto. Torión asintió sonriendo. Le dije a Melisa que acudiría a la mejor partera o al mejor médico de la provincia. Al parecer, eres el mejor médico. Y ya he pensado en llamar a mi hijo Caritón. Volví a Noviruno una semana más tarde, completamente extenuada. Torión y Maya por sí solos me encantaban. Torión me admiraba mucho por mi habilidad como médica y por mis contactos con ciertos sectores del poder. Me comentó que el ilustrísimo maestro de los oficios tenía muy buena opinión de Atanarico. La opinión de éste tenía la validez de un edicto cuando se trataba de asuntos de los godos. Estaba muy satisfecho de haber hecho amistad con él. Pero Torión, cuando estaba con otras personas, me producía una gran ansiedad. Nunca pronunciaba mi nombre, y de todos modos siempre me había llamado Caritón, pero solía referirse a mí en femenino. Sin duda, muchos hacen lo mismo al referirse a los eunucos, pero sólo para ofender. No sucedía a menudo y no siempre había seguridad sobre lo que decía, pero bastaba para ponerme muy nerviosa. Atanarico advirtió el desliz y me preguntó a solas si Torión era el hombre que habías mencionado. No llegué a comprender qué había querido decir hasta que recordé mi confesión sobre los tormentos del deseo. «No, por el amor de Dios!» exclamé. «Es sólo un viejo amigo». Atanarico me miró con aire pensativo y yo traté de fingir despreocupación. Sabía, sin embargo, que estaba capacitado para percibir cosas como aquella y me pregunté si ahora adivinaría la verdad. Me preocupaba lo que sentiría yo si descubría mi secreto, pero Atanarico no habló más del asunto. La verdad era que partió a todo galope a hacer una inspección de las postas dos días después del juicio. Sebastián permaneció en Tommy, donde pensaba pasar aproximadamente un mes clasificando las provisiones para sus hombres. Yo me vi obligada a volver al hospital lo más pronto posible porque mediados de verano es una época de enfermedades contagiosas. Antes de partir, conversé con Sebastián sobre Janto. «Ahora que ha visto rechazada su demanda, no es necesario despedirlo», dije. «No me importa que siga trabajando bajo mis órdenes, siempre que no se entrometa con mis pacientes». Sebastián se quedó mirándome y luego me dirigió una sonrisa irónica. «¿Por qué esa condescendencia cristiana?» Pregunto. «El hombre es tu enemigo. Quería hacerte torturar y matarte. Además, ya lo he despedido». Me encogí de hombros. A menudo recordaba la forma en que lo arrastraron llorando fuera de la corte. Me pregunté si tendría dinero suficiente para pagar sus multas. «En parte tuve la culpa», dije a Sebastián. «Obré mal, lo suplanté, lo traté con arrogancia, lo humillé y critiqué sus métodos. No tiene la culpa de ser tan mal médico, pues no es responsable de su propia formación. Además, creía verdaderamente que yo era un hechicero y que maté a su amigo. No quiero que lo tortures porque no pueda pagar». Sebastián rió, «Yo intejervite esteleris que puré». «Bien, si lo pides, puede volver contigo. Le enviaré una carta con esa noticia. En este momento está en Noviduno, recogiendo sus cosas. Pero le diré que fuiste tú quien intercedió por él y quizá no quiera volver. He visto antes odios como estos. Es un veneno mortal, y no mata a su objeto sino a quien lo siente. Aunque tú no sabes nada de estas cosas, ¿no?» Me dirigió una mirada llena de afecto y escribió la carta. La cogí, monté mi caballo y volví a casa. No cubrí toda la distancia al galope. El caballo no lo habría soportado, pero lo hice correr más que durante el viaje a Tommy, acompañado por Sebastián, y llegué a la fortaleza hacia el mediodía del segundo día después de abandonar Tommy. Cuando atravesé el fuerte, varios de los soldados me dirigieron vivas y me saludaron, encantados de verme regresar, satisfechos de que estuviese en libertad. Tal vez fuese un hechicero, pero, como médico, me preferían a mí antes que a Janto. Devolví los saludos, pero no me detuve hasta que llegué al hospital. Arbecio y Édico salieron corriendo a mi encuentro con grandes sonrisas y griega felicitaciones. Sentí que volvía a casa. El hospital estaba tranquilo. No había casos de peste, al menos por el momento. Examiné a un par de pacientes que habían llegado durante mi ausencia y también a algunos de los que estaban enfermos cuando partí. Sólo uno había muerto. Arbecio y Édico habían hecho un trabajo impecable, como siempre, y los felicité. Ellos me elogiaron por mis enseñanzas y Édico abrió una botella de vino de Kios. «Lo compré para celebrar tu triunfo», me dijo. «Lo llevamos al jardín del hospital y nos sentamos junto a la fuente a beberlo. El sol era cálido, el quinquefolio, la genciana y mis amápolas florecían, y los mosquitos no eran demasiados. Conté a los otros algo sobre el juicio y se rieron. Janto volvió hace tres días», me dijo Arbecio. «Afirmó que le habías lanzado un maleficio al gobernador. Y vino aquí e intentó robar algunos de nuestros medicamentos. Le dije que se fuera o lo denunciaría ante Valerio». Vociferó improperios horrorosos. «Le impusieron una multa por falso testimonio», expliqué a mis colegas. «Probablemente necesita el dinero». Le pedí a Sebastián que le devolviese el cargo. «¿Qué?» Soltó Édico mirándome con asombro. «Se lo aclaré». Arbecio y Édico parecían contrariados. «Es un hombre peligroso», precisó Édico. «Yo preferiría tenerlo lejos. Es tu enemigo». «No me gusta tener enemigos», dije. «Estoy dispuesto a olvidar la acusación si él lo desea, y seguramente lo deseará si le restituyen el puesto». No parecían muy convencidos, pero callaron. Terminé mi vino y me levanté, diciéndoles que tenía que llevarme el caballo y dejarlo en la cuadra. En casa, su herido y Redagunda estaban tan contentos de verme como Édico y Arbecio. Alguien les había dicho que estaba de regreso y ambos me esperaban junto a la puerta. Su herido llevó el caballo a la cuadra y empezó a almohazarlo. «He puesto agua a calentar por si quieres un baño, amo», me dijo Redagunda con una sonrisa tímida, «y además hice tortas de vino dulce y compré vino de kios para ti por habernos librado de los tribunales». «¿Qué buena eres?», le contesté. No había advertido que hubiera tanta gente que observaba mis preferencias hasta el punto de preparar golosinas y comprarme vino de kios. Durante todo el tiempo que pasé Entomi no me había bañado normalmente, pues era difícil estar sola, y después del viaje a caballo estaba muy sucia. Me sentía agradecida, era yo misma otra vez. Entomi había avanzado por una cuerda floja entre Caris y Caritón, pero ahora estaba de nuevo en tierra firme. Con una sonrisa dirigida a Redagunda entré en mi casa. Esta me siguió, pero ya no sonreía. «Esta mañana ha venido el malvado de Janto», me dijo. «¿Qué quería?» «Quería saber cuándo volvías. Tal vez pensase en pedirme que intercediese por él ante Sebastián. En otras ocasiones se había tragado ya el orgullo. En ese caso, bastaría entregarle la carta para acordar la paz. La idea me agradaba y sonreí, «Bien, avísame si vuelve. Estoy dispuesto a hablar con él». Después de dejar la carta sobre la mesa me dirigí al cuarto de baño. Constaba de un único cuarto, pequeño, pero aislado. Redagunda puso el agua para mi baño en una pila detrás del horno. Esta pila se apoyaba contra la pared de la cocina, de manera que era posible hacer correr el agua caliente desde el interior del cuarto de baño. Redagunda llenaba siempre un ánfora con agua fría de la fuente y la dejaba junto a la pila para que yo pudiese mezclarla a solas. El cuarto tenía dos puertas una era la entrada desde la cocina y la otra era la que Redagunda utilizaba para vaciar el agua sucia en el jardín. Yo cerraba ambas con cerrojo. Había además un taburete, un estante para el aceite y la estrígila, y un par de ánforas vacías en un rincón. Aquel día mi toalla estaba colgada encima de ellas, lo cual me sorprendió, ya que Redagunda solía dejarla junto a la pared opuesta para que se calentase. Pero el día era caluroso. Derramé agua caliente en la pila y oía Redagunda al otro lado de la pared abandonar la cocina para buscar más agua fría del pozo. Me quité las botas de montar, dejé caer mi capa sobre el ánfora vacía, me aflojé el cinto, me quité los pantalones que olían a sudor de caballo y metí las manos bajo mi túnica para abrir el corsé. Comprobé la temperatura del agua, le añadí más agua fría y me quité la túnica. Estaba entrando en la pila cuando oí un ruido a mis espaldas, un grito ahogado de sorpresa. Al volverme, vi a Janto de pie detrás de la ánfora. En una mano sostenía la toalla que lo había ocultado, y en la otra, un cuchillo de larga hoja. Dios mío, pensé y por un instante no pude moverme, paralizada de sorpresa. Retrocedí entonces hasta el borde de la pila y cogí mi túnica, tratando de cubrirme con ella. Sentía náuseas. Es demasiado tarde, susurró Janto y exhibió su desagradable sonrisa. He visto ya bastante. Nunca he oído hablar de ningún eunuco con todo cortado y además con un agujero. Pareces mucho más interesante de lo que imaginaba. Caritón. ¿Cómo has entrado? Murmuré. Tenía que hablar bajo, pues temía que me oyesen mis esclavos. Por la puerta trasera. Tu esclava la dejó abierta mientras preparaba el baño. Pensaba esperar hasta que estuvieses en el agua y matarte entonces. Pero no creo que te mate ahora. Sería un despilfarro. Vete, dije alzando algo la voz. Su herido estaba en la cuadra, y Redagunda había ido al pozo. Solo podrían oírme si gritaba. Le he pedido ya a Sebastián que te restituya tu cargo y accedió. Te pagaré lo que quieras para que guardes este secreto. Sabes que recibo dinero de los godos. Te lo daré todo si callas. Ah, pagarás. Dijo Janto, sonriendo siempre, ¿quién eres en realidad? ¿Una de las amantes del duque? No. No está enterado. Nadie debe enterarse. Sería el fin de tu carrera como médico de la fortaleza, ¿no? Te devolverían a tu familia cubierta de oprobio, o a tu amo, tal vez. No eres esclava de nadie. Probablemente no tenga importancia. Bájate la túnica. Quiero mirarte. Empujando con una rodilla el ánfora se adelantó y se detuvo delante de mí, mirándome. Yo estaba inmóvil, aferrando mi túnica, paralizada. Janto apartó la túnica con la punta de su cuchillo, miró mi pubis y levantó muy despacio el cuchillo, reuniendo los bordes de la túnica hasta que la punta del arma quedó apoyada en mi garganta. Me puse a temblar y sentí que se me enrojecía el rostro. ¿Eres bonita? Dijo, algo delgada, pero con buenas formas. Tendría que haberme dado cuenta de que eras demasiado hermosa para ser un eunuco. Esos ojos grandes y hermosos. Janto hizo un gesto de desprecio. Me pagarás todo lo que ganes con los godos. Su voz era implacable. Me restituirás en el cargo. Y dormirás conmigo. No. Sí, ¿qué harías si te poseyese ahora y aquí? ¿Gritar? Entonces se enterarán todos, aun si no te mato. Si te ven así, toda la guarnición sabrá que eres mujer. Y aquí termina todo para ti. Janto lanzó una carcajada. Por todos los dioses. Jamás soñé con algo como esto. La forma perfecta de ponerte en tu lugar. Janto introdujo las manos entre mis muslos. Podría haber razonado con él. Podría haberle dicho que era de familia noble, que lo pagaría caro si descubrían la violación. Después de todo, a un verdugo que había conducido desnuda a la muerte a una mujer acusada de adulterio lo quemaron vivo por su insolencia. Podría haberle dicho que el gobernador era mi hermano y que era fácil imaginar lo que le sucedería a un hombre que violase a la hermana del gobernador. La verdad era que no sabía con certeza si quería razonar con él o simplemente verlo muerto, pues no podía soportar que me tocase. Al moverse él, me moví yo. Arrojé mi túnica sobre su cabeza, envolviendo el cuchillo entre sus pliegues y al mismo tiempo le puse la zancarilla y lo golpeé en la cara. Tenía la fuerza de mi desesperación y él estaba desprevenido por su lujuria y su deseo, de modo que cayó al suelo de espaldas con un grito ahogado. Le di unos puntapiés en los genitales y le arranqué la túnica. Gimiendo de dolor, se incorporó sobre las rodillas. Aunque con mis pies desnudos no podía haberle causado tanto daño. Con su mirada de basilisco, llena de odio, se levantó lentamente. De nuevo salté sobre él y lo derribé. Le hundí el cuchillo exactamente debajo de la axila, llegué a la gran arteria que pasa al brazo, y tras un leve giro saqué el arma. Janto dio un alarido y su sangre brotó sobre mí. Di un salto hacia atrás y Janto se volvió de bruces. Quedé allí, desnuda, temblorosa, con el cuchillo en una mano. Alguien llamaba a la puerta. Amo. Era la voz de Redagunda, seguida de la de su herido, gritando amo, sí, respondí vagamente. Ellos dejaron de golpear y me hicieron preguntas a gritos, ¿qué había sucedido, si estaba herido? Tenía que vestirme. Cogí mi túnica, pero estaba empapada en sangre, como todo lo próximo a mí. Me metí en la bañera, me quité algo de la sangre con agua y me cubrí con mi capa. Por fin abrí la puerta. Su herido y Redagunda entraron rápidamente en el cuarto y Redagunda lanzó un grito. Estaba oculto ahí, les dije. Trató de matarme. Se había escondido detrás de la ánfora. A los ojos del campamento, yo era un héroe. Me habían absuelto del cargo de asesinato por magia y había intercedido con toda magnanimidad por mi acusador. Janto me había odiado y había regresado con sed venganza. Lo que era peor, Janto no me había atacado abiertamente, sino que preparó una celada con la mayor cobardía. Yo, valientemente, le había quitado el cuchillo para matarlo. Hasta Valerio estaba impresionado. Cuando Sebastián recibió la noticia, me escribió una carta elogiosa e hizo chistes sobre mi superioridad sobre Janto, que no logró salvarse de su último baño. Janto, todos estaban de acuerdo, había tenido su merecido. Tal vez fuese así. Pero yo también me sentía culpable. No sabía si lo había matado para defenderme o bien para preservar mi secreto. Si hubiese sido un eunuco, por supuesto que Janto me habría matado. Hubiese sido muy sencillo esperar hasta verme lavándome el pelo o algo parecido y saltar sobre mí, matarme, abrir la puerta trasera y huir fuera del campamento. Venganza y huida. La violación reemplaza bien el asesinato, menos definitiva, pero más humillante para la víctima, y además Janto no era inmune a la codicia. Quizá podía haberlo disuadido de su ataque. Y si me hubiese negado a la extorsión, si hubiese gritado pidiendo socorro, no habría terminado todo en un hecho sangriento. No me gustaba pensar en todo aquel episodio. No volví a utilizar aquel cuarto de baño y quemé la túnica empapada en sangre. Valerio ordenó quemar el cuerpo de Janto y arrojarlo al Danubio, para alejar lo más posible el fantasma. Pero estaba casi segura de que nunca dejaría de atormentarme. Aproximadamente un mes después de matar a Janto, decidí comprar un esclavo más. Para entonces mi trabajo había disminuido algo. Hacía tiempo ya que los godos habían remontado el río para atravesarlo frente a Mesia, y no había casos de peste entre nuestras propias tropas. Tenía poco que hacer y disponía de tiempo para pensar en mi casa. Redagunda llevaba el embarazo ya muy avanzado y esperaba el hijo para dos meses después. No podía cumplir muchas tareas de las que hacía antes, como ir a buscar agua y lavar, a pesar de que, por suerte, no tenía demasiados problemas de mareos y demás. Pensé en comprar una adolescente de unos doce años que la ayudase a hacer las compras y a cuidar del bebé una vez que éste hubiera nacido, lo cual requeriría una casa más amplia. En todo caso, me alegraba deshacerme de aquella, pues nunca había podido volver a entrar en el cuarto de baño, que mantenía cerrado como una tumba. Muchos traficantes recorrían el río con esclavos. Inferí que los godos de Mesia estaban vendiendo a algunos de sus hijos para reunir el dinero necesario para instalarse. Siempre me pareció algo trágico que un padre vendiese a su hijo, pero solía ocurrir y había ocurrido antes, como la enfermedad y la guerra, de modo que no me preocupaba demasiado. Una hermosa mañana de principios de agosto partí de la fortaleza hacia el mercado cercano a los muelles y busqué algo conveniente. Un barco cargado de esclavos estaba amarrado junto a la orilla. Estaba techado con junco y lo vigilaban algunos guardias. El traficante había bajado al mercado, y estaba comprando alimentos para su mercancía. Cuando le dije a un guardia lo que quería, corrió a avisar a su amo. Al cabo de un instante apareció un hombre rubio y corpulento, y de cara sonrosada. Su sonrisa era zalamera, pero no dejaba de observarme como si quisiese calcular los meses que disponía. Los eunucos tienen mucho valor como esclavos, pero yo llevaba uniforme militar y no era probable que pensase secuestrarme en los muelles de Noviduno. ¿El prudentísimo desea comprar un esclavo? Me preguntó, sí, respondí. Una muchacha, preferentemente de unos doce años, obediente y capaz de cuidar niños. Claro, claro. Tengo muchas como lo que pides, aunque yo estaba pensando en llevarlos a Estrópolis. Hay mayor ganancia allí. Habrás de tener esto en cuenta, ¿eh? Si deseas subir a bordo. Subí a bordo y el traficante me condujo debajo del sector techado con paja. Estaba repleto de niños, demasiados para el espacio disponible. Su edad oscilaba entre los cuatro y los quince años, y todos estaban sentados en el suelo, los mayores encadenados en grupos de tres. Los pequeños, sin ataduras. El olor era nauseabundo. No se veía un solo manto y muchos de los varones tampoco tenían túnicas, sino sus harapientas prendas de godos. Sus pechos delgados permitían contarles las costillas. Su salud era deficiente, como si durante largo tiempo hubiesen pasado hambre y necesidades. Recordé los niños de los campamentos del otro lado del río. Sin duda parecían más sanos que los del barco, aunque estos procedían de Mesia, donde las condiciones tendrían que haber sido mejores. Al acercarnos el traficante y yo, nos miraron con aire esperanzado. Uno o dos sonrieron nerviosamente. Debajo de aquel tejado de paja hacía mucho calor. Las moscas zumbaban y el barco se mecía en el agua, pero el silencio de los niños era estremecedor. Una niña jugaba con un muñeco de paja y otra algo mayor mecía a un niño de unos cuatro años sobre su falda. El resto estaba inmóvil, esperando. Esperando, tal vez, que terminase la pesadilla y sus padres los llevasen a casa. «Aquí hay una que podría gustarte», dijo el mercader, señalando a la niña que tenía el niño en brazos. Era un ser delgado, pálido, con un pelo rubio casi blanco y muy sucio. Tenía los ojos muy abiertos. Le gustan los niños, como ves, y es muy comedida y obediente. Tiene trece años. La vendo por seis sólidos. Enseguida dijo a la niña, «Vamos, picara, siéntete bien. El señor quiere comprarte». Entonces entendía yo bastante del idioma como para saber lo que decía, a pesar de que lo hablaba mal. La niña se hirvió y me miró horrorizada. El niño la miró y se echó a llorar. «¿Es tu hermano?» Le pregunté. Me miró como si no comprendiese y repetí la pregunta en lengua gótica. Con los ojos muy abiertos de terror, negó con la cabeza, pero seguía aferrando al niño y él la abrazaba a su vez, llorando sin consuelo. El chico le ha cogido cariño, dijo el traficante. No tienes por qué preocuparte por deshacer una familia. Te daré cinco sólidos por los dos, propuse. Aunque no tenía la menor necesidad de un niño de cuatro años, ni contaba tampoco con espacio para él, en un instante decidí comprarlos a ambos. Habían perdido a su familia y se aferraban el uno al otro en su estado de esclavitud, y yo no quería separarlos. «Ocho», dijo el traficante. «Es un chico sano y muy guapo. Mira sus rizos rubios. Crecerá y será un hombre fuerte. Puedes enseñarle lo que quieras». Tomando al niño lo sostuvo erguido para darme a entender lo sano que estaba. El niño gritó aterrado y pataleó en el aire con unas piernas delgadas como palillos. El hombre lo devolvió a la chica, a la que se acerró como una sanguijuela. «Tengo ya un hombre», dije, decidida a no pagar a aquel cuervo más de lo necesario, ni un solo dragma más. Lo compro por compasión. Ninguno de los dos habla una sola palabra de griego y creo que tienen parásitos. 5. Después de regatear un poco el traficante me vendió los dos niños por cinco sólidos, suma inesperada para mí, pues sus precios de partida habían sido muy bajos. Había pensado pagar más que esa cantidad por una sola esclava. Pero el hombre tenía una carga mayor de lo que soportaba su barco y le preocupaba seguramente que el resto pudiese enfermar. Nos estrechamos la mano para sellar el trato, el mercader hizo limar las cadenas de la niña y sus guardias los retiraron a esperar en el muelle. Acto seguido, pagué el precio cinco pequeñas monedas de oro con la efigie de su sacra majestad, el Augusto Valente. De pie en el muelle, con el niño siempre en brazos de ella, los ojos de ambos reflejaban su temor y confusión. El traficante me preguntó si necesitaba ayuda para llevarlos a casa y le contesté que podía arreglármelas por mis propios medios. «Os he comprado a ese hombre», dije a mis nuevos esclavos en mi gótico torpe. «Tengo una esclava que pronto tendrá un hijo y necesita ayuda. Vosotros vendréis a casa conmigo. ¿Compraste también a Alarico?» Preguntó tímidamente la chica. «Sí. Si lo prefieres, es tu hermano. Vamos ya», dije señalando la colina. La chica la observó con aprensión, miró una vez más el barco y echó a andar. Después de avanzar varios pasos, depositó al niño en el suelo. Este le cogió una mano y comenzó a caminar con ella. Cuando llegamos a casa encontramos a su herido y Redagunda en la cocina. Antes de abrir la puerta los oí ya reír. Encontré a Redagunda sentada junto a la mesa de la cocina amasando pan. Su herido estaba haciendo un molde de cuna con la masa sobrante. Cuando me vieron entrar con mis compras se hirguieron, muy serios. Les había dicho que pensaba comprar a alguien más, pero al ver al pequeño se quedaron sorprendidos. «Esta es mi casa», dije a la niña, «siempre en mi mal gótico». «Aquí está su herido y esta es Redagunda. Tú eres». «Gudrum». Primero miró toda la cocina y luego dirigió su mirada sucesivamente a su herido, a Redagunda y a mí, «¿Eres hombre o mujer?» Me preguntó por fin. Su herido se echó a reír. «Es una mujer vestida de hombre», declaró el niño, alárico, con aplomo. Eran las primeras palabras que le oía decir. Su herido y Redagunda reían ante la ingenuidad de la criatura. Redagunda se levantó rápidamente y se le acercó, poniéndose de rodillas frente a él. «No es una mujer», le dijo, «es un mago muy sabio y poderoso. Tienes suerte de que te haya comprado. ¿Quieres pan de sésamo?» La boca del niño era un círculo de sorpresa. Me miró fijamente antes de volverse hacia Gudrum. «Me gustaría un bollo de sésamo», dijo dirigiéndose a Gudrum en lugar de a Redagunda. Esta rió y cogió dos bollos, uno para Alárico y otro para Gudrum. El niño mordió el suyo con fruición, pero Gudrum se quedó con su bollo en la mano, mirándome con recelo, lo cual no era raro, puesto que acababa de descubrir que su nuevo amo era un mago. «Soy un eunuco», le expliqué. «Tuve que usar el término griego, pues no existe en gótico, ¿sabes lo que quiere decir?» Ante su negativa, su herido se lo explicó y ella pareció horrorizarse. «No le harán eso a Alárico», dijo en un tono que sonaba como una orden. «Yo no hago esas cosas», le dije, pensando que me habría gustado poder hablar mejor. «He hecho un juramento. Yo curo». Decidí renunciar a balbucear en gótico y hablar en griego. «Redagunda. Dile que esta es su casa y que no le haremos ningún daño a ella ni a su hermano. Dales comida. Su herido, cómprales ropa limpia. Aquí tienes cinco sólidos. Si te sobra algo, cómprales ropa de cama. Y también unas botas», añadí. Ambos estaban descalzos. «No tienes por qué comprarles botas», dijo su herido. «Conseguiré el cuero y se las haré yo mismo». «Muy bien. Ahora vete», dije. Redagunda dio a los niños leche y más pan con queso, que comieron como si hiciese mucho tiempo que ayunaban. Luego la ayudé a lavarlos. Los godos no se bañan con frecuencia y ambos se asustaron al ver el agua caliente, pero cedieron. Yo estaba tan ocupada que ni siquiera pensé en nada al entrar en la sala de baño. Tenían piojos y los traté con una mezcla de hiedra y vinagre. El baño les quitó las pulgas. Ambos llevaban encima montones de parásitos, para los que prescribí el consumo de grandes cantidades de ajo y la aplicación de un ungüento de genciana. Gudrun tenía llagas causadas por las cadenas. Además, le habían pegado. Traté esas heridas mientras Redagunda les repetía que yo era el médico más inteligente de toda tracia. Su herido volvió con la ropa, y los niños no tardaron en estar sentados a la mesa con aspecto presentable, limpios y cómodos, mientras comían su ajo. Había un médico en el campamento del señor Fritigerno, dijo Gudrun. También él decía que comer ajo curaba las lombrices. Tal vez fuera yo, dije, pasando a otro asunto. ¿Por qué te vendieron tus padres? Tenía mucho interés en conocer su historia. Es verdad que los traficantes siempre han vendido esclavos godos. Pero una embarcación como aquella, repleta hasta la borda de niños muy baratos para vender, casi por el precio que se paga por vestirlos, es algo inusual. Y no era la única que había en el río. Pero creía haber visto mayor cantidad de barcos de lo habitual dirigiéndose a Istrópolis y a puertos del Mar Negro, pero hasta aquel momento no había pensado mucho en ello. Necesitábamos comida, señor, respondió la niña, dejando de comer su ajo. No teníamos nada. Mi madre dijo que por lo menos los romanos no nos dejarían morir de hambre. Los romanos me cambiaron por un perro, para que mi madre pudiese comérselo. ¡Dios misericordioso! ¡Exclamé, mirándola para ver si bromeaba! ¿Cambiar un ser humano por un perro? Redagunda estaba también asombrada. Mis padres me vendieron por un novillo de arado más una tremisis de oro, dijo. Eso fue antes de que la gente atravesase el río, declaró Gudrum. Vuelve a empezar, le dije, ¿eres del norte? ¿Huíais de los unos? Gudrum hizo un gesto afirmativo. Vinieron los unos y nos quemaron la casa, dijo con voz apagada, y luego me miró con curiosidad. Al cabo de una pausa prosiguió. Mataron a mi padre. Mi madre nos llevó a mí y a mi hermano antes de que llegasen los unos y nos ocultarnos en el bosque. Los unos nos buscaron durante un tiempo, pero luego se alejaron a caballo. Caminamos hacia el sur. Habíamos oído que el señor Fritigerno había acordado con los romanos que podíamos cruzar el río y encontrar tierras allí, donde no hay unos. Recorrimos una larga distancia hacia el sur. Mi madre vendió sus pulseras, compramos comida y yo recogí moras. Llegamos al río y las cosas mejoraron. Mi madre encontró otro padre para nosotros. Los unos se habían llevado a su esposa. El señor Fritigerno nos dio trigo para amasar pan. Yo recogí bellotas y juncos e intenté pescar. Mi hermano y yo atrapamos muchas ranas. Teníamos mucho alimento. Luego el señor Fritigerno dijo que podíamos cruzar el río y llevó carros para trasladar a los niños más pequeños, a los enfermos y todas nuestras pertenencias. Durante muchos días marchamos por la orilla del río, junto con muchos más, hasta que llegamos al lugar donde estaban los botes. Estábamos muy felices cuando llegamos. Embarcamos en un botecito que nos llevó a las tierras romanas de la orilla opuesta. Mas cuando llegamos no había comida. Mi nuevo padre trató de buscar algo, pero los romanos no se lo permitieron. Tenían muchos soldados allí y no permitían avanzar a nadie, y nos dijeron que teníamos que esperar hasta que nos asignasen tierras. Esperamos, pero no teníamos nada que comer. No encontrábamos ni bellotas ni ranas. La gente que llegó antes que nosotros se las había comido todas. Los romanos tenían mucha comida, pero pedían dinero por ella, mucho dinero. Mi madre vendió su capa y sus pendientes. Mi nuevo padre tenía una cota de malla y también la vendió. Tras cruzar, los romanos le habían quitado su espada. Después quisimos volver a cruzar el río, pero los romanos tampoco lo permitieron. Mi madre vendió mi collar y mi capa, y nuestros zapatos. Dijo entonces que moriríamos todos de hambre si no nos vendía a los romanos por comida. Me vendió a mí primero, pero todo lo que le dieron fue un perro, y cuando protestó se burlaron de ella. Me entregaron al hombre que nos vendió a ti. Él me ató con cadenas y me metió en el barco. Le dije que no las necesitaba, pero me las puso de todos modos. Traté de escapar y me azotó. Al árico estaba ya en el bote cuando llegué, en el suelo y llorando. Lo había visto antes en el campamento y traté de consolarlo. Se parece muchísimo al hermanito que tenía. Gracias por habernos comprado a los dos. No dije nada. De repente sentí que mis cinco sólidos eran sangre que me hacía culpable junto a los que habían ofrecido perros a cambio de seres humanos. La gente muy necesitada siempre ha vendido a sus hijos, pero la necesidad no la provocan los hombres sin escrúpulos simplemente para adquirir esclavos. Las tierras estaban prometidas a los godos y llegaban a cruzar el Danubio. Estaba segura de haber oído mencionar a Atanárico que ciertas partes de Tracia estaban ya destinadas a la colonización por parte de los terbingos. Traté de imaginar los campamentos que había junto al río en Mesia peores que los vistos aquella primavera. Masas de gente hacinada, viviendo en carromatos y refugios improvisados hechos de ramas y hojas, con unos cueros tendidos como tejados, alimentándose de gusanos y bellotas y lo que pudiesen obtener a precios escandalosos de la bien provista fuerza romana situada detrás de ellos. Gente muriendo de enfermedades, sin protección, sin prevención, con disentería, fiebre tifoidea, hidropesía. Gente sin agua potable para beber, sin intimidad. Niños llorando de hambre. Los muertos enterrados entre los vivos o bien arrojados al río. Y los romanos apoderándose de joyas, cotas de malla, ropa, y, gente. ¿Quiénes eran los romanos que hicieron esto? Pregunte por fin, ¿oísteis sus nombres? Gudrum asintió con los ojos muy abiertos. Los jefes de los soldados se llamaban Lupicino y Máximo. Y había un jefe llamado Festino, que no tenía soldados pero tenía que haber enviado alimentos. Es lo que dijo mi nuevo padre. Festino. En efecto, Torión me había dicho que ejercía como gobernador de Mesia. Era un hombre capaz de hacer aquello. Recordé a sí mismo lo que había dicho Sebastián sobre su codicia como jefe militar. Máximo era el duque de Mesia y yo no tenía datos sobre él, pero tenía que ser de la misma especie, pues de lo contrario Lupicino no habría podido causar tantos sufrimientos. Quedé muy impresionada por lo que contó aquella niña. Además, me daba miedo. No creía que Fritiger no pudiera soportar mucho más aquel trato. Sospechaba que debía de estar ya disponiéndose a organizar a su gente. Cuando atravesaron el río habían tenido que entregar las armas, pero seguramente no todos lo habían hecho. Serían más débiles que la fuerza opositora de los romanos, pero seguían armados y eran peligrosos. ¿O serían quizá mucho más débiles? ¿Cuántos habían cruzado? Sabía, por Atanárico, que había millares de terbingos. Alguien tenía que impedir aquello. Era evidente que las autoridades de Mesia conspiraban, pero Sebastián y Torión podrían tal vez hacer algo. ¿Y Atanárico? No podía creer ni por un instante que formase parte de aquel plan corrupto o que ya lo conociera. No lo había visto desde el juicio. Seguramente había descubierto cómo trataban a los lodos los jefes romanos y había volado a la corte de Antioquía para denunciarlos. Puede que en la corte ya hubieran promulgado leyes para poner fin a aquellas medidas vergonzosas de Festino y Lupicino. Sin embargo, la corrupción forma parte de la manera de gobernar un imperio, y puede resultar difícil obtener la atención de alguien en la corte. Además, yo sabía que Festino tenía amigos poderosos. Sería difícil dominar la situación. Sin embargo, a decir verdad, yo estaba en una posición tan buena como la de cualquiera para mover influencias. Era amiga del duque y hermana del gobernador de Escipia. Hablaría con ambos. —Guderum, dije, y callé enseguida, dada mi ignorancia de su idioma. Te quedarás aquí ahora. Te devolveré a tus padres más tarde, ¿cuándo? Redagunda, dile que no pienso aprovecharme de este trueque de personas por perros y que los devolveré a ella y a Alarico a sus padres tan pronto todos los terbingos estén instalados en sus propias tierras. Y dile que no todos los romanos son como Lupicino y Festino, y que pienso contar su historia al duque y al gobernador, a los que pediré que envíen alimentos a su gente. Redagunda me miró sorprendida un instante y luego, con una sonrisa radiante, hizo la traducción. Gudrun me miró a su vez, y su rostro se iluminó de esperanza. Cayó de rodillas y me besó las manos. —¿Me mandarás a casa? Preguntó, ¿mandarás comida río arriba? Alarico la miró también y luego corrió y me abrazó las rodillas, como si quisiera imitarla. Haré todo lo que pueda, les prometí en el idioma que ellos no comprendían, pero pude añadir en gótico. Todo lo que pueda hacer, lo haré. Tan solo esperaba que eso no fuese demasiado poco. Sebastián estaba aún en Tommy, ordenando las provisiones para el invierno, y desde luego Torión nunca se había ido de allí, por lo que decidí ir a la ciudad y conversar con ambos personalmente. Dije a Valerio que me tomaba un permiso por tiempo indeterminado, pero que, de todos modos, trataría de volver al cabo de una semana. A continuación, ordené los asuntos del hospital y lo dejé a cargo de Arbecio y Édico. Cuando les anuncié mi partida se quedaron encantados. Édico se había enterado por su familia de lo que sucedía en Mesia, y por las miradas que intercambiaron deduje que se lo había contado a Arbecio con toda la crudeza. Al principio no comprendí por qué no me decían nada. Después me di cuenta de que creían que la cruel explotación de los terbingos era lo que siempre había planeado Roma y que mis amigos Sebastián y Torión eran parte de este plan. Habían desconfiado de mí. Más aún, desconfiaban todavía de Sebastián y Torión y no estaban seguros de mi éxito, pero a pesar de todo me desearon suerte. Pedía a Arbecio que controlase de vez en cuando a mis nuevos esclavos, así como a Redagunda. Hecho esto, monté a caballo y partí. Llevaba una túnica más y mi bolsa de médico, y además veinte sólidos y algunas joyas godas por si se hacía necesario sobornar a alguien. Redagunda se quedó con una buena cantidad de monedas de cobre para las compras. Si no le alcanzaba, siempre podría recurrir al crédito para adquirir lo que necesitase. Llegué a Tommy en mitad de la tarde al segundo día de mi partida de Noviuno y me dirigí directamente a la prefectura. Allí los esclavos me dijeron que el gobernador no recibía a nadie. Les ofrecí dinero, pero se incomodaron y repitieron que en verdad era cierto que el gobernador había dispuesto no conceder audiencias a nadie. Les aseguré que yo sí sería recibido. Después de murmurar entre ellos, un esclavo desapareció para verificar si aquello era exacto, mientras yo permanecía de pie en la sala de espera común, y mi caballo estaba atado fuera, en la calle. Una persona más esperaba conmigo un anciano que me miraba con atención, sin duda porque me reconocía como el hechicero absuelto por Torión. Pasados unos minutos, la puerta se abrió de par en par y apareció Torión corriendo, con la guarda de su manto torcida y el pelo revuelto como una escoba. Caritón. Me saludó a gritos, abrazándome. Gracias a Dios que has venido. ¿Cómo has llegado tan pronto? Te mandé a buscar esta misma mañana. Tragué saliva sin comprender y Torión lanzó una carcajada a la vez que me arrastraba fuera del recinto. Mi compañero de espera intentó entregarle su petición, pero Torión lo rechazó irritado y le espetó. Mi concubina está de parto y este es el médico que viene para atenderla. ¿Y quieres que lea un papelito? Apártate. Ah, atiné a decir mientras seguía a Torión. La situación de los godos tendría que esperar. En realidad, no necesitaba haberme llamado y, de haber llegado respondiendo a su mensaje, habría sido demasiado tarde, aún recurriendo a la posta imperial, como había planeado Torión al enviarme un correo autorizado a traerme. Melisa, una muchacha muy dulce, como había comentado Maya, aunque no excesivamente lista, dio a luz un varón lleno de salud unas dos horas después de mi llegada. Contaba ya con una comadrona perfectamente capacitada y el nacimiento se produjo sin ningún contratiempo. No tuve que hacer nada, excepto mezclar unas soluciones para la higienización y unas bebidas calmantes para más tarde. Así pues, me sentía satisfecha por haber estado presente en el nacimiento de mi sobrino. Era un niño hermoso, con el pelo oscuro y rizado en todo el cráneo, y gritó indignado tan pronto como emergió al mundo, amamantándose con gran energía una hora después. Evidentemente no era prematuro, como yo había temido. Torión y Melisa habían hecho mal los cálculos. A veces pienso que los diez meses estimados por Hipócrates para la gestación son erróneos. A menudo puede ser menos prolongada. Maya había estado ocupada ayudando a la comadrona, llevando agua y otras cosas, y cuando Melisa quedó cómodamente instalada después del parto, corrió a buscar a Torión. Este esperaba en su habitación y llegó a toda carrera. Al ver a Melisa con el bebé en brazos sonrió, temblando de alegría, y acarició la cabeza de su hijo. Besó a Melisa, besó a Maya, besó a la comadrona, me besó a mí y luego a Melisa otra vez. Finalmente besó al bebé, y cualquiera habría supuesto que nadie había tenido un hijo antes. Cuando la comadrona logró persuadirlo de que su mujer necesitaba descansar, salió conmigo y con Maya para solicitar otra vez nuestra opinión sobre la salud, el vigor y la evidente inteligencia de su hijo. ¿Cómo has podido llegar aquí tan pronto? Volvió a preguntarme, cuando ya habíamos hablado de lo que quería oír, te mandé a buscar esta misma mañana. En realidad he venido a hablar contigo de otro asunto, le dije. Pero dejémoslo para más tarde. Hablemos sólo de cosas buenas en el día del nacimiento de tu hijo. Torión sonrió, sí, bebamos a su salud. Bebió copiosamente por la salud de su hijo, por lo que a la mañana siguiente tuvo que levantarse tarde, quejándose de su cabeza y de su estómago. Le di un poco de vino muy aguado con miel y anís, examiné a Melissa y al bebé, ambos en perfecto estado de salud, y fui a ver a Sebastián. Cuando llegué, el duque estaba ocupado con unos mercaderes, pero me hizo entrar de inmediato en su despacho. Con una sonrisa, me invitó a sentarme mientras él discutía con ellos. Quería determinada cantidad de toneladas de trigo para enviar a Noviduno, otras tantas para sálices, una cantidad de vino y otra de lentejas, y todo debía ser entregado antes del comienzo de octubre. Los mercaderes dijeron que en Egipto había dificultades, pues los alejandrinos estaban agitados de nuevo por culpa de un obispo, el puerto estaba cerrado la mitad del tiempo, los embarques de grano eran irregulares y no podían prometer que el cereal llegara a Tracia en la fecha propuesta. Tu amigo Atanasio sigue causando dificultades aún después de muerto, dijo Sebastián después de amenazar a los mercaderes con multas si no entregaban lo adquirido a tiempo y de haberlos despedido. La culpa es de mi enemigo Lucio, repliqué. No había dificultades cuando vivía Atanasio. Y no las habría ahora si los alejandrinos tuviesen el arzobispo que eligieron. Los alejandrinos siempre se rebelan con cualquier pretexto, dijo Sebastián con aspereza. —¿Pero qué te trae por aquí? ¿O ha tenido ya su hijo maravilloso la amante de tu amigo? —Ah. ¿Te has enterado? Cené con el excelentísimo Teodoro la semana pasada. Al verlo tan encantado con la idea de ser padre casi desee que Daphne estuviese también encinta. Infiero que debo enviarle un hermoso presente de bautismo, ¿no? —Lo apreciarán. El niño es varón. Nació anoche y su padre cree que Aquiles era menos valeroso y Adonis menos bello. —Pero en realidad he venido a hablar contigo de otra cuestión, honorable. Sebastián soltó la carcajada. —Habla, dijo. Le conté la historia de Gudrum y la sonrisa se borró de su rostro. Cuando terminé, permaneció en silencio un minuto, jugando con su pluma. —¿Y qué crees que debo hacer yo? Preguntó por fin. —Detenerlo. —¿Detener al upicino? —Mi jefe militar. No tengo autoridad en Mesia. —Denúncialo entonces al maestro de armas. O a tu propio padre. Él debe de tener influencia frente a cualquiera. Sebastián apoyó la pluma y se levantó bruscamente. —He oído algo de esto, soltó de repente. Se acercó entonces a la ventana y miró hacia el patio. Atanárico pasó por aquí hace cerca de un mes y me habló a gritos durante una hora. Le escribí al upicino y a mi padre, despachando la carta con un correo veloz, y Atanárico se fue a caballo a Antioquía a exponer la situación al maestro de armas. Puede que ya haya logrado convencer a alguien de que detenga esto. El tono de Sebastián no indicaba que ello fuera muy probable. —¿Puedes hacer algo más, excelentísimo? —No. Sebastián se volvió de la ventana. Mi padre me escribió. No quiere intervenir frente al upicino y su comando, ni tampoco cree que yo deba hacerlo. Dice que no es un asunto militar, sino que está dentro de la jurisdicción del gobernador. —¿No es asunto militar? ¿Supones que Fritiger no tolerará este tratamiento sin rebelarse? Mis palabras afectaron a Sebastián. Mi padre dice que si los godos causan dificultades, siempre podemos vencerlos. Los romanos nunca fueron vencidos por los bárbaros. De modo que los terbingos serán aplastados por las armas romanas, y centenares de los nuestros morirán sin duda en este proceso, todo por satisfacer la codicia de unos pocos hombres corruptos. —¿Crees que está bien que obliguen a la gente a cambiar a sus hijos por perros? —Claro que no. Replicó Sebastián, pero la solución no está en mis manos. ¿Por qué no le pides a tu amigo Teodoro que haga algo? —A eso vine a Tommy, ni más ni menos. Pero no puedes hacer algo tú también. ¿Denunciar al upicino ante el emperador? Sebastián suspiró profundamente. —Cabitón, tengo más respeto por ti que por muchos otros. Estoy seguro de que te mueve el más puro y noble sentimiento filantrópico de Hipócrates, pero no puedo inmiscuirme en el mando de un camarada. Tampoco puedo denunciar a mi jefe ante el emperador. Es contrario al honor de las armas romanas. —¡Maldito sea el honor de las armas romanas! —¿No puedes, al menos, hablar tú mismo con lupicino? Señálale que si Fritigerno y su gente se rebelan y es necesario exterminarlos, el emperador se enojará. La colonización de los godos en Tracia se contempla con gran entusiasmo entre los funcionarios de la corte. No les gustará que fracase. Lupicino gana lo bastante en este negocio como para comprar media Italia. ¿Crees que me escucharía? Sin embargo, sus palabras fueron acompañadas por una sonrisa, como si no tuviese la certeza de lo que decía. —¿Te respeta, no? Insistí, ¿no te escucharás si le dices que debe cuidar su retaguardia? —Quizá, Sebastián suspiró otra vez y me miró con aire pensativo. —Quizá. —Muy bien, iré a verlo a Marcianópolis. No quiero dificultades con los godos en este lado del río. Y tú puedes acompañarme. —Yo. —El duque de Mesía quiere conocerte. Mejor dicho, quiere que sus médicos te conozcan. Máximo puede ser codicioso y carente de escrúpulos, pero le preocupa que los malditos godos puedan contraer una epidemia y que ésta se propague a sus tropas. Ha visto que aquí no hay dificultades gracias a tu sistema, y quiere que instruyas a sus médicos. Bien, puedes venir y discutir todo tú mismo. Veamos. Podemos partir pasado mañana. Sebastián volvió inmediatamente a ocuparse de los papiros que había sobre su escritorio, examinando compras de provisiones y de caballos, licencias para el uso de las postas. Le dije a Valerio que estaría ausente una semana, le expliqué, al pensar en todas mis tareas en Noviduno, en el bebé de Redagunda, en Melisa. Puedes escribirles y anunciar un cambio de planes. Sebastián dejó de mirar sus papeles y me dijo sonriendo. Tú iniciaste esto, no yo. ¿Por qué no vas a ver a tu amigo Teodoro y lo convences también? Si continúo así, terminaré en Antioquía, dije, deseando haber llevado otra túnica y otra capa. Iré, entonces. Y muchas gracias. Muy sonriente, Sebastián respondió. Gracias a ti. Estoy contento de hacer algo. Atanarico se fue furioso porque no quise hacer más. Debo encontrar la manera de apaciguarlo. Volví a la prefectura. Torión estaba levantado, trabajando en su despacho. Una horda de decuriones y magistrados lo esperaban con peticiones, y sobornos, para ser excusados de ciertas obligaciones. Esta vez los escribas me reconocieron y uno me hizo entrar inmediatamente. Al verme, Torión me dirigió una sonrisa. ¿Has visto a Melisa? Me preguntó enseguida, ¿cómo está? Cuando me he levantado, la he encontrado perfectamente. En cambio, tú me hiciste pillar una buena borrachera. Le dije que había encontrado bien a Melisa, pero que tenía que descansar, mantenerse muy limpia y beber muchos líquidos, vino bien aguado y tal vez algo de leche. Las primeras dos semanas después del parto son una época peligrosa. Torión asintió con aire de experto. Maya se hace cargo del bebé, de modo que Melisa no necesita levantarse. Pero me alegro de que tú también estés. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Parto para Marcianópolis pasado mañana. ¿Qué? Acabas de decir que las dos primeras semanas pueden ser peligrosas. En Tommy tienen una comadrona perfectamente capacitada y no hay motivo para temer ningún riesgo con Melisa. Además, dejaré algunos preparados para los problemas más comunes. Tengo que viajar, Torión. El duque Sebastián quiere que hable con algunos de los médicos de Mesia sobre métodos para prevenir la propagación de pestes. Vaya con el duque Sebastián. Debe de imaginar que le perteneces. Es mi superior. He hablado con él antes de venir aquí. Te manda felicitaciones por el nacimiento de tu hijo. Torión estaba contrariado e irritado. No veo por qué una mujer debe tener un jefe militar. ¿Por qué lo has visto? ¿Por las epidemias? No. Por los godos. ¿Habló contigo también el conde Atanarico? Vino aquí hace más o menos un mes, solicitando que enviase la mitad de nuestras reservas de grano de Tommy y de Istrópolis río arriba, a los bárbaros en Mesia. Le respondí que eso era responsabilidad del gobernador de Mesia y que me ahorcaría antes de ayudar a Festino, ante lo cual me insultó. Empezaba a sentirme bastante orgullosa de Atanarico. Tienes que enviar el grano, dije. Seguidamente le conté la historia de Gudum. Aunque se impresionó, terminó por encogerse de hombros. He oído algo sobre esto, admitió. En realidad he tomado notas de historias como esta, y las he enviado a la corte. Puede ser que alguien las escuche. Y puede que no. Todo el mundo sabe que odio a Festino y por ese motivo no cree en nada de lo que diga sobre él. Sí. Se lo comenté a Atanarico cuando pasó por aquí, ¿no podrías enviar además alimentos? Esa gente se muere de hambre. Dios eterno. ¿Cómo hacerlo? En los graneros públicos apenas tenemos suficiente para el invierno, y Sebastián se llevará una parte si no llegan cargamentos de Alejandría para sus tropas. Además, ¿por qué habría yo de socorrer a Festino? Cuantas más dificultades tenga, mejor, eso es todo. Torión, insistí. Esos que se mueren de hambre no son romanos. Los romanos entienden de corrupción oficial, la aceptan, se dedican a sobornar a otros funcionarios y recurren a influencias para obtener lo que quieren. Los godos no saben nada de eso. Creían que el imperio era perfecto y que los funcionarios imperiales eran justos y sabios. Dejarán de creerlo y no intentarán sobornar a nadie para denunciar a Festino ante el emperador. Lucharán. Morirán muchos. Sebastián cree que si se llega a la lucha será el fin de los terbingos y de todo el conflicto, pero, hay muchos godos. Y si se produce una revuelta cerca del río, tendremos más tribus de ellos cruzándolo, los que no fueron invitados. Y detrás están los álanos y los unos. Sí, sé que al final siempre gana el imperio, pero el final puede estar muy lejos. Si esta situación crea verdaderas dificultades, no se limitarán a Mesia. Te encontrarás frente a un ejército godó fuera de las murallas de Tommy. Torion me miraba muy preocupado. Y piensa en lo que sucedería si lo impidieses. Proseguí. Sé que aspirás a gobernar de una forma excelente. Impide una guerra y podrás volver a la corte cubierto de gloria para ocupar la función que prefieras. Sí, pero esa clase de gloria es costosa, dijo Torion, deprimido. Si perdono a mucha gente en el pago de impuestos, no sólo puedo obtener dinero de sobornos, sino que además me elogian ante el emperador, comentando lo justo y moderado que soy. Sin embargo, tener cereales suficientes para hacer llegar río arriba, tendría que arrancarle la última moneda a los habitantes locales, y no les gustaría. Es mucho más probable que en lugar de cubrirme de gloria me cubrieran de quejas. Y cuando terminara mi período de gobierno, me vería obligado a vagar por la corte ocupándome de juicios y esperando algo en las antesalas del Chambelán. Tampoco allí podría ganar un solo dragma de cobre. Por la gran Artemis. No pongas esa cara de reproche. Tú sabes por qué quiero el dinero. Festino nos costó muy caro. Durante su último año de vida nuestro padre tuvo que vender una de las granjas con todo su ganado, además de 20 esclavos. Esperaba volver a comprarlos con lo que ganara en este cargo de gobernador. Torion, ¿cuánto producen nuestros bienes anualmente? El año pasado la producción alcanzó un valor de 314 libras en oro, respondió Torion sin vacilar. 22.600 sólidos. Es una disminución de 40 libras en oro respecto a lo que era hace 5 años. ¿Qué crees que debo hacer si aspiro a un consulado en Constantinopla? Los juegos cuestan más que eso aún fuera de temporada. ¿Gastamos 22.600 sólidos al año? Torion estaba incómodo. Mira. No. Pero debo mantener mi posición, y la casa de Constantinopla además de la de Efeso y todas las propiedades. Y ese maldito puerto de Efeso siempre requiere dragado y la gente exige siempre mi contribución. Hasta me escriben aquí para requerirme el pago. ¿Y el mayordomo Juan dice qué? Vaya, Caritón. Muy bien, enviaré grano para tus malditos godos. Pero vigila. No quiero que Festino se atribuya todo el mérito. Le di un beso. Eres el orgullo de la gobernación y un digno padre para tu hijo. Bien, bien. Me gustaría que ese Sebastián no te llevara a Marcianópolis. ¿Para qué sirve tener una hermana que es un buen médico si se va cuando más la necesitas? Está bien, está bien, extenderé las órdenes para que te las puedas llevar a Marcianópolis. Pero allí tendrás que persuadir a alguien de que reciba los cargamentos de grano. Ah, supongo que tendré que escribir a ese bruto de Festino por este asunto. Solo espero que tengas razón y que reconozcan lo que hago. Es triste ser virtuoso y recibir un castigo como recompensa. Desde Tomi hasta Marcianópolis hay casi cien millas. Las recorrimos en cinco días. Sebastián dijo que solía tardar solo tres, pero no había una necesidad especial de darse prisa, con que fuimos por la carretera de la costa. Las facilidades para detenerse y descansar no eran malas. Sebastián llevaba a Daphne y a algunos esclavos domésticos. A ella le gusta cambiar de escenario, me dijo, y no sabemos cuánto tiempo durará esto. Así que más vale que me ponga cómodo en Marcianópolis. Daphne viajaba en un carro rodeada de tropas, las pertenencias de Sebastián se sacudían sobre las mulas y nos desplazábamos despacio a lo largo de la costa bajo un sol radiante. Hacía calor, y cuando la carretera tocaba el mar los hombres dejaban las armas y se internaban en el oleaje, arrojándose agua y riendo. En una ocasión, el cochero de Daphne fue detrás de ellos y ella bajó y se mojó con agua salada. Sebastián la persiguió a caballo, pero cayó. Después la atrapó y la llevó de nuevo al carro con su lujoso interior. Daphne tenía las cortinas corridas todo el tiempo e intercambiaba bromas y cantaba marchas militares con los soldados. Se burlaba de mí porque no me había metido en el agua y le respondí que a Afrodita, diosa del amor, no le agradaban en absoluto los eunutos. Fue un viaje extraordinariamente alegre, y no creo que la tarde que llegamos hubiese ni uno solo de los miembros del grupo que se alegrase de ver Marcianópolis, recortado como una mole negra contra las montañas. Era extraño recordar lo bárbara que me había sonado siempre aquella ciudad. En aquel momento, en cambio, la vi como una ciudad común. Sebastián envió su escolta a los cuarteles y me invitó a alojarme en un ala de su casa. Había enviado un mensajero de antemano para anunciar su llegada, y tenía preparadas sus habitaciones habituales. Me había ofrecido además un esclavo para que me atendiera durante la visita, pero lo rechacé dándole las gracias. Así pude estar a solas. Me lavé, me puse una túnica sin perfume de caballo y resolví comprarme otro par de pantalones. El soldado de Sebastián que golpeó la puerta traía una invitación a cenar de su amo. Se la agradecí y bajé al salón donde había comido por primera vez con el duque. Y la primera persona que vi allí fue Atanarico. No lo esperaba y me cogió desprevenida. Sentí el calor de mis mejillas, pero afortunadamente no había lámparas junto a la puerta, de modo que nadie advirtió mi robor. Tan pronto como advirtió mi presencia, Atanarico me dirigió una sonrisa de alegría, se acercó y me estrechó la mano. «Bienvenido, Caritón». Dijo. «Deduzco que debo a Sebastián tu presencia aquí, me alegro». No respondí. Trataba de dominarme. La presencia de Atanarico me turbaba mucho, como si estuviese suspendida en un vacío inmenso. Además, consiguió que Teodoro accediese a enviar grano, le informó Sebastián. «Dios inmortal». Exclamó Atanarico, «¿Cómo te las arreglaste?». Yo intenté discutir con él, pero no llegué a ninguna parte. Insistió en que no podía obtener los cereales. Conseguí estornudar y así justificar mi silencio. «¿Cualquier gobernador puede obtener más cereales si quiere apretar a los terratenientes?» Dije. Todo se redujo a convencer a Torión de que el envío era necesario. Es un hombre bondadoso y no le agrada ver sufrir. Y yo había ayudado a traer al mundo a su primogénito. «Las ventajas del método hipocrático». Comentó Atanarico jocosamente. «Bien, me alegro de contar con un aliado tan poderoso. Pensaba que estabas en Antioquía. Acabo de llegar de allí, ya no sonreía y noté que parecía fatigado y agobiado por las inquietudes. Los aliados de allí son poco competentes. El ilustrísimo Euterio me escucha, pero Festino, el gobernador de aquí, es amigo del prefecto pretoriano. Euterio puede decir una cosa a su sacra majestad, pero Modesto le quita importancia y el emperador escucha a Modesto. Y todo el mundo está preocupado por Persia. Nadie quiere saber lo que está ocurriendo aquí. Nadie quiere hacer nada. Y así continuarán las cosas hasta que los terbingos se rebelen, a menos que logres convencer al mismo lupicino de que impida lo que está sucediendo. «Lo intentaré», dijo Sebastián. «¿Pero no podemos olvidar a los terbingos por esta noche? Bastante tendré con hablar de sus problemas mañana». Nos reclinamos en nuestros triclinios junto a la mesa, Sebastián y Dacne se instalaron juntos en uno, y Atanarico y yo separados, cada uno en el suyo. Fatigada por el viaje y por haber nadado, Dacne bostezaba. Cuando apoyó su cabeza rubia en el brazo de Sebastián ambos formaron un bonito cuadro. Atanarico los miró con una expresión áspera y antes de que hubiésemos terminado el primer plato había abordado ya los problemas de los terbingos. «¿Enviará efectivamente el grano Teodoro?» Me preguntó. «Es de dominio público que él y Festino se odian. Ninguno hará nada que pueda beneficiar al otro. Además, es responsabilidad de Festino proporcionar alimentos a la gente de Fritigerno. Tengo cartas de Teodoro en las que solicita a Festino que disponga la distribución de granos cuando llegue a Esfitia», dije. «¿Por qué son enemigos?» Preguntó Sebastián, bebiendo pequeños sorbos de vino y mirando con afecto a Atanarico por encima de la cabeza de Dacne. «Es una cuestión personal», respondió Atanarico. La hermana de Teodoro tenía que casarse con Festino, pero desapareció un mes antes de la boda, dejando en ridículo al novio. Hubo un escándalo en Asia hace varios años. Se cree que Teodoro organizó la desaparición por no querer llamar hermano al hijo de un subastador. Entonces Festino se puso furioso y utilizó toda su influencia para perjudicar a Teodoro y a su familia. «¿Qué sucedió con la hermana?» Preguntó Daphne. Atanarico se encogió de hombros. «Nadie lo sabe. Algo debió de suceder, pues tendría que haber reaparecido ya. Quizás su naturaleza delicada fue vencida por el escándalo y la ocultación y murió de pena. ¿O acaso huyó con una auriga? Estos son dos de los rumores. Elige el que prefieras. Yo elijo el de la auriga». Soltó Daphne riendo. «Me gustan las carreras». Sebastián lanzó una carcajada y le besó, «Lo tendré presente. Ninguna auriga podrá entrar en esta casa. Más vino, esclavo. Y deja ya de hablar de los godos, Atanarico». Al día siguiente, Sebastián fue a ver a Lupicino y yo le entregué a Atanarico las cartas de Torrión sobre el envío de cereales para que las llevara al despacho del gobernador. A Atanarico le sorprendió que yo no lo hiciera personalmente. Le expliqué que un curiosus de los agentes in rebus sería atendido con más rapidez que un médico del ejército. «¿No tienes, entonces, mensajes conciliadores de Teodoro a Festino?» Preguntó con aire preocupado. «Existe el peligro de que Festino se niegue a recibir el grano, especialmente si es Teodoro quien lo envía. Los dos se detestan abiertamente. Además, es posible que por ahora Festino quiera continuar su negocio y no le interese recibir provisiones para los godos, aunque las pague otra persona. Aun cuando Teodoro accediese a enviar un mensaje conciliador, no soy la persona que debe llevarlo. Prefiero no ver al gobernador», repliqué. Atanarico me observaba con atención. «¿Te conoce?» Me encogí de hombros. Había pensado mucho sobre eso y me parecía muy poco probable que Festino me reconociese. Me había visto solo unas pocas veces, años atrás, y mi propio hermano no me había reconocido como la joven perfumada y con pelo rizado que recordaba. Con todo, no me entusiasmaba la idea de ver al gobernador. «Es probable que me haya olvidado», contesté a Atanarico. «Nos hemos conocido, pero no hay razón para que me recuerde. En todo caso, yo sí. Como la mayoría de la gente de Éfeso. ¿O no estás enterado de su forma de gobernarnos?» «Estoy enterado. Vaya, vaya. Tuviste dificultades no solo en Egipto y Tracia, sino también en Asia. Al parecer, sirves tanto para meterte en líos como para ser médico. ¿Qué pasó esta vez? ¿Ayudaste a Teodoro a organizar la desaparición de su hermana?» «Me reí y entregué a Atanarico las cartas de Torión. Suficiente hasta el día de dicho mal, cité. Que duerman los viejos agravios. Suerte con festino. Sebastián había notificado al duque máximo de Mesia nuestra llegada. En consecuencia, me presenté como el médico competente que había solicitado. El duque era un hombre alto y bronceado, y tenía el aspecto, los modales y la moral de un bandido. Había convocado a dos de sus médicos a Marcianópolis tan pronto como supo que yo iba. Me llevó a los cuarteles, me presentó a sus hombres y nos dejó discutiendo sobre pestes. En ciertos aspectos, los médicos eran mejores que Janto y Diocles, pero por lo demás no había gran diferencia. Pedí información sobre las fuentes de agua potable de los campamentos que había junto al río. Respondieron que la gente ya tenía el río. Al hablarles de sanidad, dijeron que los romanos tenían las facilidades habituales, pero los bárbaros recorrían la ribera buscando alimento y lo ensuciaban todo. En cuanto a la asistencia de los enfermos, me señalaron que las tropas trataban a los suyos en el lugar y enviaban los casos graves al hospital. No se había previsto nada para la asistencia de bárbaros. Sentían un intenso rencor hacia los terbingos, azotados por diversas enfermedades que transmitían a las tropas romanas. Los médicos parecían creer que actuaban así deliberadamente. Les di una extensa conferencia sobre la forma en que el contagio afecta el aire y el agua, la importancia de asegurarse fuentes de agua limpia para todos, la cuarentena y el uso del azufre para purificar el aire. Terminé insistiendo en la necesidad de instalar a los godos en sus propias tierras. Después de mi partida, los médicos quedaron descontentos conmigo porque no les ofrecí una cura mágica para la peste, y también con su jefe, por tener a aquellos terbingos apestados tan cerca de nuestras tropas. Tampoco yo estaba satisfecha. Si los médicos seguían cuidadosamente mis instrucciones, lograrían tal vez controlar la propagación de la peste entre las tropas romanas. En cambio, yo no había hecho nada por los godos. Volví malhumorada al centro de Marcianópolis, maldiciendo la codicia de los romanos. Cuando llegué al edificio de la jefatura encontré a Sebastián y a Tanárico también enfadados. «Ese festino es una sanguijuela gorda e insaciable», dijo a Tanárico en voz baja. «Le he entregado las cartas de Teodoro, a las que añadí unos cuantos elogios más, pero no ha dicho qué pensaba hacer, ni siquiera si haría algo. Me ha invitado a un festín esta noche. Ha decorado el palacio de la prefectura como la mansión de un sebarita y lo ha llenado de esclavos terbingos para que lo sirvan. Está profundamente implicado en este asunto. «Lupicino no le atribuye una gran inteligencia», dijo fríamente Sebastián. «Cuando he abordado el asunto, ha tratado de descargar toda la culpa sobre el gobernador, aunque está claro que la idea básica ha sido suya. Bien, han tenido varios meses ya para dedicarse a sus negocios. Lupicino podría estar de acuerdo en poner fin a estas actividades. Ha oído ciertos rumores de que los godos pueden rebelarse y empieza a preocuparse. Festínolo ha invitado a él además de nosotros tres y me ha prometido mencionar la cuestión de los godos. «¿A mí también?» «Pregunté, ha invitado a todos los jefes militares con su personal, y tu nombre está específicamente incluido. No cabe sorprenderse. Eres un hombre sabio y no podía olvidarte. Oye, ¿qué te sucede?» Tuvo dificultades en Éfeso cuando Festínolo era gobernador, precisó a Tanárico con una sonrisa maliciosa, pero no quiere explicar el motivo. «¿Dificultades serias?» Preguntó Sebastián. «Nunca me acusaron de nada», respondí, molesta por las deducciones de a Tanárico y deseosa de impedir que adivinase algo más. Dudo mucho que Festínolo me recuerde en lo más mínimo. Iré. De todos modos, me asignarán un lugar en los triclíneos más alejados. Fui a lavarme a mi cuarto y sentada en la cama sin haberme quitado mi mejor capa, me quedé pensando. No tenía por qué. El banquete fue todo un acontecimiento social. Sebastián fue acompañado por uno de sus oficiales y por mí, y cuando llegamos descubrimos que el duque de Mesía tenía un grupo de siete invitados en los que no estaban incluidos sus médicos y que Lupicino tenía otro de diez personas. Festínolo recibía a los invitados en el gran vestíbulo, junto a la puerta. Estaba más grueso de lo que yo recordaba y su cara ostentaba mayor cantidad de venas reventadas, como si hubiese explotado dejando la manchada y roja, pero los ojos azules y vidriosos eran los mismos. Con una sonrisa estrechó la mano de Sebastián. Recordé los dientes y el grito de fiera. Sebastián me presentó. Caritón de Efeso, mi médico principal. Los ojos se detuvieron en mí un instante, una mano húmeda retuvo la mía y a continuación enseñó los dientes a Atanárico, y un esclavo me condujo a mi lugar para la comida, en uno de los triclíneos más apartados, junto a un oficial joven. Me senté, algo lánguida del susto. Uno de los esclavos me dio una copa de vino blanco con miel. La sala de banquetes era enorme y de gran magnificencia, hacía poco que había sido revocada y pintada con escenas de caza, y lucía cortinas de brocado. Estaba iluminada por tres hileras de lámparas de aceite, en las que ardía el líquido perfumado con incienso, que derramaban su intensa luz por todo el recinto. La mesa lustrada era de cidro y arce, y resplandecía gracias a sus cubiertos de plata y su cerámica de corinto. En un costado del salón estaban sentadas tres muchachas rubias, tocando flautas y liras. La que tocaba la lira parecía asustada y no era muy diestra. Otros esclavos, varones y mujeres, se desplazaban llenando copas y repartiendo panecillos blancos. Eran todos jóvenes, atractivos y sin duda godos. Se sentaron los invitados y comenzó el banquete. Lupicino compartía el triclíneo del anfitrión, pero Atanarico y Sebastián ocupaban el lugar de honor, a la derecha de Festino. Llegaron los esclavos con un plato de ostras. Tres muchachas muy esbeltas, que vestían finas túnicas rojas, atendían el sector central de la mesa, mientras unos niños servían la comida en mi extremo. Los oficiales que me rodeaban comenzaron a hablar de sus campañas, y ya no me fue posible oír nada de lo que se decía en el otro lado. A las ostras les siguieron unos lirones rellenos y pescado asado con puerros, pollo con salsa blanca, jabalí con miel y asafétida y unza y sanasado que presentaron cubierto por su espléndido plumaje. Lupicino tuvo el honor de elegir el vino y lo pidió fuerte y de la última cosecha, con el cual no estaba familiarizado tinto, añejo, muy perfumado, con una dulzura equilibrada por el sabor ácido de la edad. Más tarde me enteré de que era de una cepa italiana llamada falernía, que los occidentales aprecian mucho y cuyo precio está de acuerdo con su fama. En el último triclinio, el mío, no abundó esa clase de vino, pero en el centro de la mesa los esclavos no cesaban de llenar las copas, y no se tardó demasiado en que los invitados mostrasen caras inflamadas y una tendencia a gritar. Los oficiales siguieron hablando de sitios y fortificaciones hasta finalizado el segundo grupo de platos, interrumpiéndose sólo para pellizcar a la muchacha que nos servía. En un punto en que el ruido de la conversación pareció disminuir, Festino habló en un tono muy alto y claro. El insolente Teodoro quiere enviar cereales a los godos. Al pronunciar esas palabras fijó la vista en Atanárico. Lupicino hizo un gesto despectivo y algunos de sus oficiales hicieron comentarios burlones. El prudentísimo Teodoro oyó decir que el honorable Festino no podía abastecer las necesidades básicas de los terbingos, replicó Atanárico, muy sereno, y con una gran generosidad acordó enviar grano del excedente de la provincia que gobierna, para ayudarte en tu tarea de asistirlos, Excelencia. Así lo explica en las cartas que te ha entregado esta mañana. Lo que yo hago en mi provincia no incumbe a Teodoro. Afirmó con desprecio. He pensado en su sugerencia, y cuanto más lo hago, más insolente la encuentro. Su único propósito ha sido insultarme. Es sólo una forma de señalar que me considere incompetente. Gobierno provincias desde que él era un tonto adolescente. Lo conocí en la casa de su padre, en Éfeso, enfurruñado con sus lecciones. Que arroje su grano al Danubio, antes de que yo acceda a despacharlo. De todos modos, dijo Atanárico con el mismo tono sereno, pero con cierta irritación, es indiscutible que los godos han pasado mucha hambre desde que se han trasladado a tierras romanas. Y es posible que los bárbaros, por ser demasiado ignorantes para comprender tus excelentes razones y las de Lupicino para mantenerlos junto al río y sin nada que comer, puedan intentar buscar alimentos recurriendo a las armas. A menos que se les dé algo que comer. Festino expresó su desprecio con un gruñido y Lupicino miró indignado a Atanárico. «Hemos ordenado a los bárbaros que abandonen el río y vengan aquí a hablar con nosotros, en Marcianópolis», dijo de malos modos. Atanárico lo miró sorprendido un instante y luego se inclinó hacia delante, con el rostro encendido. «¿Para recibir sus tierras?» Preguntó, «para recibir las tierras que les asignó su sacra majestad», puntualizó Lupicino. «Doy gracias a Dios», exclamó Atanárico, reclinándose en el triclinio como si le venciese el peso del alivio y del cansancio. Miró entonces a Sebastián, quien arqueó una ceja y se encogió de hombros. «Me han informado de que hay más godos en Tracia de los que corresponde recibir», dijo Lupicino, sin dirigirse a nadie en particular. «Los greutungos han hecho peticiones para que los autoricen también a cruzar y sospecho que algunos de ellos pueden haberlo hecho con la ayuda de ese zorro de fritigerno. Quiero traer a ese bandido aquí para que dé explicaciones». Los oficiales comenzaron a hablar todos a la vez, como lebreles que olfatean una presa, diciendo que pronto pondrían fin a la intrusión no autorizada de los greutungos. Atanárico estaba preocupado de nuevo. Los terbingos eran una gran tribu, aún vencidos y divididos como estaban. Los greutungos eran también poderosos. Si habían unido fuerzas y estaban todos en el lado del cruce del río, había que temerlos como enemigos. «Por lo tanto, Teodoro puede guardarse su grano», añadió Festino cuando los lebreles dejaron de aullar. Estaba absolutamente claro que odiaba a Torión más aún de lo que éste lo odiaba a él, y que no pensaba perder una sola ocasión de insultar a su enemigo, que Dios lo pudra junto con sus cereales. «Es un patán arrogante y lleno de prejuicios. Y no le corresponde intervenir en mi provincia». «Especialmente después de haber intervenido en tu matrimonio», comentó Lupicino con una sonrisa maliciosa. Festino profirió una maldición. Había bebido ya demasiado. «Todos cuentan esa historia para ridiculizarme», soltó furioso. «Pero es a Teodoro a quien debería deshonrar. Yo pensaba radicarme en Éfeso. Como había adquirido unas tierras, empecé a buscar esposa. Entonces el padre de Teodoro me arroja a su hija a mis pies, una virgencita frígida de quince años, puro ojos y con aire de no me toques. Acepto a la chica y el padre está encantado. De repente desaparece. El padre está desesperado. Teodoro hijo prácticamente admite haberla ocultado en algún lugar, por arrogancia y vanidad, por considerarme indigno de una alianza con su familia, por la sola razón de que su abuelo se encaramó al poder y le ahorró el trabajo de hacerlo él mismo. ¿Es así como se comporta un caballero? Aunque en realidad me hizo un favor. Salí ganando al no casarme. He oído decir que la chica se escapó con un gladiador». «¿Con un gladiador?» Dijo Sebastián con ironía. «¡Qué extraño! No sabía que tenían gladiadores en Asia. Creía que era una actividad occidental». Festino lo miró con desprecio. Quise decirle una huriga. Lupicino lo miró y pidió más vino. Aparecieron más muchachas godas vestidas con túnicas más cortas y transparentes y empezaron a bailar con el aplauso de los oficiales. No me había agradado el festín ya desde el comienzo, y en aquel punto estaba ya impaciente por irme. No me importaba haberme escapado con una huriga. Sin embargo, soportar que Festino hablase de mí me producía malestar. Además, el espectáculo de aquellos oficiales que comían y se embriagaban con las ganancias obtenidas a costa de gente como Guderum, y estaban dispuestos a acostarse con jóvenes vendidas para no morir de hambre, me causaba una profunda indignación. Afortunadamente, Sebastián se retiró a una hora temprana, invocando cansancio por su viaje, lo cual significó que sus colaboradores podían partir con él. Volvimos a la jefatura en silencio. El oficial se fue a dormir, pero Sebastián nos invitó a Atanárico y a mí a beber algo. —¿Pero no será falerno? —señaló—, ¿convenciste a Lupicino de que trajera aquí a los godos? Preguntó a Atanárico cuando le sirvieron el vino. De kios, mezclado con agua tibia y bastante rebajado. —Le hablé de los riesgos de una rebelión —respondió Sebastián, agitando el vino en su copa. —No sabía que los greutungos también quisieran cruzar. —Creo que esto lo ha hecho decidirse. —Bien, espero que todo haya terminado ya. —Yo también lo espero —dijo Atanárico lentamente. —Pero temes que Fritigerno haya iniciado ya algún tipo de revuelta. Atanárico hizo un gesto displicente. —Si Fritigerno selló una alianza con los greutungos. —Sí, pero aunque ocurra, probablemente no llegue a una guerra. No obstante, seguía serio. —Siempre están las legiones —advirtió Sebastián. —¿Confías demasiado en la superioridad militar de los romanos? —dijo Atanárico con vehemencia. —Mi padre condujo tropas armadas y adiestradas exactamente como las de Fritigerno, y no son mucho peores que las regulares cuando se trata de lanzar el grito de guerra. —¿Los terbingos serán peores ahora, no? —observó Sebastián, teniendo en cuenta que han sido vencidos por los unos, han estado pasando hambre todos estos meses y la mayoría ha sido desarmada al cruzar. —Espero que no lleguemos a esto. —No tiene por qué suceder. —Es verdad, —convino Atanárico. —¿Dónde están ahora las tropas veteranas de tu padre? —preguntó Sebastián aparentando serenidad. —Aquí en Tracia, en Adrianópolis, contestó Atanárico. —Bajo el mando de mis primos Besas y Colías. —¿Podrías recomendarle a alguien que los desplace a otra parte? —No, no pongo en duda su lealtad, pero son godos terbingos y al mismo tiempo todavía tropas federadas, no regulares. —No me gustaría conducirlas contra su propio pueblo. —No te seguirían, por lo menos en una causa como esta, aclaró Atanárico, siempre en tono sereno. —Recomendaré en mi informe al ilustrísimo Festino que los trasladen a otra diócesis. —Yo me gustaría que Festino hubiera aceptado ese grano. —No se puede pretender que vayan a Marcianópolis con el estómago vacío. Sebastián rió ásperamente y dijo. —Aquí ves el resultado del deseo frustrado. —Del orgullo, diría yo. —Caritón, ¿cuál es la verdad de esa historia sobre el matrimonio que no fue? —Me miré las manos, satisfecha de que los esclavos de Festino hubieran sido poco generosos con el vino para los triclinios alejados. Tenía que mantener la cabeza fría. Poco después de haber llegado a Éfeso como gobernador, Festino acusó al padre de Teodoro de traición, basándose solo en su nombre. Fue poco después de aquella conspiración relacionada con el oráculo, e hizo un gran alarde de celo para impresionar a su sacra majestad. No había evidencia alguna para acusarlo de nada de este género, pero Festino hizo torturar a algunos de sus esclavos y allanar toda la casa, obligando al cabeza de familia a prosternarse y suplicar misericordia. Cuando el padre de Teodoro accedió a que su hija se casara con el gobernador, lo hizo por temor. Mi amigo Teodoro estaba furioso, como creo que cualquiera lo habría estado, dadas las circunstancias. Trató de disuadir a su padre de llevar a cabo la unión, pero en aquella época no era adulto y no fue capaz de hacer nada desde el punto de vista legal. Bien, la muchacha desapareció. No puedo decir nada más. Verdaderamente, no puedo culpar a Teodoro, dijo Sebastián en tono pensativo. Aunque es algo vergonzoso para un caballero quedarse con la guirnalda de novia y sin la novia. A pesar de todo, me cuesta imaginarme a la muchacha muy entusiasmada por casarse con Festino, aunque no la hubiese esperado una úriga en la puerta trasera. Pero es difícil estar seguro de qué piensa una joven noble. Solo sé que nunca parecen deseosas de casarse con nadie. ¿Te ha presentado tu padre a alguna muchacha? Preguntó a Tanárico sonriendo. A alguna. Pero nunca veo de ellas más que la coronilla. Siempre miran al suelo. Consciente de mi responsabilidad de casarme y de engendrar romanos, trato de conversar con la muchacha. ¿Le gusta la literatura? Si es griega, admite que Hornero es un gran poeta. Si es latina, admira a Virgilio. Si insisto, puede recitar unos versos. ¿Le gustan ciertas tareas, por ejemplo cuidar el jardín? Reconoce que los jardines son bonitos. ¿No es agradable el tiempo para esta época del año? Pregunto, ya desesperado. Sí, responde, y mira al suelo. Cuando vuelvo a casa, creo descubrir que estoy locamente enamorado de ella. Afortunadamente, los acuerdos financieros han fracasado siempre y mi padre no ha encontrado aún el matrimonio que le satisfaga. No sé qué haría si tuviese que llevar a la cama a alguna de estas jóvenes. Siempre he pensado que tendré que pasar mi noche de bodas leyéndole a Virgilio, ya que parece ser el único tema de conversación aceptable. Con todo, benditas sean sus finanzas. Mi padre puede encontrar unas pocas muchachas cuyas dotes le satisfagan, dijo a Tanari corriendo, ¿qué harás con Tazne cuando tu padre llegue a formalizar tu unión con alguien? No te hagas ilusiones. No pienso pasártela. Le daré la libertad, le compraré una casa y además le daré una suma satisfactoria para vivir. Si opta por casarse, es asunto suyo, pero puede suceder que yo necesite volver con ella. En tal caso, no pienso compartirla con nadie. Es una mujer espléndida. Tienes razón, dijo a Tanarico, y reclinado en el triclinio consideró sus virtudes, olvidados por fin los terbingos. Y tiene sentido del humor. Y sabe cantar, no lo olvides, añadió Sebastián. No, no es mi mujer ideal, y no soy un caídeas ni un caricles que juran amor eterno, pero es bonita, me divierte y se puede hablar con ella. Es más o menos lo que cabe esperar de cualquier mujer y mucho más de lo que sueles ver en las candidatas a esposas. Verdad, verdad. Dijo a Tanarico suspirando, ¿cuál es, entonces, tu idea de la mujer ideal? Ah, respondió Sebastián dejando su copa de vino. Bien, he pensado mucho en esto y he llegado a la conclusión de que aceptaría sin vacilar una como la lesbia de Catulo. No me disgustaría que respondiese al resto de la descripción alta y esbelta, con tobillos finos y ojos grandes, si bien para mí es más importante que sepa conversar y reír. Me gustaría casarme con una mujer inteligente de mi misma clase, que conozca su propio valor y con quien pueda hablar. Catulo tuvo suerte. Si ella lo engañó después, estoy seguro de que la culpa fue de él por escribir esa poesía dulzona sobre ella. Lingua se turpi, tenuis suba tus flama dimanat. 3. Eso es de Safo. Adaptado por Catulo, respondió Sebastián. Vosotros, los griegos, nunca leéis nada que no esté escrito en vuestro propio idioma. ¿Por qué habríamos de molestarnos, si lo único que hacen los latinos es adaptar poemas griegos? Dijo Atanari corriendo, ¿alguna vez has oído poesía latina, aparte de la que cita Sebastián? Una vez oía Festino en Éfeso recitando no sé qué, dije sin reflexionar. Algo como Vita sinule o Messimilis, Caris, y no me pareció muy bueno. Chloe, no Caris, me corrigió Sebastián en el acto. Pero estoy de acuerdo es uno de los poemas más mediocres de Horacio. Además, supongo que no encuentras sentido a ninguna poesía sobre el amor. Estás dispensado de leer a Catulo. ¿Y tú, Atanarico? ¿Cuál es tu mujer ideal? En contraste contigo, nunca lo he pensado mucho. Diría que... Vamos, una mujer honrada. Honorable. Imposible. Soltó Sebastián, y lanzó una carcajada. No me refiero a una mujer que diga la verdad, precisó Atanarico, riendo también, ¿para qué puede servir eso? Utilizando tus propias palabras, pienso en una que conozca su propio valor. Que no sea corrupta, ni cobarde. Noble y generosa, una mujer capaz de llevar su propia casa y además defenderse en el mundo. Una princesa goda, dijo Sebastián sonriendo. Es el tipo de mujer que has descrito. Atanarico parecía desconcertado. Pensé en su prima Amalberga. Como la mujer de Fritigerno, dije, procurando no parecer resentida. Era necio e inútil hablar así, pero no pude menos de desear que fuese Atanarico quien expresara su gusto por mujeres inteligentes, altas, esbeltas y de ojos oscuros. ¿Cómo es? Preguntó Sebastián, interesado. Valerosa, dije. Y no pierde la cabeza. La asistí en una complicación puerperal. Sentía dolor, pero a pesar de ello pude prescribir todo a sus asistentes y vencer sus reparos hacia mí. Además es hermosa, muy rubia y delicada. Sí, así es ella, dijo Atanarico. Sí, supongo que estaba pensando en alguien como ella. ¿Qué opina tu padre? Preguntó Sebastián. La última vez que lo vi estaba muy empeñado en casarte con una heredera romana. Ese plan fracasó, respondió Atanarico con indiferencia. Pero sí, es cierto, mi padre quiere que me case con una romana. En todo caso, espero que haya romanas que no se pasen todo el tiempo mirando el suelo. Sebastián movió la cabeza lentamente, con aire de duda. Creo que las han criado así, ¿no has oído a las hayas gritar a sus niñas? Pórtete bien, no te ensucies la túnica, no hables con ese desconocido. A veces cambian cuando llegan a la edad madura. De vez en cuando te encuentras con algunas mujeres maduras inteligentes. Mas olvida las perspectivas de casarte con una lesbia o con una reina tervinga. No, tú y yo estamos condenados a casarnos con una virgen muda y con una gran dote, y ajustamos a un estado matrimonial de un tedio mortal. Si tenemos algo de suerte, al cabo de diez o quince años las niñas pueden transformarse en mujeres interesantes. No podemos saber si ocurrirá eso o no. Solo cabe esperar y ver. Al mirar a cada uno de nosotros, me dirigió una mirada de pesar. Perdona, dijo. No tuve tacto al hablar de matrimonio delante de un eunuco. No me molesta, repliqué. No haces que parezca un futuro demasiado interesante. Entonces me levanté y me desperecé. Era tarde y estaba cansada. Te recito poesía de amor. La luna ha descendido y las pléyades están fijas. Ha pasado la medianoche, y pronto vendrá el alba. Sebastián rió, y vas a acostarte solo. Con tu permiso, excelentísimo, me gustaría volver a Noviruno mañana. Hablé con los médicos del duque máximo y no hay motivo para que me quede aquí más tiempo. Esta ciudad me resulta desagradable. A mí también, dijo Atanarico. Estaba planeando llevar las órdenes de Lupicino a Fritigerno. Podemos ir por la misma carretera de salida de la ciudad. Está bien, dijo Sebastián. Pero no pensarás llevarlo por la fuerza a curar a los godos. Atanarico lo miró irritado. ¿Por qué no? Porque si Fritigerno está preparando una rebelión, no quiero que capture a mi médico principal. Si hay guerra, quiero que Caritón trate a romanos, no a godos. Probablemente no habrá guerra, señaló Atanarico. Y los terbingos necesitan médicos. En tal caso, Lupicino debe proporcionarlos. No veo por qué no lo hace, cuando por su propio interés le conviene mantener sanos a los godos. Se lo mencionaré mañana. Yo no me iré. Ya que estoy en Marcianópolis, discutiré algunos asuntos más con el duque. Y tengo aquí a Daphne como compañía. No seas frívolo, dijo Atanarico. Buenas noches. Atanarico me acompañó hasta la primera posta que había después de Marcianópolis. Seguía enfadado con Sebastián porque me había prohibido visitar a los godos. ¿Tú habrías ido, no? Me preguntó. Le dije que sí. No me esperaba mucho trabajo en Estitia y estaba segura de que los terbingos de Mesia realmente necesitaban asistencia médica. La idea de que Fritigerno me secuestrase era ridícula y así se lo dije. Exacto, dijo Atanarico. No creo que haya guerra ahora a menos que Lupicino cometa alguna atrocidad, y de cualquier manera tú eres huésped y amigo de Fritigerno, inmune a la violencia. Los godos toman la amistad mucho más en serio que los romanos. No obstante, Sebastián juzga a todos por lo que un jefe militar romano haría en su lugar. Creía que admirabas a los jefes militares romanos. Roma implica mucho más que todos los Lupicinos del imperio, más de lo que habrá jamás en un pequeño reino de los godos. Por otra parte, es verdad que los godos son menos corruptos. Atanarico avanzó en silencio durante varios minutos y de repente frunció el entrecejo y preguntó inesperadamente. ¿Cuál es la verdad de esa historia sobre Teodoro y su hermana? ¿Por qué necesitas saberlo? Simple curiosidad. Hay algo inexplicable en alguna parte, algo que intuyo. Algo que tenía que advertirse me ha escapado en alguna parte, algo que es evidente. ¿Me ayudarás? A decir verdad, no veo por qué tiene que interesarte tanto. No hay traición de por medio, ni tampoco ningún aspecto que concierna al Estado. No he dicho que lo hubiera. El motivo por el que quiero saber lo que sucedió es personal. Me gusta saber la verdad de las cosas. Me gusta comprender lo que sucede a mi alrededor. Por la gran Artemis. Entiendo tu ansia de comprensión, pero estás hablando de desentrañar secretos ajenos. Podría perjudicar a los interesados. ¿No has pensado en eso? En un caso como este, la curiosidad es una ofensa. No pensaba revelar la identidad de nadie. Solo quiero saber toda la historia. Si tuviste algo que ver en la desaparición de la muchacha, no debes temer que vaya a decírselo a Festino. Es algo. Algo que me zumba en el oído, y como no sé qué hacer trato de rascarme, sin poder llegar al lugar que pica. Tal vez no sea una curiosidad justificada, pero no puedo evitarla. Y tú, especialmente tú, podrías ser más comprensivo y solidario. Has hurgado el cuerpo de la gente después de muerta, algo que no habría tenido la aprobación de ellos y que además es peligroso para ti. ¿Esa curiosidad es también reprobable, o no? Cuando yo hago una disección es para comprender cómo asistir mejor a los enfermos, respondí muy satisfecha de mí misma, aunque consciente de que había un fuerte elemento de curiosidad malsana en mis objetivos. Pero también era verdad que mi curiosidad no hacía mal a nadie, mientras que la de Atanárico podría significar mi ruina. Deja este asunto, le supliqué. Me miró sorprendido, pero con la misma curiosidad obstinada. ¿Tienes miedo de que te haga daño, no? ¿Y si prometo guardar silencio? ¿No? Bien, tal vez Teodoro me cuente algo más. Se lo preguntaré la próxima vez que esté en Tommy. Con un suspiro añadió. Cosa que no tardará mucho tiempo en ocurrir. Esperaba que fuese un tiempo lo suficientemente largo para que lo olvidase todo. No abrí la boca. En la primera posta, Atanárico cambió de cabalgadura y partió directamente hacia el norte a todo galope. Lo vi alejarse levantando nupes de polvo con los cascos del caballo. Su capa corta se veía flotar desde la carretera y el fuerte viento agitaba su pelo. Recordé otro poema de amor. Sin saberlo, impulsas mi alma. Pero Atanárico era un peligro para mí. Estaba mal desear que descubriese mi secreto. Estaba mal simplemente desearlo. Tenía que detenerme en Tommy antes de regresar a Noviduno para comunicar a Torion el fracaso de mi misión y para examinar a Melissa y a mi sobrino. Además, aprovecharía la visita para decirle a Torion que tuviese cuidado con cuanto le dijese a Atanárico. A finales de septiembre regresé por fin a Noviduno. Torion y Maya querían que permaneciese mucho más tiempo en Tommy, pero acepté quedarme solo hasta que no hubiera dudas de que Melissa y el bebé estarían fuera de peligro. De todas formas, no es que lo hubieran estado en ningún momento. Melissa era una mujer muy sana y el niño se parecía a su padre y tenía la constitución de un roble. Torion había adquirido ya un excedente de grano, a pesar de que yo solo había estado fuera poco más de una semana. Había decidido permitir que algunos de los terratenientes del sur de la provincia, que antes habían pagado impuestos en especie, hicieran lo propio en esa ocasión, lo que les había permitido deshacerse del excedente de cereal y a la vez ahorrar dinero. Esa medida había gustado a todos. Para autorizarlo, Torion había llegado incluso a dejarse sobornar. Sin duda, era muy costoso trasladar el grano a las regiones del interior, motivo inicial por el que al principio los terratenientes habían pagado en especie, y causa también por la cual los ejércitos traían sus provisiones desde lugares tan lejanos como Egipto, puesto que era más barato transportar grano por mar desde Egipto a Tommy al Danubio que trasladarlo en carros 100 millas tierra adentro. Torion, no obstante, se esforzó mucho por localizar nuevas rutas marítimas usando canales y ríos, compró algunos barcos por cuenta del imperio, descontando una vez más los impuestos, y desplegó una gran energía para acumular cereales, dinero y buena voluntad. El único que podía desaprobar el sistema era el tesorero imperial, pero Torion utilizaba como pretexto las dificultades que había para recibir envíos de Alejandría y la necesidad de asegurar un abastecimiento del ejército. Estaba indignado al saber que Festino se negaba a recibir el grano. Sin embargo, en aquel momento estaba tan satisfecho con su sistema impositivo que seguía aplicándolo, almacenando el excedente de grano en los graneros públicos y buscando la mejor manera de hacer uso de él. La puesta en marcha de aquellos planes hizo que todo terminara de forma afortunada para él y para Escitia, porque aquel invierno del mundo se derrumbó. Por mi parte, al menos, cuando volvía a la fortaleza no tenía la menor sospecha. Era un día de otoño soleado y tibio y una vez más me alegraba de volver a casa. Todos me recibieron con alegría, arbecio y édico, los ayudantes del hospital y los pacientes, las tropas, mis propios servidores. Gudrum y Alarico estaban instalados en la casa, muy felices, y me recibieron como si fuese un dios menor. Les dije que los devolvería a su familia tan pronto como hubiera viviendas para alojarlos, y ambos se arrodillaron y me besaron las manos. Redagunda no había tenido su hijo todavía. Llegó dos días después que yo. Era una niña, y muy sana. Gudrum la adoraba y Alarico la detestaba. Su herido y Redagunda me pidieron permiso para darle el nombre de Caritona. Les dije que no podía admitir que le pusieran un nombre tan bárbaro como aquel, pero que podían llamarla Caris si querían. Me puse a buscar una casa más grande. Entonces, exactamente al terminar octubre, édico, mi ayudante godó del hospital, desapareció. La noche anterior había recibido una visita, otro godó al que la guardia de las puertas de la fortaleza había identificado como su primo, y por la mañana tanto éste como édico habían desaparecido. Me sentí sorprendida y perpleja. Édico sabía leer por fin y lo aprendía todo con rapidez. Tenía verdaderas aptitudes para el arte y yo lamentaba, aparte de sentirme dolida, perderlo como ayudante. Se había llevado la mitad de mis reservas de opio y algo de cicuta y mandrágora, así como mi copia de la obra de Dioscórides, materia médica, que yo le había prestado hacía poco tiempo. Era como si se hubiese rebajado a la categoría de un ladrón común y sentía vergüenza por él. Tal vez algunos miembros de su familia se habían puesto enfermos, pero no comprendía por qué no me lo había dicho. Le habría concedido todo el tiempo de ausencia que necesitase. Dos días más tarde, a principios de noviembre, tuvimos las malas noticias que Édico debía de conocer ya sobre Mesia. Los terbingos se habían revelado. Habían marchado hacia Marcianópolis, pero habían tardado mucho tiempo en llegar allí. Habían construido algunos carros para trasladar a los niños y los bienes que aún tenían, y luego habían marchado lentamente hacia la ciudad, deteniéndose para pedir, tomar como préstamo o robar alimentos a lo largo del camino. Cuando finalmente llegaron a la capital, Lupicino invitó a los jefes godos a un festín. Fritigerno y un noble llamado Alavivo aceptaron, acompañados por la guardia habitual de hombres armados, que esperaron fuera del cuartel de los jefes mientras éstos comían. El resto de los terbingos quedó fuera de las murallas de la ciudad. Aún tenían hambre, y un numeroso grupo de ellos se aproximó a la ciudad con el objeto de adquirir alimentos mediante el trueque. Los soldados de la guardia se burlaron de ellos e intentaron rechazarlos, los godos se enfadaron y profirieron insultos. Los romanos se reunieron y lanzaron piedras. Los godos devolvieron las piedras, además de lanzas y cualquier cosa que encontrasen. Los guardias corrieron a avisar a Lupicino que había lucha en las puertas. El mayor temor de éste era por su propia seguridad y por la de la ciudad. Miró más allá de las puertas y vio a los compañeros de Fritigerno esperando a su jefe. Hizo matar a todos y prender a los dos jefes de tribu. La noticia de lo ocurrido llegó rápidamente a oídos de los godos que permanecían fuera de las murallas, de modo que el resto de los terbingos avanzó en masa para sitiar la ciudad. A pesar de que estaban debilitados por el hambre y las enfermedades, eran muchos, y al cruzar el río algunos habían conservado sus armas. Batiendo sus escudos con sus espadas exigieron la libertad de su rey a los romanos. Fritigerno habló inmediatamente con Lupicino, aduciendo que se trataba de un malentendido y que se evitaría un derramamiento de sangre si lo liberaban a él y a su camarada a la vivo y les permitían salir a calmar a sus hombres. Lupicino les permitió salir pasando junto a sus compañeros muertos y, como cabía esperar, ambos huyeron. Las hordas comenzaron a saquear los alrededores de Marcianópolis y se apoderaron de alimentos, caballos, ganado y todo lo que caía en sus manos. Las noticias que siguieron fueron peores y llegaron pocos días más tarde. Lupicino y el duque Máximo habían organizado sus tropas para lanzarlas contra los godos, y fueron derrotados. La mayoría de las legiones fueron totalmente aniquiladas, así como los oficiales superiores que habían hablado de las fortificaciones en forma tan aburrida en el banquete de Festino. Los estandartes de las legiones estaban en manos de los bárbaros. Además, los godos se habían equipado con las armas de los romanos caídos y se habían hecho más fuertes que nunca. Se sabía que los greutungos habían cruzado también el Danubio y Fritigerno había concertado una alianza con ellos. Lupicino vivía aún. Al ver que estaba perdiendo la batalla había abandonado a su ejército, y después de atrincherarse en Marcianópolis pidió ayuda. Los godos se encontraban ya libres de todas las restricciones que les imponía el temor a los romanos. Desesperados, cuando ya habían conocido el sabor de la sangre, tenían ansias de vengarse. Atacaron las ciudades y las viviendas rurales de todas las provincias de Tracia, incendiando, saqueando y violando. Mataron a todos los hombres aptos para llevar armas y tomaron a las mujeres y a los niños mayores como esclavos. A los que eran demasiado jóvenes para poder marcharlos arrancaban del seno de sus madres y los mataban. Los funcionarios, incluidos los magistrados municipales inocentes, morían bajo la tortura. Uno de los oficiales del Lupicino fue azotado, quemado y cegado antes de morir despedazado. Sin embargo, la arrogancia de Roma, a causa de la guerra, no había terminado de causar dificultades al Estado. El emperador mismo envió una carta a Adrianópolis en la que ordenaba a las tropas godas abandonar inmediatamente Tracia y dirigirse al El Esponto, en Asia. Estas tropas eran las que comandaba el padre de Atanarico y estaban en sus cuarteles de invierno. Habían dejado por lo tanto sus armas para esa estación invernal, y los jefes godos no tenían muchas ganas de involucrarse en una guerra. Se limitaron simplemente a pedir dos días para preparar el viaje, proveerse de alimentos y disponer el dinero para el traslado. El magistrado principal de la ciudad no tenía fondos y el emperador no los había enviado. La gente de Fritiger no había saqueado la casa de campo del magistrado y éste estaba furioso con los godos. Armó a los ciudadanos y dijo a los soldados godos que a menos que se retirasen inmediatamente, los haría matar a todos. Los jefes militares trataron en vano de razonar con él, y el populacho gritaba y arrojaba proyectiles. Por fin, los godos se rebelaron abiertamente, mataron a un gran número de ciudadanos, se apoderaron de armas, pues había una fábrica de artículos bélicos en Adrianópolis, y abandonaron la ciudad. Se unieron entonces a las fuerzas de Fritigerno, y Adrianópolis se encontró sitiada por un vasto y bien pertrechado ejército godó. Sebastián había vuelto a Estitia antes del comienzo de la rebelión. Las tropas estaban en estado de alerta y se efectuaron preparativos para unirse a las fuerzas imperiales, pero luego no sucedió nada. Sebastián no tenía suficientes hombres para medirse con aquel enorme ejército godó sin recibir ayuda. Envió cartas al emperador, esta vez por vía marítima para que llegasen a destino, pidiendo instrucciones. Torión también envió cartas, algunas para el emperador y otras para mí. Vuelve a Tommy inmediatamente, me decía. Enviaré a Melisa, a mi hijo y a tía Constantinopla. Una provincia en guerra no es lugar para mujeres. En todas las guerras hay mujeres en todas partes, le respondí. Soy responsable de este hospital y no puedo abandonar sin más a mis pacientes. No te preocupes. Estoy tan segura aquí en Noviduno como tú en Tommy. Envié la carta por el correo oficial. Cuando subí a la muralla de la fortaleza observé al hombre que se alejaba por la llanura, blanca ya a causa de las primeras nevadas. El cielo que había sobre el delta estaba gris y encapotado, con una franja de luminosidad en el horizonte, la especial transparencia que tiene el aire sobre el mar. El correo cabalgaba sobre la nieve y bajo nupes espesas, como una hormiga diminuta que avanzara sobre una gran extensión de arena. Nada más se movía. Miré el delta y luego regresé caminando lentamente por el circuito de murallas. Al este vi unas pocas casas, vacas en un prado, una mujer recogiendo leña. Después, la marea parda del río oscuro y cubierto de vapor bajo el aire frío, unida al resplandor del mar lejano e invisible. Más allá eran apenas perceptibles los muros de la población goda abandonada al otro lado, además de los campos y árboles, sin movimiento, sin vida. Allí no había godos, pero pronto podrían llegar otros bárbaros, álanos, unos. Cerré los ojos y pensé en el imperio, un gran círculo de ciudades que rodeaba el mar Mediterráneo, extendiéndose hacia el mar Negro, Nilo arriba, hasta el interior desierto. Desde la remota Britania hasta la frontera persa. Desde el Rhin y el Danubio hacia el sur, hasta los desiertos de África y las tierras de los Etíopes. Alejandría, con su torre y su faro, Cesárea, Tiro, Antioquía imperial, Rodas, Éfeso, mi ciudad natal, con su espléndido templo de Artemis. La radiante Constantinopla, Atenas, madre de todos nosotros y todavía hoy una ciudad de sabiduría, a pesar de su prolongada decadencia. Y las ciudades del oeste, que conocía solamente por referencias Roma, Cártago, Masilia, y las lejanas capitales interiores, como Tréveris y Mediolano. Gentes de Britania, la Galia, África, Egipto, Siria, Asia. Una babel de lenguas, historias, religiones, razas. Un imperio, dos lenguas francas y cerca de mil años de civilización. Por primera vez en mi vida, allí, en las murallas de Noviduno, traté de imaginar el mundo sin el imperio romano y comprendí por qué Atanarico lo amaba. Tan pronto hube bajado, reemprendí mi trabajo en el hospital. Tenía que haber comprendido antes que yo era enteramente una hija del imperio, formada en él por vía de la educación, alimentada por su cultura, nutrida por su paz. Sin embargo, en Éfeso, como ciudad antigua, tendemos a dar las cosas por sentadas, suponiendo que algo es un estado natural cuando en realidad se trata de un privilegio conseguido con mucho esfuerzo. Nunca había encontrado extraño que sólo los soldados llevasen armas, que las leyes fuesen las mismas en todas partes, que la gente pudiese vivir de su profesión, independiente de cualquier tirano local, que fuese posible comprar mercancías provenientes de lugares situados a miles de millas. Pero todo esto dependía del imperio, que sostenía la estructura del mundo como Atlas cuando sostenía el firmamento. Todo ello era superfluo para los godos. A veces yo había odiado a las autoridades imperiales por su corrupción, su brutalidad, su ávido afán de tener todo el poder del mundo. En cambio, en aquel momento se desafiaba al gobierno imperial de Tracia y yo me sentía romana. Estaba dispuesta a hacer lo que fuese necesario para servir al estado en aquel momento. Otros podrían abandonar sus puestos, pero yo estaba resuelta a no abandonar el mío. Sebastián estuvo en Noviuno a la semana siguiente, pasando revista a sus tropas, prestas a partir río arriba. Le entregué mi informe sobre el estado de salud de las legiones, más o menos satisfactorio, y le comuniqué la deserción de Érico. Debido a que por esa causa había quedado sin ayuda, le pedí dos cosas. La primera, ascender al más hábil de los ayudantes al rango de médico, y la segunda, liberar legalmente a Arbecio y asignarle un salario. No era la primera vez que lo solicitaba, pero en aquella ocasión mi petición fue más firme que nunca. No quería que desapareciera mi otro ayudante y estaba segura de que Sebastián comprendía mi sospecha de que Érico le había prometido la libertad si se unía a los godos. Esta vez Sebastián no postergó la medida como antes. Indicó a su escriba que redactase los documentos de inmediato e hizo llamar a Arbecio para comunicarle que era libre. Arbecio lo miró boquiabierto y Sebastián le entregó un contrato como médico del ejército que tenía que firmar. Cuando lo miró con mano temblorosa, se la estreché con la mía. Él me miró a la cara y me abrazó, «Gracias», dijo. «Haces muy bien en ser agradecido con el autor más que con el ejecutor de tu liberación», le indicó Sebastián sonriendo. «También te lo agradezco a ti, generoso señor», añadió Arbecio, volviéndose hacia él. Sebastián no dio importancia al gesto y dijo. «Tendría que haberlo hecho la primera vez que me lo pidió Caritón. Solo que andamos escasos de dinero. Pero es un placer ver a alguien alegre en estos tiempos. Ven a comer conmigo esta noche. Desde luego que tú también, Caritón. ¿Por qué no me habías dicho que le habías pedido antes mi libertad?» Me dijo Arbecio cuando nos retiramos del despacho. «No quería crear falsas esperanzas», respondí. «Me alegro de que hayas obtenido algo que te correspondía desde hace mucho tiempo. Felicitaciones». Arbecio me estrechó la mano otra vez. «Eres un dios para mí», exclamó emocionado. «Lo has transformado todo. Primero me enseñaste el arte y ahora me das mi libertad. No tengo palabras, pero daría la vida para darte las gracias». Me apretó la mano y comenzó a llorar. «Me muero de felicidad. La libertad». Me sentía avergonzada. No había hecho nada extraordinario y Arbecio no tenía motivo para mostrar aquel torrente de gratitud. Evidentemente, yo no había advertido cuánto significaba para él la libertad. «No tienes nada que agradecerme. Has recibido algo que es justo y que habrías obtenido con sólo pedirlos si te hubieses unido a los godos. Y no te mueras, querido amigo. Tenemos mucho que hacer». Arbecio soltó una carcajada, y lanzó el alarido prolongado con que los godos anuncian una victoria. Quienes lo oyeron se volvieron para mirarlo, asombrados. Agitando los brazos en el aire Arbecio gritó. «Soy libre». «¿Piensas comprarte una casa?» Le preguntó aquella noche Sebastián. «Sí. Es lo que quiero. Si consigo un préstamo. Podrías quedarte con la mía», le sugerí. Pensaba deshacerme de ella. «Y puedes pagarme cuando tengas dinero». Pensaba pedírtelo para otra cosa, dijo Arbecio un poco nervioso. Sebastián lo miró atentamente. «¿Para qué? ¿Otra esclava? Ha puesto diez contra uno a que es mujer. Arbecio se ruborizó y respondió sonriendo. «Sí, es la mejor forma de gastar el dinero», le dijo Sebastián. Haciendo chascar los dedos indicó a su esclavo que sirviese más vino a Arbecio. «Necesitaré a alguien que se ocupe de mi casa», aclaró Arbecio. «Yo te prestaré el dinero», añadí, «y también la casa. La verdad es que estaré encantado de quitarme la de encima. Valerio ha encontrado una más grande para mí, que solo requiere reparaciones en el tejado de paja». Sebastián me sonrió a su vez. «Así habla un hombre rico. Atanarico dice que descubrió algo sobre ti. No pude evitar un sobresalto. Al derramar vino de mi copa sobre la túnica me erguí con rapidez y traté de limpiármela. Dios eterno». Soltó Sebastián riendo, «no será tan grave». Me quedé inmóvil y traté de dominarme. Aun si Atanarico había averiguado la verdad, estaba claro que no había dicho nada a Sebastián. Nada en la actitud del duque indicaba que conociera mi condición de mujer. Atanarico ha estado metiendo la nariz en asuntos que no le conciernen, dije por fin, indignada. Algunos de ellos me afectan en cierto modo. Los considero estrictamente privados y si Atanarico ha descubierto algo, espero que tenga la nobleza de callar. Sebastián estaba bastante sorprendido. Al final de una carta me dijo simplemente que había reflexionado sobre ciertos acontecimientos de Asia y que había descubierto algo sobre ti que pensaba contarme la próxima vez que nos viéramos. «Tengo que pedirte que no lo escuches, Excelencia. Por el amor de Dios, Caritón, no puede ser tan importante. No me importaría que Festino te hubiera acusado de traición, ni aunque fueses un esclavo fugitivo. Si lo que fuere, estoy seguro, igual que lo estará Atanarico, de que eres totalmente inocente. En ningún momento me dio a entender que se tratara de algo que te desacredite, sino más bien de algo que yo debería saber. Si piensa confiarme algo, será sólo por el deseo de esclarecer cualquier dificultad». Me recosté en el triclinio, pero estaba demasiado tensa y enfadada para hacerlo del todo, algo que Sebastián tenía que notar. No se me ocurría nada, salvo mi secreto. Pero si lo había descubierto, ¿por qué no se lo había contado a Sebastián en la carta? ¿Temía acaso que ésta cayese en manos de otro? ¿O había llegado a una conclusión falsa? Quizás aún podía salvarme. Sin embargo, seguía enfadada y asustada. No tiene Atanarico bastante con las últimas calamidades y tiene que meter las narices en antiguas historias de otra diócesis, pregunté con amargura, sobre todo las que pueden perjudicar a sus amigos. «Si puedo ayudarte de algún modo», dijo Arbecio con tono vacilante. Negué con la cabeza. Sebastián suspiró, lamento haber hablado. «No creí que te lo tomaras de esta manera». Al chascar los dedos indicó a un esclavo que llenasen mi copa. Me sorprendió que Atanarico tuviese tiempo de pensar en nada que no fuese su trabajo, ahora que lo mencionas. Fue y volvió de Antioquía, estuvo hablando con Fritigerno bajo una bandera de tregua y en su última carta decía que debía dirigirse a Sirmio. «¿Qué noticias hay?», pregunté, algo reanimada. Los godos levantaron el sitio de Adrianópolis. Al parecer, Fritigerno comprendió que no tenían experiencia en sitios, no conseguían nada y no hacían más que perder hombres. Dejaron una fuerza reducida custodiando la ciudad, pero el resto se disgregó en bandas menores que recorren la región dedicadas al saqueo. Tal vez encontremos a algunas en Escipia. «¿Qué hay de nuestras tropas?», preguntó Arbecio. Sebastián se encogió de hombros. «No vendrá nadie del este antes de la llegada de la primavera. Le han arrebatado el mando al upicino y la gobernación a Festino, y los han enviado de vuelta a casa deshonrados, pero ello no significa que nadie vaya a asumir el mando. Y su sacra majestad no se atreve a desplazar a nadie de la frontera persa sin haber firmado previamente un tratado de paz con el gran rey. Acaba de enviar al conde Víctor con esa misión fundamental. Es muy probable que haya una partición de Armenia. Después enviará aquí a Profuturo y a Trajano con algunas de las legiones armenías. Creo que Atanárico lleva un mensaje al occidente solicitando tropas a Graciano Augusto, aunque no lo haya mencionado. Sin embargo, creo que tendremos que arreglárnoslas nosotros solos hasta la primavera y tal vez todo el verano». Al levantar su copa me miró por encima del borde. «Bebe», dijo. «Dentro de poco no tendremos mucho tiempo para beber». Sebastián no se equivocaba en ninguna de sus suposiciones. No llegaron refuerzos hasta el verano y en cambio vimos muchos más godos. El grueso de los terbingos retrocedió hasta Escitia. En una ancha llanura próxima a la frontera entre Escitia y Mesia, donde el Danubio se acerca a las primeras estribaciones de los semimontos, levantaron un campamento permanente. Avanzaron en sus carromatos en un gran círculo para formar una especie de ciudad en la que quedaron las mujeres y los niños. Los hombres salían en grupos que merodeaban por amplias áreas de tracia robando y saqueando. Algunos de ellos pasaron cerca de Noviduno. No intentaban atacar los campamentos ni sitiar ninguna de las ciudades fortificadas, sino que se concentraban en apoderarse de provisiones y botín. En esta empresa tenían mucho éxito. Muchos esclavos godos, en particular los capturados merced a las prácticas de Lupicino, escapaban de sus eímos, volvían a sus casas y contaban a los demás donde habían visto las casas más suntuosas y el ganado más gordo. Así amasaron riquezas con una rapidez mayor que la de los gobernadores cuando acumulan el fruto de sus sobornos. Asaltaron las minas de oro del sur, saquearon las granjas, robaron en las aldeas y residencias. Se llevaron todos los artículos romanos que siempre habían codiciado cerámica fina, bierro forjado, platería, vidrio, buena ropa importada de lino, seda y lana, muebles con incrustaciones, cuadros, cortinas y papiros que no podían leer. Y se llevaban romanos como esclavos. Muchos hombres que habían sido esclavos ellos mismos pocos meses atrás capturaban a las mujeres y los niños de sus antiguos eímos sin que las tropas romanas pudiesen hacer mucho por impedirlo. Sebastián organizó algunos grupos propios de protección con el fin de apresar a grupos reducidos de godos en sus incursiones y castigarlos, pero tampoco contaba con tropas suficientes para conseguir grandes éxitos. La mayor parte de la población buscaba refugio en las ciudades fortificadas Kornotomi e Istrópolis, y en número menor, en los campamentos del ejército, como el de Noviduno. Gracias a la recolección de grano hecha por Torión, había suficiente en las ciudades para alimentar a todos, pero Torión no tardó en organizar un sistema de racionamiento. Por lo menos tuvimos esa impresión las vías de comunicación estaban interrumpidas. No siempre era fácil enviar mensajes por tierra a causa de la presencia de los godos, pero el Danubio estaba ya congelado y las embarcaciones no se aventuraban en el Mar Negro en pleno invierno. Los correos cabalgaban junto a cualquier unidad de tropas que se desplazase por el río en ambas direcciones, pero durante semanas enteras pareció como si Noviduno fuese la única ciudad en el mundo que permanecía aislada en aquel promontorio que se alzaba sobre el campo nevado. De vez en cuando se aproximaba un grupo de tropas por el río para dejar una carga de heridos en el hospital, pero no llegó nadie por mar entre diciembre y la primavera. A pesar del silencio del campamento, en el hospital estábamos bastante ocupados. Además de los heridos de nuestra propia legión, teníamos rezagados de Mesia que desertaban o escapaban de los godos, así como refugiados enfermos o heridos, entre los campesinos. Me preocupaba por nuestras reservas de medicamentos, reñía con Valerio por el dinero, lo reprendía hasta conseguir más ayudantes y luego discutía con éstos. Arbecio trabajaba animosamente y con extraordinario buen humor. Yo me había mudado a una casa nueva y amplia, dejándole la de antes a Arbecio, y éste obtuvo un préstamo de 15 sólidos con los que compró a la amiga que viviría con él. Era una joven baja y regordeta llamada Irene, una de las cocineras de Valerio, de la que al parecer Arbecio estaba enamorado desde hacía años. Cuando le dio la libertad, ambos se instalaron a vivir como marido y mujer, aparentemente felices con el nuevo estado. No te imaginas lo maravilloso que es, me dijo, volver del hospital a mi propia casa y encontrar a Irene allí, esperándome e hilando. Nadie que le grite dándole órdenes, nadie que me diga que en este momento está ocupada. La noche entera para nosotros, juntos los dos, toda la noche y todas las noches, todas nuestras. Teniendo esto, no me importa que aquí haya demasiada gente. Y con un gesto de la mano expresaba su indiferencia ante la sala repleta. Me alegro, repliqué sonriendo. Uno de nosotros debe mantener la calma. En aquel momento me di cuenta de que uno de los nuevos ayudantes trataba de suministrar a un paciente vino puro, para que sude, doctor, como decía, y tuve que apresurarme a detenerlo. A finales de febrero recibí un carta de Sebastián en la que me pedía que remontase el río hasta el campamento llamado Azálices, en los Sauces, cerca de la frontera Mesia. Uno de sus grupos de defensa había sido destrozado por los godos y era más fácil llevarme allí a tratar a los heridos que enviarlos al hospital. Preparé una buena provisión de medicamentos y partí con una escolta de veinte hombres a caballo. La nieve se había fundido la semana anterior, pero se había congelado de nuevo. Cuando atravesamos el portón nevaba copiosamente y el deshielo parcial había dejado una capa de hielo que lastimaba las patas de los caballos. Tuve que atender a los animales, y uno de ellos, el de un miembro de mi escolta, cayó sobre éste y le fracturó la clavícula. Tuve que fijársela y hacerlo regresar a Noviduno. Yo estaba en la mitad de mi período menstrual y desde la partida me daba trabajo ocultarlo. Era una gran molestia viajar así. Al cabo de tres días de marchar en condiciones espantosas llegamos a la cima de una colina y vimos sauces a nuestros pies, con sus murallas que se recortaban en negro sobre la nieve y el río congelado. Mi escolta lanzó un fatigado hurra y comenzamos a descender. El tribuno que los comandaba se levantó sobre la montura y señaló la fortaleza. Luego se inclinó hacia un costado y cayó. Me pregunté qué estaría haciendo, cuando de repente estuve lo bastante cerca para ver el cuerpo tenía el cráneo hundido, roto como una nuez por un proyectil de plomo lanzado con una onda. Los demás lo vieron al mismo tiempo. Dejaron de dar gritos de júbilo y avanzaron a galope tendido colina abajo, retirando sus escudos del brazo y colocándoselo sobre la cabeza. En medio de esta maniobra cayó otro hombre. Yo no tenía escudo. Apoyé la cabeza en el pescuezo del caballo y le clavé los talones. El animal estaba agotado, pero había olido la sangre, el terror, y galopó tras el resto. Oí silbar algo sobre mi cabeza y rogué desesperada a Dios y a su hijo que me protegiesen. A mi izquierda, un caballo tropezó y cayó. Su jinete se incorporó gritando, agitando su espada. No podría haberme detenido para socorrerlo aunque hubiera querido. Mi caballo tropezó y se encabritó. Abrí los ojos e intenté detenerlo. La escolta se había dado la vuelta y se dirigía hacia los atacantes. Al tirar de las riendas de mi caballo no tenía ya noción de lo que ocurría. Aquellos locos no estarían pensando en luchar. Sin embargo, los hombres se habían detenido y habían formado una fila, con las espadas desenvainadas y los escudos levantados. Un grupo de godos voló colina abajo con sus capas de piel agitándose y la luz del crepúsculo reflejada en sus lanzas. El hombre derribado del caballo lanzó un grito de guerra que comenzó muy bajo y luego se hizo más fuerte hasta convertirse en un alarido y los godos lo rodearon. Más bárbaros aparecían entre los árboles. El romano cayó y su rival le hundió su puñal en el pecho una y otra vez con gritos desaforados y rugidos de furia. Luego avanzó hacia nosotros. A mis espaldas oí trompetas. ¿Por qué no vamos hacia la fortaleza? Pregunté al hombre que me precedía. No te preocupes. Dijo el jinete que estaba junto a mí. Vienen de allí a socorrernos. ¿Por qué no podemos retroceder, entonces? Insistí desesperada. El hombre gruñó, el enemigo nos mataría en plena huida. No podemos proteger nuestra retaguardia. Luchando tenemos alguna esperanza. Uuuhu raíri. Me sentía horriblemente desprotegida. Era verdad que los otros cabalgaban delante de mí, pero tenían cascos, escudos y cotas de malla, mientras que yo llevaba sólo la chaqueta de piel y mi bolsa de médico. Bien inclinada sobre mi caballo, apretando la bolsa contra mi cabeza y pensando en fracturas, tratamientos para heridas, compresas para lesiones, métodos de amputación y dosis de mandrágora. Tal vez, pensé, debería tomar un poco ahora para no sentir dolor cuando me hieran. Los bárbaros se aproximaban cada vez más, siempre gritando. Mi escolta arrojó lanzas y uno de los enemigos cayó. Sonaron las trompetas detrás de nosotros, cada vez más cerca. Mi escolta repitió su grito de guerra y cargó contra el enemigo. No me moví, sino que permanecí allí, aferrada a mi bolsa de médico. Cayeron algunos godos y el resto se replegó colina arriba. Los soldados no los persiguieron, sino que volvieron al galope. A ellos siguió una lluvia de proyectiles. Cayó otro hombre, trató de levantarse y se desplomó de nuevo. Una vez más, la escolta se volvió para hacer frente al enemigo. Detrás de nosotros resonaron cascos. Por fin llegaba la caballería de la fortaleza. Giré el caballo para unirme a ella y se me escapó un grito de alarma. Más allá de la fortaleza se veían algunos bárbaros, y un grupo de ellos galopaba hacia la retaguardia de la caballería romana. El jefe de la fuerza romana también los vio y ordenó a sus hombres que formasen un círculo y luego una cuña. Había caballos y hombres armados por todas partes, mi escolta se apiñó junto al nuevo contingente, y las lanzas resplandecían al sol cuando los soldados las levantaban. Más trompetas, más hombres enviados de sálices, esta vez infantes. Gritos, confusión. «¿Tú eres el médico Caritón, no? Dirígete al centro». Obedecí y la cuña inició el regreso hacia la fortaleza. La caballería bárbara se dividió en dos grupos, desplazándose sobre cada costado nuestro. Detrás, los godos que habían tendido la emboscada contra mi grupo, avanzaban velozmente colina abajo. «Por el sol invicto». Gritó el jefe, «Deteneos, deteneos. Formad un círculo. Rápido. Levantad los escudos y contenedlos». En tono más bajo añadió para sí. «Dios mío, qué situación». La caballería de los godos formó un círculo frente a los romanos, bloqueando el camino de regreso a la fortaleza. Los caballos corcoveaban y los hombres golpeaban sus escudos con las espadas y gritaban. La fuerza romana era superada en número y comprobé que no teníamos demasiadas probabilidades de llegar a sálices abriéndonos paso. Conseguí avanzar hasta el jefe. «¿Tenemos que luchar?» Pregunté, «¿Qué quieren?» «¿Quieren matarnos?» Respondió el jefe con un tono muy serio. «Nosotros matamos a algunos de sus amigos hace dos días. Dios mío, no sabía que había tantos de ellos todavía aquí. Si luchamos ahora, precisé, ellos también perderán otros hombres, ¿no? Inútilmente, además. Escucha, soy amigo y huésped del señor Fritigerno. Curé a su esposa antes de que comenzara todo esto. Déjame ir a pedirles una tregua. Nosotros volvemos a la fortaleza, ellos se van y saquean un poco. ¿Crees que accederán?» El jefe me miró asombrado por un momento y observó a los godos. «Si estás dispuesto a hablar con esos demonios, ve, desde luego. Oye, Valentino, danos unas ramas verdes. El doctor irá a pedir una tregua». Los hombres me miraron sorprendidos y luego gritaron urras. «Valentino, un tribuno, cortó un arbusto y me entregó las ramas, con hojas frescas y diminutas, curvadas como manos cerradas. Yo esperaba que los godos comprendieran su significado. En cada mano tomé una de estas ramas y los hombres me abrieron paso hasta la primera fila. Los godos estaban congregados frente a nosotros, no muy lejos, esperando. Respiré hondo, levanté en alto las dos ramas y cabalgué hacia ellos. El proyectil lanzado con una onda golpeó la parte izquierda del camino. Me detuve y permanecí inmóvil, sosteniendo las ramas. «Tregua». Grité. Veía a los godos señalándome y hablando entre ellos, y advirtiendo que iba desarmada y sin malla de metal. Volví a avanzar hacia ellos y esta vez no me lanzaron pedradas. Cuando estuve cerca de la línea de los godos, uno de ellos avanzó hacia mí. Por la cantidad de joyas que llevaba, deduje que era el jefe. «Tregua». Volví a gritar, y añadí amigo en gótico. «Amigo». Replicó el jefe Godó en su propio idioma, y acercando su caballo hasta detenerlo junto al mío, me miró ferozmente, «Ningún romano es amigo de los godos». «¿Quién eres y qué deseas?» «Soy Caritón de Éfeso, médico, amigo y huésped del señor Fritigerno. He venido a pedir que dejéis volver a los romanos en paz a Sálices. Si nos atacáis, moriremos, igual que muchos de vosotros, y nadie ganará nada». El temor hacía que hablara en lengua gótica con una fuerza especial. «¿Caritón de Éfeso?» repitió el jefe, y uno de los otros godos, cubierto de adornos y con una piel de lobo lanzó un grito y se aproximó. Después de llamar aparte al jefe, ambos hablaron, mirándome de vez en cuando. El jefe volvió a aproximarse. «Doy la bienvenida al amigo de Fritigerno», dijo con más suavidad. «Quédate aquí. Entrega a Tribane los símbolos de la tregua. Tus hombres pueden volver a Sálices». Tribane, que al parecer había hablado de mí al jefe, cogió las ramas y, sosteniéndolas en el aire, se alejó lentamente hacia los romanos. El jefe dictó órdenes a sus soldados y la hilera de los godos se dividió otra vez en dos, y ambas se alejaron del río. Los romanos iniciaron la marcha conducidos por Tribane, que sostenía las dos ramas en alto. Tragué saliva. Había terminado, gracias a todos los dioses. «Te lo agradezco, señor», dije, volviéndome hacia el jefe, «¿puedo ir ya con mi gente?» Me miró con gesto pensativo, mordiéndose el bigote, y luego se inclinó hacia mí y cogió las riendas de mi cabalgadura. «El señor Fritigerno quiere hablar contigo». Lo miré un instante, sin comprender. Fritigerno quería verme. Recordé entonces que sin duda necesitaba médicos. «No», dije. «Soy huésped y amigo de Fritigerno. Le salvé la vida a su mujer cuando estaba enferma después de dar a luz. En este caso, no iría por mi propia voluntad. Y Fritigerno es un noble y no te agradecerá que mates a su huésped amigo intentando llevarlo por la fuerza». Hundí los talones en los flancos de mi caballo, y éste, sorprendido, me apartó del lado del jefe. Volví, pues, hacia la fuerza romana que pasaba en aquel momento y avancé a galope tendido. Alguien detrás de mí arrojó algo pero el jefe le ordenó que se detuviera. En lugar de ello, advertí que otros caballos me perseguían. Delante de mí vi detenerse a su vez al tribuno, el cual también indicó a sus hombres que se detuvieran. Mi extenuado caballo tropezó y cayó. Al golpear el suelo, rodé unos metros y me quedé tendida un momento, sin aliento. Los godos se acercaron galopando, y uno se apeó y tomó las riendas de mi caballo. Me levanté utilizando manos y rodillas, pues la nieve era muy húmeda y comenzaba a oscurecer. Pero por un instante no fui capaz de moverme. Atrapada entre las dos facciones, tenía la sensación de haber sido despojada de mi nombre y estaba aterrada. No tanto por la violencia que me rodeaba, aunque me había afectado profundamente, como por algo más, la oscuridad, ser descubierta, no ser nadie. Más tronar de cascos y el tribuno romano se aproximó a caballo. Sentada sobre los talones, trataba de dominarme. Los godos gritaban y uno había desenvainado su espada. —¿Qué sucede? —preguntó el romano, creí que había una tregua. El jefe Godó ordenó a gritos al hombre que envainase su espada y se enfrentó con el romano. —Tenemos una tregua, dijo en perfecto latín, pero el médico viene con nosotros. El jefe romano bajó la vista para mirarme y tocó el pomo de su propia espada. —Es un romano, replicó, y el duque tiene un elevado concepto de él. No tienes derecho a hacerlo prisionero. —¿Lo valora el duque más que atir a todos tus hombres? —preguntó el Godó. —Aún hay tiempo de cancelar la tregua, ¿sabes? Entonces, luchemos. El señor Fritiger no ha mencionado a este hombre como un médico con cuyos servicios quiere contar. Lo llevaré ante el rey. Lo haré, aunque tenga que matar a varios romanos para conseguirlo. Me levanté despacio, sintiéndome débil y entumecida. El tribuno seguía montado y me observaba. Miró al jefe Godó, a las tropas de éste, y por último a las suyas propias. Con un suspiro agitó la cabeza. —No lamento, me dijo, pero tendrás que ir con él. Miré a mis espaldas la línea de los Godos. Por un momento temí perder el decoro y ponerme a llorar. Sabía que Fritigerno no me trataría mal, pero sentía que era romana, que debía estar en el interior de la fortaleza con Sebastián y las tropas, no fuera, con los bárbaros y la nieve. Si me privaban de todos los que me conocían, era como si dejase de existir, al menos como Caritón. De todos modos, llorar era inútil y tanto Godos como Romanos lo encontrarían despreciable. —Muy bien, contesté al tribuno. El soldado Godos sostenía aún mis riendas. Me acerqué a la montura y agarré la silla. El soldado seguía junto a mi caballo, sin soltar las riendas. —Dile a Sebastián que me siento como Ifigenia en Aulide, dije al tribuno, tratando de hablar en un tono normal. Parto, cediendo la victoriosa salvación a los griegos. —Eso le gustará. No parecía que el tribuno hubiera comprendido, pero asintió con la cabeza. —Lo lamento, repitió. Tal vez alguien pague rescate por ti. Buena suerte. Adiós. Volviéndose hacia su caballo, Montoy fue a reunirse con sus propios hombres. Acto seguido, las tropas romanas pasaron al trote bajo la luz del atardecer. En las puertas de Sálices brillaban las lámparas, y la infantería se amontonaba frente a las murallas. Distinguí un rollo dorado bajo las luces, tal vez el casco dorado de Sebastián, o bien su pelo. Día de lámparas y rayos de luz de Zeus, me han dado otra edad, otro destino. Amada luz, adiós. En efecto, el drama de Eurípides me pareció acto, aunque quizá Sebastián no lo considerase así. Los godos dieron la vuelta a sus caballos, tirando también del mío. No podía demorarme más. Monté y partimos para internarnos en la noche. Los godos habían montado el campamento cerca de la fortaleza de Sálices, de modo que no tuvimos que recorrer mucho trecho. Era un campamento de grandes dimensiones, que albergaba unos 800 godos, además de aproximadamente un centenar de romanos hechos prisioneros como parte de diversos botines. El jefe godó, Valimir, cuyo nombre me resultaba difícil de pronunciar, me puso a trabajar inmediatamente para asistir a los heridos. Se comportó de forma muy cortés y formuló sus indicaciones como quien pide un favor, pero en realidad eran órdenes. Los godos tenían heridas, algunas de ellas infectadas, debido en gran parte por su afición a los torniquetes y los amuletos mágicos. Los romanos presentaban lesiones y también llagas causadas por las cadenas. Algunos de los romanos me ayudaron a preparar ventajes y soluciones para limpiar heridas, pero, a pesar de esta colaboración, llevó horas tratar a todos los que lo necesitaban, y para entonces estaba ya demasiado fatigada para intentar huir. Valimir no me tenía sujeta con ligaduras por ser yo expedía amiga del rey, pero indicó a un par de hombres de la caballería que me vigilasen. Dudo que pudiese haber escapado aunque no hubiera estado cansada. Aquellos guardianes me amargaban la vida. Bastante complicado era ya mantener mi intimidad viajando junto a romanos, si bien siempre me era posible estar a solas unos minutos. Ahora ya no contaba siquiera con esos breves períodos y antes de que hubiera pasado un día ya tenía la sensación de estar perdiendo el juicio. No podía lavarme, y hacer uso de una letrina era un tormento. Los godos tenían mucha curiosidad por saber que era en realidad un eunuco y miraban con interés, a pesar de que yo tenía bajada la túnica. Me alegraba de no tener ya menstruación porque eso me daba un mes de tranquilidad. Para entonces esperaba haber alcanzado, ya que no mi libertad, por lo menos un espacio privado antes de tener otro período. Los godos levantaron el campamento a la mañana siguiente y partieron hacia su ciudad de Carromatos en la que se hallaba Fritigerno. Habían estado saqueando la región del este y habían enviado un grupo menos numeroso hacia el norte, al que los hombres de Sebastián habían interceptado y aniquilado. Como había dicho el tribuno, el ataque a Sálices era una medida punitiva. Habían acampado sigilosamente y preparado una emboscada en el camino de abastecimiento del campamento, esperando matar a unos cuantos romanos y poder alejarse después. Sin embargo, no habían planeado hacer nada más, y en aquel momento querían volver con el botín junto a sus mujeres y sus familias. Así pues, marchamos hacia el sudoeste, primero un sector de la caballería, luego los infantes con los esclavos y los carros del botín, y a continuación las vacas y el resto de la caballería, avanzando lentamente por una llanura blanca y desierta. A pesar de aquel lento avance, tardamos sólo un día y medio en llegar a la ciudad de Carromatos. No me había dado cuenta de que estaba tan próxima. Desde lejos parecía una ciudad de verdad con murallas de malera, y sólo al estar más cerca comprobé que los muros eran los propios carromatos, dispuestos uno detrás de otro, y en palizadas de malera apoyadas contra ellos. Cuando estuvimos más próximos, algunos de los godos se adelantaron, gritando y agitando objetos saqueados, y un cierto número de ellos salió de la ciudad también vociferando. Los niños corrían por la nieve y acompañaban a las columnas, haciendo preguntas a gritos, arrojando bolas de nieve e insultando a los prisioneros, corriendo para alcanzar a padres, hermanos, tíos o primos. Las columnas se detuvieron completamente antes de llegar a las puertas. Esperé montada, con los hombros caídos, pues me sentía mal. La gente me miraba y me señalaba, pero nadie me arrojó nada. Después de lo que me pareció una eternidad, Balimir entró en la ciudad con sus subordinados y conmigo. Había allí más carromatos dispuestos en círculos concéntricos y algo desparejos. En todas partes había animales y gente. El humo de las fogatas para cocinar se mezclaba con el hedor de las letrinas. Había aves de corral escarbando en montones de esciércol donde los niños jugaban. Las mujeres colgaban ropa a secar en los cercos de zarzo o sobre los recipientes para los caballos, junto a pozos primitivos. Me pregunté cuántos godos habría en Tracia en aquel momento. A juzgar por su aspecto, aquella ciudad de carromatos era mucho más grande que cualquiera de las ciudades romanas de aquella diócesis. En el centro de la ciudad había una casa. Era una vila romana amplia, espléndida, con un frente de columnas, un tejado de tejas y un pabellón de baños. En la parte trasera se había añadido una construcción de madera, mimbre y paja para ampliar la casa. El humo que se elevaba en el centro indicaba que se calentaba sólo con el fuego de una chimenea. La vila tenía sólo un hipocausto. Balimir desmontó y me indicó que hiciera lo mismo. Frente a la casa había guardias con armaduras romanas y con capas de piel de oso. Dos de ellos se acercaron para preguntar a Balimir el motivo que lo traía. «He vuelto», respondió. «Traigo mucho botín y muchos prisioneros. Maté a muchos romanos en Sálices, he capturado al famoso mago y médico Caritón, y se lo he traído al rey Fritigerno». Los guardias lo miraron con respeto y luego se fijaron en mí, fascinados. Nos hicieron entrar en el gran vestíbulo de la vila y un guardia se adelantó para anunciarnos a Fritigerno. Después volvió, nos saludó en nombre de Fritigerno y le pidió a Balimir que esperase un momento mientras el rey terminaba su tarea. «Esperamos». Al cabo de media hora apareció otra persona en el recinto, un godó alto con una forrada de armiño. Con profunda sorpresa reconocí en él a mi antiguo ayudante Érico. «Caritón, amado maestro». Exclamó, dirigiéndome una enorme sonrisa y estrechándome la mano, «Cuánto me alegro de verte sano y salvo y entre mi propio pueblo». Retiré mi mano. Me alegré de ver a Érico otra vez, era grato toparme con una cara familiar y maravilloso oír hablar griego de nuevo, pero estaba enfadada. «No vine por mi propia voluntad», dije con tono hostil. La sonrisa se borró del rostro de Érico. «Sí, me contaron que te habían capturado, pero no te preocupes, no sufrirás daño. Tienes muchos amigos aquí, el rey Fritigerno entre ellos. Te trataremos en todo sentido como nuestro invitado». «Un invitado tiene el derecho de irse cuando quiera», repliqué, «¿Debo entender que esto me incluye? En tal caso, me iré ahora mismo». Érico movió la cabeza. «Lo siento», dijo. «Nos hace falta mucha ayuda aquí. No tenemos muchos médicos y hay muchos enfermos. He tratado de hacerles usar el agua de los pozos para beber y he aplicado todo lo que tú me enseñaste, pero seguimos sufriendo mucho por las enfermedades. La gente estaba muy debilitada por culpa de esos demonios que nos retuvieron junto al río, y los heridos sufren mucho porque no tenemos lo necesario para tratarlos como es debido. Me he quedado sin opio y hace semanas que mandé a algunos niños a recorrer los campos en busca de mandrágora». «¿Te quedaste sin opio? ¡Qué lástima! Me temo que tampoco tengo mucho. Un ladrón nos robó la mitad de nuestras reservas de noviduno». Érico tuvo la decencia de ruborizarse. «Lo necesitábamos», me contestó avergonzado. «Sé que te preocupaste por nosotros, Caritón. Intentaste resolver ese asunto de lupicino. Pero nunca viste cuánto sufríamos y no pertenecías a nuestro propio pueblo». «Puedo comprender que hayas cogido los medicamentos», admití. «Sólo con que me los hubieses pedido antes de que estallara la rebelión, te los habría dado y te habría enviado a ayudar a los tuyos». «Habría venido antes, pero me ordenaron esperar». Exclamó Érico con gran ansiedad. «Pero no sé por qué te llevaste ese tratado mío. Era de mi propiedad personal, y además de gran valor. El rubor de Érico se intensificó, pensaba copiarlo y devolverte el original», dijo. «Pero no tuve tiempo. Somos muy pocos los médicos y menos aún los concienzudos. Me llenó de alegría saber que te habíamos capturado. Podrás salvar muchas vidas». «Yo no siento tanta alegría. También puedo salvar vidas romanas y prefiero estar con mi propia gente. Te enseñé el arte, Érico. Y en tu juramento habrías prometido considerarme como tu padre. Intercede por mí. Trata de persuadir al rey de que me envíe de regreso a mi país. Escúchame, si temes que vaya a curar a tus enemigos, prometo irme lejos de Tracia, volver a Alejandría, o quizás a Constantinopla. No soy de aquí. Lo sabes bien». Érico seguía allí, con el rostro sonrojado y su capa de armiño. «Lo siento mucho», dijo. «Nos falta gente y necesitamos ayuda». «Maldito seas», solté con tono tranquilo. No había tenido muchas esperanzas de que me ayudase, pero tampoco las había perdido del todo. Detrás se abrió una puerta, los guardias se cuadraron y otro noble godón nos hizo entrar a ver al rey. Valimir entró primero, seguido por sus subordinados, por mí y por el guardia. Érico entró el último, con una expresión de desventura. El salón era amplio y suntuoso. Tenía un mosaico del zodíaco en el suelo y ventanas con vidrios. Las cortinas eran de brocado verde y dorado, y los paneles verdes y amarillos de las paredes estaban decorados con pinturas. En un sector, los godos habían instalado una plataforma recubierta también de brocado, sobre la que estaban dispuestos varios triclinios. En el triclinio del centro estaba sentado Fritigerno. Vestía un manto púrpura, que había conseguido quien sabe dónde, y lucía una diadema de oro. Otro jefe vestido con el mismo estilo ocupaba el triclinio de al lado. Me pareció que era el otro dirigente godó, Alavivó, o tal vez uno de los nobles greutungos. Valimir se prosternó delante del rey y luego se incorporó. Para un verdadero emperador, el gesto no habría sido lo bastante solemne. «Salud, Fritigerno, rey de los godos!» exclamó. Al verlo, el otro jefe se mostró algo contrariado, pero no hizo ningún comentario. Fritigerno se levantó y se acercó a Valimir para estrecharle la mano. «Salud, Valimir!» «Muy bien! Toda la ciudad celebra la noticia de tus victorias.» Valimir sonrió satisfecho. «Espero que se distribuya el botín de conformidad con tus deseos y con las costumbres del pueblo.» «Bien! Y felicitaciones por haber capturado a Caritón.» El señor Érico ha lamentado su ausencia durante meses. «Y a mí me toca lamentar mi presencia, declaré, o debo considerarme ahora un esclavo y guardar silencio mientras los demás disponen de mí.» «Eres nuestro invitado», dijo Fritigerno en griego, y me ofreció la mano. Al cabo de un instante le estreché la mano. «Señor Fritigerno», señalé. «Sé que el pueblo que gobiernas ha sufrido una gran injusticia. Traté de impedirla.» «Estoy enterado. Te doy las gracias.» «Sin embargo, no puedo servirte contra mi propia gente. Te ruego que me permitas irme. Te he ayudado en el pasado y me debes algo más que este cautiverio.» Fritigerno negó con la cabeza. «Lo siento», replicó. «No te pido que luches contra tu propio pueblo. Creo que como médico no te negarás a asistir a los enfermos y heridos. Y aquí tenemos muchísimos. Enfermos por haber confiado en los romanos y en mí, y heridos porque lucharon por mí. No puedo dejarte partir.» «Entonces, por muy bellos discursos que pronuncies sobre tus invitados, me conviertes en un esclavo.» «Si optas por usar esa palabra, puedes hacerlo. Yo te llamaré mi invitado. Te doy la bienvenida a esta casa. ¿Has comido? Entonces podrás acompañarme a cenar, junto con mi estimado Valimir. Supongo que por ser griego querrás bañarte antes. Mis propios esclavos te servirán.» «No, gracias», respondí. Me preguntaba cuánto tiempo tendría que quedarme entre los godos, tratando a sus heridos. También si los romanos me verían como un traidor cuando al final venciesen a los bárbaros. Probablemente, no. Sebastián sabía que me habían llevado por la fuerza. «Bien. ¿Un cambio de ropa, quizá?» Me preguntó Fritigerno, mirándome con una expresión indescifrable dibujada en sus ojos claros. «Has cabalgado mucho y me apena ver a un huésped tan agotado por el viaje.» Suspiré, si puedo contar con un cuarto para mí solo. Quiero estar solo y descansar. Mis esclavos te atenderán. Si no tienes inconveniente, preferiría estar solo. Los ojos semejantes a dos vidrios azules se fijaron en mi persona, apareciendo además un ceño fruncido. «Me disculpo por insistir ante ti, sapientísimo. Pero sería mejor que los esclavos te vieran e informaran a sus amigos de que eres en verdad un hombre. La gente se quedaría tranquila. Se ha comentado que eres un demonio. Lo siento, pero muchos aquí son muy supersticiosos y no hacen otra cosa que chismorear. Aparte de que mi mujer y sus servidoras creen que en realidad eres mujer. Entre nosotros no hay eunucos. Deja que mis esclavos te atiendan como atienden a cualquier persona de rango, y así se acallarán todos esos estúpidos rumores.» «No me gusta que me miren», repliqué de inmediato, tratando de encontrar una buena excusa para mi recato. «Vamos, me has hecho esclavo. Déjame al menos mi dignidad.» Fritigerno seguía mirándome con el ceño fruncido. A mis espaldas, Édico se agitó, «¿Cómo puede ofender la dignidad de un caballero tener esclavos que lo sirvan?» «Preguntó, «Quiero que todos sepan claramente quién eres, ahora que me sirves a mí», dijo Fritigerno. «Mi mujer dice que eres mujer, y que vas disfrazada porque los romanos no permiten estudiar medicina a las mujeres. ¿Cómo vas a servirme bien si comentan todas esas cosas sobre ti? Tienes que aceptar mi juicio en cuestiones como esta.» Édico rió, divertido. «Las mujeres dicen cualquier cosa. Si no quieres que la gente piense tales cosas de ti, debes olvidar ese absurdo recato.» «Maldita amalberga.» Había visto demasiado y con demasiada rapidez. Y ni siquiera me había interrogado. Había sospechado, había descubierto que tenía un motivo para disfrazarme y había llegado a su propia conclusión. Traté de pensar en algo más que decir, pero sentía la lengua paralizada, tenía las mejillas calientes y Fritigerno seguía mirándome. «Tengo por costumbre estar solo», solté cuando el silencio era ya insoportable. Encuentro indecente esta curiosidad. Fritigerno hizo un gesto de incredulidad. «Casi me haces pensar que las sospechas de mi mujer son fundadas.» «Majestad, yo no me preocuparía por eso», dijo Édico. «Trabajé cerca de dos años con Caritón. Sé que esos rumores son falsos.» «¿Sí?» exclamó Fritigerno volviendo a mirarme después de escuchar a Édico. «Júralo», dijo. Sentía los latidos de mi corazón en las orejas. Dejé de mirar al rey para fijar la vista en el mosaico del suelo el toro que rugía frente a los gemelos celestiales. No había salida. Hecha la pregunta, solo quedaba una respuesta. Todo mi disfraz había dependido siempre de que nadie la formulase. Mentir era inútil, una vez presente la sospecha. «Es verdad», murmuré. «Soy mujer.» Édico me miró como si dudase de que estaba cuerda. Balimir me miró atónito. Todos me miraban estupefactos. Me llevé las manos a la espalda para cerrármelas e impedir que temblaran. «Nunca escucho lo suficiente a mi mujer», dijo Fritigerno pensativo. «Por lo general, tiene razón.» Al mirarlo le dije. «Nadie ha puesto nunca en duda mi conocimiento de la medicina.» «Yo tampoco lo hago», respondió Fritigerno. «No hay ninguna diferencia en cuanto a tu capacidad, cualquiera que sea tu sexo, pues es tu capacidad lo que necesitamos. Solo que no puedo permitirte salir del campamento. En una batalla no podría protegerte, y sería un gran agravio para mí que te insultasen durante tu servicio. Me ocuparé de que te traten como a una gran dama.» Tuve la misma sensación que en el sueño en el que mi padre se transformó en festino. Si me trataban como a una dama, el secreto quedaría desvelado para siempre. Tendría que vivir entre los godos toda mi vida si quería practicar la medicina, o bien volver a mi tierra y vivir mi solitaria deshonra en casa de mi hermano. En ninguno de los dos casos tenía poder de decisión sobre lo que sucediese, pues sería propiedad de Fritigerno o bien de mi hermano. Perdí todo el dominio de mí misma y exclamé. «No, por favor.» Si se divulgara la noticia, todo se echaría completamente a perder. No podría volver junto con los romanos, y yo.» Fritigerno sonrió. «Desde luego, si yo no podía volver junto a los romanos, tanto mejor para él.» «No», atiné a decir. «Por favor, he hecho bien a tu casa y a ti. No me lo pagues así, serás tratada como huésped y como una dama. Dispondré que te alojes con mi mujer.» «Si hubiese querido que me tratasen como una dama, me habría quedado en la casa de mi padre en Éfeso.» Fritigerno agitó la cabeza. «No puedo dejar que te traten como a un hombre ni que te alojes con la tropa.» «Te quedarás con mi mujer.» «La gente sabrá quién eres y qué eres.» «Me sentiría agraviado si alguien te insultase.» «Pero me destruyes.» «Grité, ¿no lo ves?» «Dios del cielo.» «Perderé mi nombre, mi carrera, todo.» «Existiré sólo como servidora tuya.» «Y si intento volver a mi casa, no seré nada, nadie.» «Un simple escándalo.» «Mis amigos y mi familia se avergonzarán de mí, no, por favor.» «Te lo suplico.» Empezaba a llorar y no debía hacerlo. Me cubrí la cara con las manos, mientras Fritigerno me miraba sin inmutarse. «Te enviaré ahora junto a mi mujer», dijo con firmeza. «Puedes descansar.» Me condujeron fuera de la sala deshecha en lágrimas. Amalberga me trató maravillosamente. Nunca me había considerado yo fácil de tratar, y creo que en esto concordaban mi familia y la mayor parte de mis amigos, pero Amalberga me trató como un haya trata a un niño caprichoso o como un caballerizo trata a un caballo terco, y ni siquiera tuve conciencia hasta más tarde de lo que ella había hecho. Me llevaron a la parte trasera de la casa, destinada a las mujeres, cegada por las lágrimas. Allí estaba Amalberga hilando junto a la chimenea, acompañada por otras mujeres de la nobleza. Cuando el guardia le contó lo sucedido, me miró asombrada. Levantándose de un salto, indicó a los hombres que se retirasen y me llevó a un dormitorio vacío. «Descansa un poco», me dijo, y me dejó a solas. Y yo lloré, en un acceso de histeria, durante una hora tal vez, tendida en la cama, mordiéndome las mangas y sacudida por los sollozos. Habría hundido un puñal en mi cuerpo, furiosa por ser mujer y por haberme traicionado a mí misma. Cuando se calmó algo mi llanto, Amalberga volvió y se detuvo junto a la puerta. «Querida Caritón», me dijo. «Una de mis mujeres tiene un hijo enfermo. Está desesperada por tener quien lo atienda. Sé que estás fatigada, pero podrías examinar a este bebé». En aquel instante sentí un intenso odio hacia ella, porque sus sospechas habían hecho que me descubriesen. Pero ¿cómo negarme a examinar a un bebé? Me levanté, sollozando aún, y fui a examinar al niño enfermo. Tenía dolor de oídos y fiebre. Le receté algo para la fiebre, le di solano y compresas calientes para aliviar el dolor de oídos y aseguré a la madre que no estaba demasiado grave y que se recuperaría. En aquel momento, Amalberga encontró otro caso que requería asistencia, pero sugirió que primero me lavase. «Sé que vosotros, los griegos, apreciáis mucho la higiene en el tratamiento de vuestros pacientes. He hecho preparar la sala de baños, por si quieres bañarte». Así pues, tomé mi baño, observada por varias esclavas y miembros del séquito de Amalberga, todas empeñadas en asegurarse de que no era un hombre ni un demonio. Cuando salí del baño, mis ropas habían desaparecido y las reemplazaban una larga túnica con mangas, unas zapatillas y un cinturón con tachones de oro. Las esclavas desplegaron la ropa con aire de expectación y yo me quedé mirándolas. ¿Más qué sentido tenía protestar? Me esperaba un paciente, y de todos modos mi disfraz ya no servía. Me puse la túnica y me ajusté el cinturón en el talle. Era de lana y tenía un forro de lino. Todo de buena calidad. Su color era verde oscuro, no tenía flecos ni adornos y las mangas caían hasta el codo, una longitud muy cómoda para trabajar. En cambio, sin el corse me sentía extraña y la falda tan larga me resultaba poco natural. Fuera de la sala de baños vi a Malverga hilando y conversando con otra mujer. Varios niños jugaban a sus pies. Me dirigió una sonrisa, pero no hizo comentarios sobre mi nuevo aspecto, algo que yo no habría soportado. En lugar de ello, se disculpó por no haberme proporcionado un manto. Pensé que podrías usar tu capa, aunque en verdad requiere una limpieza. De todos modos, Frida está en un cuarto próximo y para atenderla no necesita salir. ¿Puedo ofrecerte unos pendientes? No, gracias, respondí. A Malverga esbozó una sonrisa de disculpa. Sería mejor que usases alguna alhaja. La gente te respetará más. Imaginan que alguien sin joyas tiene que ser de bajo origen y que un médico de bajo origen debe de ser incompetente. Si te pones algunas alhajas, confiarán más en ti. Toma, ponte estas, dijo, y me entregó unos pendientes de perlas. Eran de artesanía romana, seguramente robados de alguna vila en Tracia. Les dirigí una mirada osca. Preferiría no estar en deuda contigo, declaré, a la vez que hacía el gesto de devolverlos. Soy yo quien está en deuda contigo. Me salvaste la vida y yo retribuí tu generosidad destruyendo tu identidad frente a tus propios compatriotas. Te juro que no tenía esa intención. Tenía sospechas y hablé de ellas con mi marido, pero eso fue antes de comenzar la guerra y nunca pensé que te descubriría. Ya que esto es tan importante para ti, te pido mil disculpas. Por lo menos déjame ayudarte a adquirir un nuevo nombre entre nosotros. Tu talento determinará la mayor parte de tu éxito, pero será útil que adquieras el aspecto de una dama noble. Al poner las joyas en una de mis manos, sus brillantes ojos azules se fijaron en los míos con aire de súplica. Tardé como un minuto en ponerme los pendientes. Me habían perforado las orejas al nacer, pero llevaba tanto tiempo sin usar pendientes que se habían cerrado. Amalberga me miró con aire de aprobación. Ahora se ve que eres una persona de Alcurnia, dijo, ¿puedo saber tu verdadero nombre? Caris, respondí. Con mi nueva túnica verde me sentía desnuda y ridícula. Claro, dijo Amalberga sonriendo. En realidad, no te lo cambiaste. No me digas nada más si no quieres. Tu paciente está en este lado. Está embarazada y hace una semana que tiene un dolor en un costado. Todos tememos por ella. Esperamos que puedas ayudarla. Amalberga era una soberana hábil. Admiraba la serenidad que había tenido en nuestros encuentros anteriores. Pocas mujeres con fiebre puerperal saben dar indicaciones a sus comadronas. Comprobé que su dominio de sí misma era sólo una de sus virtudes. Era muy hábil para hacer que la gente realizase lo que ella consideraba indicado, mucho más que su marido. Tenía una comprensión natural de lo que otros podían sentir y aprovechaba tales sentimientos con gran sutileza. No se trataba de hipocresía o falsedad, y en esto residía su fuerza. Era verdaderamente bondadosa y le gustaba reconciliar a la gente con los demás, con los edictos de su marido, con la suerte. Comprendía perfectamente la importancia que tenía para mí el arte de curar y hacía uso de ello para hacerme aceptar la servidumbre. Sólo cuando fui a acostarme aquella noche, me di cuenta de que me había sometido sumisemente. Tenía pacientes que requerían atención y tenía que ayudar a Édico a organizar el hospital, de modo que me resignaría a convertirme en una curandera goda. Me senté bruscamente en la cama, horrorizada. Estaba compartiendo el cuarto y también la cama con una mujer de la nobleza cuyo marido estaba en la campaña de saqueo. El cuarto tenía un suelo de piedra cubierto de junco y paredes de barro y mimbre. Hacía tiempo que no lo limpiaban y había mucho humo procedente del fuego en la chimenea abierta en el cuarto principal destinado a las mujeres. Mi compañera murmuró algo en sueños y se volvió. Recordé mis estudios en Alejandría, el olor del lodo del Nilo, los gritos de los vendedores ambulantes, las delicadas figuras de los textos médicos. Recordé la casa de mi padre en Éfeso. Aquella ciudad bárbara no tenía nada que ver conmigo. Si partía ya, me dije, podría reunirme con los romanos antes de que se propagase la noticia. Sálices no estaba lejos. Salté de la cama y me puse la túnica verde. El suelo de piedra estaba helado. Busqué mis botas y entonces recordé que sólo disponía de zapatillas y que ni siquiera tenía una capa. ¿Cómo salir del sector de las mujeres, a través de los círculos concéntricos del campamento, atravesar el portón y cabalgar dos días a través de una región hostil para reunirme con los romanos sin tener siquiera una capa? ¿Y cómo cabalgar con una falda larga? Me detuve con los puños apretados, impotente. Fui a la sala principal. Tenía que hacer algo y aun cuando me resultara imposible escapar, por lo menos me haría una idea de lo que podía hacer. El fuego estaba casi apagado y la sala estaba vacía. Mi bolsa de médico estaba junto a la puerta que daba al sector principal de la casa. Al cogerla, observé su asa negra por el uso y los costados rayados por los golpes que recibía cuando la cargaba. Estaba llena de cajas y botellas de medicamentos, cuchillos, vendas y mis papiros de tomar apuntes. El peso de la bolsa sobre mis hombros me era tan familiar que si partiese de la casa sin ella me habría sentido desnuda. Si la noticia de lo que soy llega a oídos de los romanos, pensé, y regreso efectivamente, ya puedo olvidarme de eso para siempre. Se abrió otra de las puertas y apareció a Malverga con su túnica sin prender y el pelo suelto sobre los hombros, reluciente por el reflejo del fuego. Me miró fijamente un instante y luego dijo. Es mejor que descanses. Hagas lo que hagas mañana, conviene que ahora duermas. Haga lo que haga mañana. Pregunté con amargura, ¿es que tengo alguna opción? Creía que ya estaba decidido que debo ayudar a Érico con sus pacientes. Es verdad, dijo a Malverga con calma. Espero que lo ayudes. ¿Sabes lo que me has hecho? Tal vez creas que merezco la esclavitud, por haberme comportado sin recato. Pero a ti nunca te hice mal. A Malverga agitó la cabeza. Admiro lo que has hecho. Pocas mujeres son capaces de determinar con tanta claridad lo que quieren ser, y son menos aún las que lo consiguen. Es una crueldad, supongo, apartarte de algo por lo cual luchaste tan duramente, y lo lamento. Pero esto no es esclavitud, ¿sabes? Muchos de los míos fueron convertidos en esclavos el verano pasado y desde entonces, muchos también de tus compatriotas. Todos ellos te envidiarían esta libertad. Me mordí los labios. Tal vez sea verdad, dije al cabo de una pausa. Pero eso no te sirve de excusa. Nuestro pueblo ha sufrido muchas penalidades. Tampoco hemos sido libres. Nos obligaron a rebelarnos. Mi marido aún mantiene la esperanza de concertar la paz con el emperador y convertirse en su protegido. ¿Qué otra cosa debemos esperar? Nadie es capaz de vencer al imperio. Es demasiado grande. Sin embargo, su primer deber, y el mío también, es defender a los nuestros, alimentarlos y protegerlos. Creo que lo comprendes, y también por qué queremos tenerte aquí, aun contra tu voluntad y tu honra. Se acercó y me cogió una mano sin dejar de mirarme con expresión muy seria. Sin embargo, no tiene por qué ser tan terrible. Aquí puedes practicar abiertamente tu arte y ganarte el respeto de todos. Es algo importante, ¿no? Amo a mi propio pueblo, repliqué. No pertenezco a este. Amalverga me soltó la mano y suspiró, no comprendo por qué amáis tanto al imperio. Nacimos dentro de él, y nos formó. Amalverga se encogió de hombros. Muchísimos godos nacidos bajo nuestros propios reyes abandonan a su pueblo para vivir sometidos a los dragones. Mi tío Hermanérico lo hizo y su hijo, mi primo Atanárico, ama al imperio tanto como cualquier ciudadano romano nativo. En cambio, pocos romanos están dispuestos a vivir entre nosotros, aunque les ofrezcamos riquezas y honores. Mi marido mismo sigue adorando el sueño de Roma a pesar de estar en guerra con ella. Yo no amo ningún sueño. Solo que el estilo de vida que he elegido es algo que no existe entre tu gente. Soy médico hipocrático. No soy hechicera, ni curandera, ni bruja. No me adapto a esto. Una mujer médica es algo que no existe entre tu pueblo. Pero yo lo era, ¿acaso? Amalverga sonrió levemente al oírme. No, pero podrías serlo entre nosotros. Tienes ya a Érico bastante instruido en medicina hipocrática y podrías instruir a otros. Tal vez somos bárbaros ignorantes, pero queremos ser parte del imperio, adquirir las costumbres romanas, especialmente las destrezas y las artes romanas como la tuya. ¿Por qué habrías de rechazarnos tan pronto? Pero entre los tuyos debes fingir ser lo que no eres para poder ser lo que eres en realidad. Aquí tienes la posibilidad de crear tu propia ley, de ser hipocrática y mujer. La miré sorprendida, conmovida y entusiasmada a pesar mío. ¿Era verdad? En Alejandría había soñado con poder decir algún día que era mujer y médica. Pero Alejandría es una ciudad con tantas leyes diferentes como el imperio. Los godos tienen un solo código de costumbres. Con todo, entre ellos sí hay mujeres que curan. Tal vez sobrevivirían a la guerra, establecerían su reinado autónomo y formarían parte del imperio. Era concebible que yo pudiese, usando un lenguaje legal, establecer un precedente. No había otra elección, tenía que intentarlo. Amalverga sonrió cuando se dio cuenta de que sus palabras habían surtido efecto. De nuevo me tocó el brazo. Ahora descansa, me dijo. No harás nada si no te alimentas ni duermes. Volví, pues, a la cama. Por supuesto, hice lo que me había propuesto Amalverga. No tardé en adaptarme a mi condición de mujer hipocrática que imponía a sus pacientes los gloriosos principios de la Escuela Alejandrina de Medicina. Ellos lo aceptaban. Contribuía a mi tarea el hecho de que los godos tuviesen una necesidad tan desesperada de medicina de cualquier clase y de cualquiera que la practicase. Otro factor positivo era que había una cantidad enorme de cosas que hacer. Édico había asumido la responsabilidad de la salud en toda la ciudad de Carromatos y le había ido bastante bien, teniendo en cuenta las considerables dificultades. Había creado un hospital usando como modelo el de Noviduno. Luego había reclutado la mayor cantidad de ayudantes posible una variedad de ex médicos del ejército romano, curanderas y comadronas godas, magos y hechiceros de apariencia dudosa, y simples charlatanes. Les había dado enérgicas conferencias sobre la importancia de la higiene e insistía en que había que excavar pozos para proveerse de agua potable. Internaba a los enfermos infecciosos en el hospital y los sometía a cuarentena junto con sus cuidadores. Su principal defecto era que dedicaba mayor atención a los heridos en batalla que a los enfermos del campamento. Ello se debía en parte a sus propios antecedentes. Los godos nobles se educan siempre como guerreros y, aun cuando había optado por ejercer la medicina, no podía renunciar a su creencia en la nobleza de la guerra, y en parte a su formación Noviduno era, después de todo, un hospital militar. No lo había preparado muy bien para ser un médico del estado en una gran ciudad, en lo que se había convertido sin duda la aglomeración de carromatos. Los godos la llamaban carrajines usando el término latino, los carromatos. Mi primera impresión no me había engañado. Era una ciudad vasta y hacinada. Además era muy sucia y el peligro aumentaba día tras día. El principal problema era el sanitario. Édico había señalado sin rodeos la necesidad de excavar pozos, pero ignoraba totalmente la necesidad de construir un sistema de cloacas. Las medidas adoptadas eran ineficaces. Los godos se habían limitado a abrir letrinas, una por cada diez familias, entre los carromatos. Tal sistema habría servido provisionalmente para un campamento o para una aldea pequeña. Para una ciudad con decenas de miles de habitantes, resultaba ineficaz. Sólo el tiempo frío había evitado que las letrinas contaminasen las aguas locales. A pesar de este hecho, la disentería, la diarrea, la hidropesía y la enteritis con fiebre eran muy frecuentes. En aquel momento era mayor el número de personas que morían de estos males que el de soldados muertos en lucha con los romanos. Por otra parte, lo cierto era que las víctimas fatales eran casi todas niños, lo cual no disminuía la capacidad bélica de los godos. Me producía horror pensar en las condiciones del campamento cuando llegase el verano. Pero los godos no eran como los romanos. Nunca habían tenido cloacas y no comprendían la necesidad de construirlas. Les parecía que preocuparse por esas cosas era propio de afeminados, de sirvientes, de esclavos. Édico sólo pareció confundido cuando le advertí que, a menos que se hiciese algo inmediatamente, el campamento sería una trampa mortal al llegar el verano. Desde luego, yo figuraba también en su confusión. Cuando aparecí por primera vez en el hospital vestida de mujer no podía dejar de mirarme, para luego ruborizarse y apartar la vista. Yo continuaba usando mi capa replegada en los hombros para que no entorpeciese mis movimientos y llevaba atada con un cordón entre los pechos la parte superior de mi túnica, pues era muy holgada y a lo mejor echaba de menos el sostén del corsé. Supongo que para él el cambio de mi silueta tuvo que ser asombroso. Finalmente, le dije que suprimiese el señor a Gary si cerrase los ojos. En el arte yo era su maestro y mis conocimientos no habían cambiado. Aún en estas circunstancias pasó una semana antes de que me hablase con sensatez, pero yo no tenía tiempo para esperar a que cambiase de actitud. Comenzaba a hacer calor y tan pronto como el suelo dejase de estar congelado, el problema de la falta de cloacas sería gravísimo. El primer día abandoné el hospital y pedí una audiencia con flitigerno. Me hicieron pasar a la sala de audiencias con bastante rapidez. Aquel día él estaba solo. Me miró con curiosidad y elogió mi aspecto. No respondí nada y fui directamente al asunto que me había traído hasta allí. Le comuniqué que en aquel momento morían numerosas personas y que por culpa de las letrinas morirían centenares más cuando llegase el tiempo caluroso. Me miró sorprendido y tuve que explicarme, citando a Hipócrates y a Erasistrato, y destaqué el ejemplo de las ciudades romanas, cuyas cloacas públicas están destinadas a evitar el problema. Fritigerno se inquietó y me pidió mi opinión sobre lo que convenía hacer. «Haz construir inmediatamente un sistema público de cloacas», dije. «O bien un acueducto. Pero sería más sencillo construir cloacas. Incluso habría menos peligro de que los romanos las destruyeran». Fritigerno frunció el ceño. Replicó que, antes de construir uno nuevo, esperaría para ver si el sistema existente funcionaba. Le señalé que había pruebas de sobra de su ineficacia. En su opinión, no obstante, no correspondía a las mujeres tomar decisiones sobre esos asuntos. «Excelencia», le dije. «Te tomaste bastante trabajo para obtener mis servicios y asegurarte de que no tuviese motivos para volver junto a los romanos. Bien puedes escucharme ahora que me tienes aquí. Tal vez no corresponda a una mujer estudiar medicina, pero yo la aprendí y lo que digo es verdad. Esperaba que trabajases asistiendo a los enfermos, no para que me digas que necesitas enormes cloacas públicas». Replicó Fritigerno, no con vehemencia. «La construcción de un sistema de cloacas para toda la ciudad exigirá centenares de obreros. Esto es caro, y ni siquiera sé cómo se construyen esas cosas, como tampoco lo sabe nadie aquí, a menos que tu sabiduría lo haya aprendido, además de la medicina». En la Escuela de Medicina de Alejandría no se había incluido el estudio de la construcción de cloacas públicas, pero yo sabía que los godos tenían gran cantidad de prisioneros romanos. Sugería Fritigerno que buscase algunos que tuviesen tales conocimientos y les ofreciera su libertad y una buena suma de dinero para diseñar un sistema para carrajines. Con seguridad aceptarían sin vacilar semejante oferta. No era como si se les pidiese levantar fortificaciones o hacer nada que pudiese considerarse como traición entre las autoridades romanas. Además, en el caso de una epidemia los esclavos serían los más expuestos. «No puedo liberar a prisioneros ajenos». Dijo Fritigerno. «La mitad de los conflictos que debo arbitrar tienen que ver con los esclavos. No puedo defender la ley para luego apoderarme de alguien que es propiedad ajena. No, no vale la pena. Vosotros los griegos sois fanáticos en materia de higiene. Tal vez la falta de cloacas os cause enfermedades. Nosotros los godos somos más resistentes. No nos dañamos y nunca nos ha hecho daño, ni tampoco nos hará daño esto. Tuve que morderme la lengua para no calificarlo como un bárbaro apestoso e ignorante. Excelencia, tenemos aquí un problema de agua contaminada, no de baños. Está matando ya a muchos. Esta mañana había varios niños muertos. ¿Cuántos tienen que morir antes de que admitas que existe un problema? «Exageras», contestó Fritigerno con frialdad. «Los niños mueren por muchas causas. No puedo ordenar a mis hombres que dejen sus incursiones para excavar zanjas por las opiniones de una médica griega». «No se trata de mi opinión. Las más grandes autoridades médicas dicen que las aguas contaminadas causan enfermedades. Se supone que un médico del Estado romano debe proteger la salud pública». «Tú no eres médica del Estado romano», señaló bruscamente Fritigerno, «vamos, vuelve al hospital y cura a los enfermos». Lo miré con furia y, al ver que no conseguiría nada, me implíne de mala gana. «Si no puedes ayudarme», dije amargamente, «Edico me dice que carece de una gran variedad de medicamentos. Puedes, prudente señor, disponer que algunos de los grupos de saqueo los consiga. Podría dibujar algunas de las hierbas que necesitamos con mayor urgencia». «Edico clama por medicamentos desde que llegó. Pero a mis hombres no les interesa buscar raíces y arrancar moras durante sus saqueos. Tendrás que arreglarte con lo que hay». Apreté los dientes. «Muy bien». Grité, «Si no puedes mandar sobre tus hombres y obligarlos a excavar y a buscar medicamentos, tendré que dirigirme a alguien que sepa gobernar mejor». Fritigerno se ruborizó y se levantó de un salto. «¿Qué quieres decir?» «Que hablaré con tu mujer. Nobilísimo Fritigerno, salud». Con otra reverencia me retiré, esperando que a Malverga me escuchase. La bendita mujer me escuchó. Fui a verla inmediatamente, le expliqué la urgencia de las cloacas y comprendió enseguida. Había notado que muchas personas sufrían de males relacionados con el estómago, pero no conocía la causa. «¿Y los causa realmente esto?» Preguntó, «Las letrinas». Yo creía que era el aire, o el agua. «Es el agua», le dije, y cité a mis autoridades médicas hasta que levantó una mano y me pidió que no continuase. «¿No has perdido el tiempo e?» Soltó con una sonrisa. Me encogí de hombros. «El problema necesita una solución urgente». Sólo entonces descubrí que no obraba de forma diferente de cuando me suponían un eunuco. Desde luego, no había cambiado yo, sino lo que los otros sabían de mí. Sin embargo, lo que los demás saben de una persona tiene un gran poder y puede influir en ella hasta cambiarla. Y eso todavía podía ocurrir. «Bien, entonces tendremos que construir cañerías», dijo a Malverga, «¿Sabes cómo se hacen?» Le hablé del plan que había sugerido a Fritigerno y admití luego todas sus objeciones. Ella me miró con pesar. «¿Ya has reñido con él?» «¡Ay, querida! Espero que no lo hayas ofendido. Todo será más difícil si está enfadado». No cesaba de decir que no podía hacer cosas por culpa de sus hombres. Le he replicado que hablaría contigo porque tú sabías gobernarlos mejor que él». Se quedó mirándome y luego soltó una carcajada como un gorgoteo. «Por el amor de Dios. Espero que no hubiese nadie más allí. ¿Era una audiencia privada? En ese caso, no importa. Lo consideraré como una broma privada. Después de todo, ¿tengo que hacer algo, no? Tiene que ser posible. ¿Qué necesitamos? Libertad y dinero para los hombres romanos capaces de diseñar el sistema, otros que excaven. Creo que las mujeres y los esclavos domésticos pueden encargarse de esta parte. Los hombres nunca estarán dispuestos a excavar alcantarillas. Tendrías que haber hablado primero conmigo. A mi marido le interesa en primer lugar la guerra, en segundo lugar, las provisiones, y en tercer lugar, la administración de justicia. Estos pequeños problemas del campamento pertenecen al dominio de las mujeres». Señalé que una epidemia grave no podría llamarse pequeño problema del campamento. Amalverga sonrió, «Sí, pero en circunstancias normales. No estamos habituados a campamentos tan grandes, a ciudades tan grandes. Antes nunca habíamos necesitado obras como esas. Ya sé, diré a mi marido que está fundando una gran ciudad, como las de Constantino y de Alejandro. Esto hará que muestre mayor interés por el problema». «¿Fritigernópolis?» Dije con ironía. Amalverga se echó a reír. «¿Sinceramente te parece un nombre más tonto que Adrianópolis? No, supongo que seguiremos llamándola Carragines. Pero aunque tenga desagües, tampoco viviremos mucho tiempo aquí. Si nos acompaña la suerte, permitirán que nos establezcamos en tierras propias. Y si no». Amalverga cayó y no pudo menos de dirigir la mirada a su hijo que jugaba con un caballo de madera, sentado en el centro del cuarto. «Si no, tampoco sobrevivirá la ciudad». Por un instante miró con intensa emoción al niño, como si la ciudad ardiese ya y él estuviese muerto. Con un suspiro añadió. «Pero esto no es lo esencial. ¿Qué más necesitamos para nuestras cloacas?» Amalverga habló con su marido. También habló con sus damas de honor, éstas a su vez lo hicieron con los suyos y se pudo comenzar la obra en menos de una semana. El verano había comenzado ya y estábamos en plena epidemia, pero logramos controlarla trabajando intensamente, imponiendo una cuarentena estricta y ordenando además que se hirviera el agua. De este modo y con grandes esfuerzos, completamos la red pocas semanas más tarde. Entonces, como era previsible, los problemas disminuyeron y los godos quedaron impresionados por mi sabiduría y la de Hipócrates. Más aún, la reina convenció con su elocuencia a varios jefes godos para que mandasen a sus hombres a buscar hierbas medicinales cuando hacían sus incursiones, de tal manera que pronto tuvimos una provisión satisfactoria aunque caprichosa de hierbas esenciales, como mandrágora y el éboro. Pero seguíamos sin opio. Édico estaba sorprendido. «Hace meses que trato de encontrar a alguien que las busque», me dijo. Habíamos vuelto a trabajar bien juntos durante la epidemia. No sé cuántas veces le hablé de eso a Fritigerno. Tratándose de asuntos como ese, expliqué muy satisfecha, «Simplemente déjame hablar con Amalverga. Has de confiar en la superioridad natural de las mujeres». Édico hizo un gesto desdeñoso. «Me alegro de que no se trate de mujeres en plural, sino sólo de ti y de Amalverga. De otro modo, los hombres estaríamos cuidando la casa y los niños y las mujeres dirigirían el mundo». «No podríamos permitirlo», le dije. «Con la forma en que gobernáis el mundo, mal podríamos confiaros nuestros niños. Sería el fin de la raza humana». «Creo que me gustabas más como Eunuco», soltó Édico, «y yo reí». Toda la primavera trabajé sin tregua asistiendo a los enfermos de Carrajines. Encomendé a Édico la mayoría de los heridos. Esto se debía en parte a que él era el médico jefe y trataba, todos los pacientes de mayor prestigio, y en parte a que se consideraba que las mujeres y los niños eran pacientes más apropiados para una mujer, y por último, a que yo no quería asistir a los heridos. No me gustaba curar a hombres que cuando mejorasen pudiesen salir a matar a más gente de mi país. No me importaba socorrer a las mujeres, niños, esclavos, viejos y débiles, aunque perteneciesen al enemigo. Me había ya habituado a mi papel de médica y no pensaba tanto en escapar. Pasadas las dos primeras semanas, mi capa y mi calzado dejaron de desaparecer todas las noches, y habría podido abandonar el campamento sin ser vista, sólo que... ¿a dónde ir? Sálices no quedaba lejos, pero, con la huida de los esclavos romanos de los godos y la de los esclavos godos de los romanos, las noticias se propagaban con rapidez en Tracia. Pensaba que en aquel momento todas las tropas en Estitia tenían que saber que Caritón de Eceso era en realidad Caris, hija de Teodoro, algo que no había revelado a los godos. Dependía de lo que hubiese descubierto a Tanarico y a quienes lo hubiera comunicado. Esperaba que no hubiera descubierto nada, o que hubiese callado, pues no quería que el señor Fritiger no se enterase de que el gobernador de Estitia era mi hermano. Bastante me desagradaba ya ser una prisionera para además convertirme en rehén. No creía que el rey me perjudicase, pero podría amenazar a Torión, y aunque tal amenaza no se materializase, el resultado sólo traería peores consecuencias. Empecé a sentirme a mis anchas entre las damas de honor de Amalverga y con mis ayudantes en el hospital, así como con unos pocos pacientes, pero eran demasiado numerosos para llegar a conocerlos bien. Todo el tiempo tenía que hablar el idioma gótico e hice progresos. Al cabo de aproximadamente un mes lo hablaba incluso con Amalverga y Édico. Echaba de menos a mis amigos y pensaba en ellos cuando tenía tiempo, pero no podía comunicarme con ellos y tenía tanto que hacer que el mundo exterior comenzó a parecerme irreal. Tuve algunas noticias de Sebastián. Los godos no cesaban de hablar de lo que estaban haciendo los jefes militares romanos. La verdad es que no hacían tanto, salvo esperar refuerzos. Pensaba a menudo en Atanárico y me preguntaba qué había descubierto y dónde estaba en aquel momento. No podía reprimir mi deseo de verlo ahora que aparecía como mujer. Si bien temía que me encontrase monstruosa, o, lo que era peor, que intentase tratarme como a una dama desconocida, aún así quería verlo y decirle «Mira, esto es lo que soy, o quizá ya lo habías descubierto. ¿Te gustó así?». No había noticias de él. Tanto Amalverga como Fritiger no querían verlo y saber dónde estaba. El entusiasmo inicial del saqueo y la venganza había pasado y los godos querían negociar una tregua con el imperio, esperando que Atanárico fuese su negociador. Sin embargo, parecía que el imperio no quería entrar en negociaciones mientras no tuviera suficientes fuerzas desplegadas para aplastar a los godos. También en Carrajines aguardábamos refuerzos, y por mi parte estaba tan ocupada que no me hacía demasiadas preguntas sobre mi persona y mi futuro. Una hermosa mañana de mayo, cuando estaba examinando a nuevos pacientes fuera del hospital, se me aproximó Édico y me dijo que tenía que hablar conmigo. Un grupo numeroso de enfermos esperaba mi asistencia, de modo que pregunté a Édico si se trataba de algo urgente. Negó con la cabeza sin levantar la vista. «Entonces, ¿podemos conversar durante la comida?», dije, y volví a mis pacientes. Édico se quedó mirándome un minuto o más con expresión de malestar y se alejó. Durante la comida, en el depósito de medicamentos del hospital, supuse que abordaría inmediatamente el asunto que le preocupaba, pero me equivoqué. Permaneció sentado allí masticando tranquilamente su pan con salchicha y evitando mi mirada hasta que le pedí que hablase. Se avergonzó aún más. «¿Eres virgen?», me preguntó por fin. Lo miré atónita y me pregunté si Édico acaso había contraído una enfermedad sexual terrible. «Sí», respondí al cabo de una pausa. «Pero he leído lo que dice Hipócrates sobre la sexualidad. ¿Por qué?». Alzó la vista al oír mi respuesta y luego volvió a bajarla. «Perdona», dijo. «Sólo que no estaba seguro. El rey Fritiger no quiere que me case contigo y yo he accedido, siempre que seas virgen. No podría casarme con la mujer de otro, aunque fueses tú». Me quedé muda, mirando a Édico con la boca abierta. «¿Naciste libre?», me preguntó esperanzado, al cabo de otro minuto. Sentí que me ruborizaba. «¿Es mucho lo que pide de ti Fritiger no, no?». Solté sin responder a su pregunta. «Casarse con una extranjera de dudosa reputación y de padres desconocidos. Y tú también eres de buena familia. ¿Qué pensará?». Édico se encogió de hombros. «Mi tía no se opondrá y mi padre murió. Mi madre no opina. Y de todos modos no tendrás que vivir con ella». «Bien, bien. Y estoy segura de que el rey pondrá la dote, ¿no? ¿Una dote enorme, para compensar tu sacrificio?». «Pues». «Sí, Édico morrió un pedazo más de pan. Muy grande. Pero en realidad no sería tanto sacrificio. Eres atractiva y una excelente médica». «Me alegra muchísimo tu opinión. Pero comunícale a Fritiger no que, antes de jugar a casamentero otra vez, verifique si la novia está de acuerdo con sus planes». Édico me miró otra vez, comprobó que estaba furiosa y se quedó sorprendido. «No me casaré contigo, comprendes?». «Y ya está. ¿Qué alivio, no?». Édico tragó saliva y frunció el ceño. «¿Por qué no?». «¿Tienes alguna objeción a mi persona?». «Me mordí los labios para no decir nada». «Eres mucho mejor que el último hombre que me propuso matrimonio», respondí por fin. «Pero yo no quiero casarme contigo y tú tampoco conmigo, y lo que realmente no veo es que tiene que ver Fritigerno con todo esto. ¿Por qué se le ocurrió tan de repente?». «Considera que eres una médica muy hábil y quiere retenerte aquí, ¿qué quieres decir con el hombre que me propuso matrimonio?». «¿Acabaste decir qué?». «No me casé con él. Huí a Alejandría para alejarme de él. Y volveré a huir si es necesario. ¿Por qué, en nombre de todos los dioses, aceptaste una propuesta tan absurda?». Pareció ofenderse. «No tiene nada de absurdo. Somos colegas, soy un caballero, y el rey quiere adoptarte como ciudadana nuestra. No hay nada más natural». «Ay, por la gran Artemis. Somos colegas. Dejémoslo aquí, ¿acaso crees que voy a convertirme en esposa de un godó para dedicarme a cuidar de tu casa y parir tus hijos, añadiendo algo de tareas de comadrona?». «Sé mucho más de medicina que tú». Médico no respondió a esto. «Tendremos esclavos para que se ocupen de la casa. Di la verdad. No puedes mirarme de frente y decirme que en verdad quieres a una mujer que te enseñó tu oficio y te dio órdenes durante dos años, y a la que suponías hombre. Lo que tú necesitas es una bonita muchacha boda, unos cuantos años menor que tú, que cuide de tu casa y admire tu inteligencia». No me miró a los ojos ni respondió. Callado, miraba el suelo. «Vuelve a ver al rey y dile que este matrimonio no tendrá efecto». «Muy bien. ¿Pero qué objeciones tienes?» «No quiero casarme. Amo mi independencia. Si esto no alcanza a satisfacerlo, miéntele. Dile que era prostituta de un lupanar en la calle del mercado de Éfeso, o lo que prefieras, si sirve para salvarte. En esta unión los dos seríamos desgraciados». «Le diré la verdad», dijo Édico, y se levantó. «Tienes razón». Cuando se retiró, su expresión era de alivio. Permanecí sentada unos instantes, tratando de calmarme. Tenía aún mi trozo de pan con salchicha, pero fui incapaz de comerlo. Estaba demasiado asustada y, ahora que Édico se había retirado, sentía temor, no sólo enfado. Fritigerno no me confiaría al cuidado de Amalverga y al amor a mi oficio. Quería encadenarme firmemente bajo el control de uno de sus hombres. Casada, y sin duda embarazada poco después, tendría hijos godos. Me habían despojado del nombre de Caritón y querían quitarme también el de Caris, convertirme en la mujer de Édico. Podría salvar mi arte, pero así me perdería, me perdería para siempre. Édico no lo complacería. ¿Buscaría Fritigerno otro candidato? «No lo aceptaré», dije en voz alta para cobrar ánimo. Me dirigí al depósito de medicamentos, que olía a hiedra, y arrojé mi trozo de pan y mi salchicha a uno de los perros del campamento. Frente al hospital esperaba a otro grupo de enfermos para ser atendidos. Ancianos fatigados y mujeres gastadas aferrando bebés enfermos o apaciguando a sus niños llorosos y con fiebre. Me limpié las manos con la túnica y les indiqué que entrasen. No sé qué le dijo Édico a Fritigerno, pero aquella noche Amalberga me llamó a sus habitaciones y abordó el asunto. «Mi marido quiere que te establezcas en tu propia casa», me dijo. «Querrás decir que quiere entregarme a un marido godó que pueda mantenerme bajo su control y me vigile para que no huya. ¿Qué ha sucedido? ¿Llegaron los refuerzos romanos?» Amalberga se estremeció bajo mi ataque y asintió con un gesto melancólico. Varias legiones llegadas de Armenia marchan desde Constantinopla. Y, según los rumores, también avanzan desde la Galia. Y por ello Fritigerno quiere atarme a los godos antes de que lleguen. «Bien, dile que es más probable que quiera quedarme si soy libre que si me somete a un matrimonio no deseado por mí». Amalberga suspiró, «Pensé que Édico era un buen candidato. Ambos sois buenos médicos, él respeta tu experiencia y te dejaría trabajar en paz». La miré con incredulidad. «¿Con qué fue idea tuya?» Amalberga hizo un gesto afirmativo. «Mi marido dijo que quería casarte con uno de sus hombres y yo propuse a tu colega. Tendrás que casarte con alguien, querida. Bien puede ser Édico. No me casaré con nadie. Juro por la gloriosa Trinidad que si me empujan a la cama de algún hombre, aprovecharé la primera ocasión para huir. No podréis confiar en mí y mi utilidad para vosotros habrá terminado». «Tú no harías daño a tus pacientes», replicó Amalberga. «Quizá me negara a recibirlos. Puedes hacer trabajar a un caballo de tiro cubriéndole los ojos y pegándole, pero uno de carreras no correrás y machacas su voluntad». Amalberga me miró con atención. «¿Por qué tiene tanta importancia si de todos modos te quedarás aquí? El matrimonio no es tan malo. ¿O acaso lo que temes es casarte con un godó?» Estaba a punto de mentirle, pero decidí decir la verdad. En el caso de ella, era siempre lo mejor. «No quiero casarme con nadie y en particular no quiero casarme con un godó. Soy una romana de Éfeso, formada en el Museo de Alejandría. No soy esclava de nadie. No vine aquí por mi propia voluntad. Vosotros me tomasteis prisionera. Bien, aquí estoy y me he adaptado en lo posible. Y te he prestado algunos servicios, como sabes. Dijiste que lamentabas la injusticia anterior. No la empeores obligándome a casarme». «¿Hay algún otro hombre?» Me preguntó, «los otros hombres no tienen nada que ver. No te pertenezco ni tampoco a Fritigerno para que dispongáis de mí, y no seré propiedad de otros». Amalverga suspiró y levantó una mano para apaciguarme. «Es tarde», dijo. «Dejemos la cuestión por ahora. Y te prometo no obligarte a un matrimonio que no quieras. Con todo, creo que debes casarte, y pronto, con alguien que te respete. De lo contrario, mi marido te endosará a uno de sus compañeros a quien no le interese lo más mínimo la medicina». «Entonces escaparé», respondí. «Escucha, antes yo estaba resignada a quedarme aquí. Entre los romanos no hay nada ni nadie que me espere. Hasta estaría dispuesta a jurarlo, si Fritigerno cree que poder practicar la medicina no es una atadura suficiente. Pero no me casaré por orden vuestra. Cualquier hombre que elejáis tendrá que violarme, y no respondo por lo que pueda hacer yo después». Una vez más Amalverga suspiró, «Hablaré con mi marido», dijo. «Y luego veremos qué hacen los romanos». Las legiones romanas de Armenia entraron por el sur de Tracia, marchando desde Constantinopla, tuvieron numerosos choques violentos con fuerzas godas en las provincias del sur y forzaron a los grupos de saqueo a retroceder hacia el norte. Sin embargo, no tenían ni mucho menos fuerzas suficientes para luchar con todo el ejército godó, de modo que se detuvieron en Adrianópolis y esperaron los refuerzos del oeste. Esas fuerzas tardaron mucho en llegar. Toda la frontera del Rin y del Danubio estaba desorganizada. No había un solo punto a lo largo de la misma donde no hubiese habido guerra en algún momento de los últimos 15 años, por lo que era difícil reclutar tropas de cualquier provincia sin exponer a estas a grandes riesgos. Las fuerzas militares de Pannonía y las Transalpinas llegaron a principios del verano, pero su jefe estaba inmovilizado por la gota, o al menos eso decía, y al llegar no hicieron nada. Se suponía que debían llegar fuerzas de la Galia, pero no parecían tener prisa y la mitad de ellas desertaron para no abandonar su provincia natal. Fritigerno convocó a los grupos de saqueo y esperó. Permanecí en Carragines. No se hablaba ya en matrimonio y estaba muy ocupada. Aun con las cloacas, las condiciones de suciedad y hacinamiento de la población causaban enfermedades. En especial, muchos de los esclavos romanos estaban enfermos. Estar recluidos los había mantenido a menudo encadenados, en chozas sucias y hacinadas donde contraían toda clase de males, desde infecciones en las heridas hasta fiebre tifoidea. Requerían atención y estaba contenta de poder proporcionársela, de hacer algo por mi propio pueblo, aun entre los bárbaros. Hasta que un día, en julio, tuve que presentarme ante el rey. Estaba por realizar una operación muy delicada, una cesárea. Filón me había enseñado una técnica usada entre los judíos alejandrinos, en la que sobrevivían la mitad de las mujeres. Yo consideraba que brindaba el máximo de probabilidades de salvar a la paciente. Cuando me llamaron, hacía dos días que estaba de parto, pero el bebé parecía estar atravesado en el útero y la madre no podía hacer nada. Ordené a mi ayudante hervir agua en cantidad, así como vendas, me lavé las manos, herví mis cuchillos, luego lavé el abdomen de la mujer con una solución de limpieza y la aseguré con ataduras. Y entonces el maldito emisario de Fritigerno llamó a la puerta y anunció que el rey quería verme. Fui a la puerta y dije. Iré cuando haya terminado aquí, el hombre era uno de los compañeros de Fritigerno, un destacado guerrero. El rey quiere verte ahora mismo, repitió con tono de reproche. Esta mujer ha esperado nueve meses y dos días, declaré. El rey puede esperar una hora. Vete. Detrás de mí la mujer tuvo otra contracción y gritó. Le había dado mandrágora, pero no pudo retenerla. Habría dado toda la ropa que tenía por un poco de cáñamo indio. El compañero de Fritigerno titubeó, ¿qué estás haciendo? Me preguntó, sacándole un niño de la barriga, respondí, y cerré la puerta. No intentó entrar. Volví a lavarme las manos y realicé la operación con la mayor rapidez y limpieza. Luego entregué el bebé a la comadrona y cosí la herida de la mujer. Permanecía tendida y las lágrimas de angustia le corrían por el rostro mientras gemía. En realidad era un buen síntoma. Estaba viva y tenía fuerzas suficientes para gemir. El bebé parecía muerto cuando lo saqué, pero mientras vendaba el vientre de la madre lo oí llorar. La mujer lo oyó también y dejó de gemir, abriendo los ojos con asombro. La comadrona rió a su vez, llena de gozo, y llevó el niño a su madre. «¿Tienes un hijo?» «Oh!» respondió ésta, y extendió los brazos para coger al niño. Claro está que el bebé estaba enrojecido y con hematomas visibles, pero vivía. Se acerró a la madre y ella lo apretó contra sí, sufriendo aún dolores terribles, pero con un llanto que ahora era de agotamiento y de alivio. Al saber que no había sufrido en vano, tenía más probabilidades de vivir. Por mi parte, tuve una sensación, a veces presente en el ejercicio del arte de curar, de haber recibido de Dios el don de presenciar un milagro. Me quité el delantal y me lavé las manos, dando al mismo tiempo a la familia de la mujer estrictas instrucciones sobre higiene y amenazando con consecuencias terribles si usaban agua sin hervir o colocaban sucios amuletos en la herida. Por fin me recogí las faldas y corrí a la casa de Fritigerno. A los reyes no les agrada esperar. Llegué con la ropa en desorden y sin aliento y los guardias me dejaron pasar inmediatamente a la sala de audiencias. Estaba llena de gente. Fritigerno, su compañero Alavivó y Colías, antiguo jefe de las tropas federadas de Adrianópolis, ocupaban todos sus trí, clinios sobre una plataforma, rodeados por el círculo de sus colaboradores. Colías decía algo sobre las legiones romanas. Amalberga estaba de pie detrás de la plataforma y cuando entré levantó la vista para saludarme con un gesto. En el centro de la sala había otro hombre, con los pies sobre el sol del mosaico del Zodíaco. Me daba la espalda, pero aún así el pelo castaño y el ángulo arrogante de la cabeza me resultaron familiares al instante. Todavía no lo había identificado, cuando los ayudantes golpearon el suelo con la punta de sus lanzas para anunciar mi entrada y entonces comprobé que era atanádico. Me detuve abruptamente y lo miré. Hacía cerca de un año que no lo veía y supuse siempre que el tiempo y las calamidades del estado habían sofocado mi pasión, pero cuando nuestras miradas se encontraron no pude moverme ni hablar y fue como si el resto de la sala hubiese desaparecido. Entonces pensé tonta y absurdamente que mi aspecto debía de ser un espectáculo, con mi pelo bastante corto todavía escapando de las horquillas, la capa caída de un hombro por la carga de mi bolsa de médico, sangre en los brazos y probablemente también en la cara. Atanádico me miraba con una expresión extraña, de placer, alivio, curiosidad satisfecha. Advertí que Colías había callado. «Aquí está la dama», dijo Fritigerno. «Como veis, está sana y salva. ¿Discutimos ahora lo que aceptarían vuestros jefes por una tregua?» Atanádico se volvió hacia la plataforma. «Os he dicho ya que carezco de autoridad para discutir nada, que me han destinado a otro lugar, que he abandonado mis obligaciones para venir aquí, y que de todos modos en la corte nadie me escuchará. Olvidad la tregua. No os la concederán y todo lo que insistís en contarme desde que he llegado es totalmente irrelevante. He venido aquí, como he dicho, a acordar un rescate por esta dama en nombre de sus amigos». «¿Qué amigos?» Preguntó Alavidó. «El duque Sebastián y la familia de ella», dijo Atanádico sin vacilar. «La suma es de cien libras en oro». «¿Cuál es la familia de la señora?» Preguntó Fritigerno, mirándome. «No puedo revelarlo», respondió Atanádico. «De Efeso, gente destacada». «Cien libras de oro es una cantidad muy respetable», comentó Colías sonriendo. «Yo vendería a cualquiera de mis prisioneros por esa cantidad, Fritigerno». Fritigerno negó con la cabeza. «Vale más que eso. Ha salvado un número de vidas mayor que ese desde que llegó». «No». «Doscientas libras», dijo Atanádico. Los ojos de Fritigerno se entrecerraron. Volvió a negar con la cabeza. «Necesito médicos más que oro. Tenemos mucho oro, pero no médicos». «Cuatrocientas libras». «Murmullos». Colías dejó escapar un silbido. Yo seguía inmóvil, como una esclava en el mercado, preguntándome hasta dónde tendría que llegar Atanádico, sin saber si debía sentirme halagada o consternada. «¿Por qué está interesado el duque Sebastián?», preguntó Fritigerno en tono suspicaz. Atanádico me miró y se encogió de hombros como si se disculpase. Fue el jefe de esta mujer cuando se creía que era hombre y se siente responsable de su cautiverio. Se oyeron risas. «Fue un tonto al no advertir a quién mandaba», comentó a la vida. «Es más fácil conocer el sexo de un prisionero al que puedes obligar a hacer lo que quieres que el de un ser libre empeñado en ocultarlo, soltó a Atanádico con tono cortante. La señora Carys era una persona libre entre los romanos. Era libre cuando asistió a la esposa de Fritigerno y cuando trató de ayudar a tu pueblo contra Lupicino. Ahora estamos discutiendo qué rescate aceptaréis por una mujer que fue huésped y amiga vuestra, a la que deberíais liberar sin exigir dinero por ella. Sus amigos ofrecen cuatrocientas libras en oro». Fritigerno me dirigió aquella mirada indescifrable que yo había llegado a detestar y a temer. «Es evidentemente de alto rango, para que su familia y el duque ofrezcan cuatrocientas libras en oro para ponerla en libertad. Señora Carys, ¿quién es tu familia?» Apreté las manos entrelazadas. «Si ellos no quieren daros su nombre, ¿quién soy yo para delatarlos?» Los ojos claros siguieron fijos en mí unos instantes más y se fijaron luego en Atanádico. Al cabo de un pausa, Fritigerno meneó de nuevo la cabeza en sentido negativo. «No es suficiente», dijo. «¿Cuatrocientas libras son insuficientes por una sola mujer?» Preguntó Colías con un tono que evidenciaba su incredulidad. «Ese dinero no sería muy útil. Acéptalo, por favor». «¿Para qué necesitamos dinero?» Insistió Fritigerno. «Ningún romano comercia con nosotros y con el oro no compramos nada. Nuestra única moneda es la espada. Y ella es mi prisionera, no la vuestra». «Seiscientas libras en oro», dijo Atanádico, pero advertí que estaba sudando. «Deben de ser los dueños de Éfeso». Comentó Colías. Inesperadamente, Fritigerno frunció el ceño. «Teodoro», dijo. «El gobernador. Tenía una hermana. Que tenía que casarse con Festino». Terminó diciendo Colías. Todos en la sala comenzaron a hablar a la vez. «Hay muchas familias ricas en Asia». Protestó Atanádico, pero el bullicio ahogó sus palabras. «La nuestra era la única familia asiática realmente rica que habían oído mencionar los godos, y que una hija de la casa estuviese ausente era para ellos una prueba incontrovertible. Estiraban el cuello para observarme la discutida hija de Teodoro que había plantado a Festino con sus guirnaldas nupciales». Fritigerno miró a Atanádico y sonrió, «No voy a liberarla», dijo. «Entonces comprendí que lo que había sentido antes era placer, no desesperación. Pero en aquel preciso instante era este último sentimiento el que me embargaba. Mil libras en oro». Gritó Atanádico, «No puedo ofrecer más». Estaba segura de que no podía. Para reunir esa suma, Teodoro tendría que haberse endeudado mucho. «El excelentísimo Teodoro puede quedarse con ellas», dijo Fritigerno. «El diablo de Festino perdió a su novia y la tendrá uno de mis hombres». «¡No!» exclamé, «No seas ridículo», le replicó Atanádico, «¿Crees que Teodoro va a casarla con Festino? Lo odia tanto como tú». Aquí cayó, mordiéndose la lengua por haber admitido que Fritigerno no se equivocaba. Fritigerno no prestó atención. De todos modos tenía la certeza de no equivocarse. «Entonces, ¿con quién quiere casarla?», preguntó Fritigerno, con el duque Sebastián. Observaba detenidamente a Atanádico y luego hizo un gesto de afirmación con la cabeza. «No entregaré esta mujer a ninguno de mis enemigos». «Lo que dices es más ridículo aún», dije. «Sebastián es un caballero de altísimo rango. Puede elegir algo mucho mejor que una médica del ejército cuya dote se ha gastado en un rescate». Atanádico me miró rápidamente y apartó la vista. Fritigerno sonrió, «No importa. Sebastián, o Festino, u otro. La dama ya no se casará con un romano. La novia de Festino se casará con uno de mis hombres y envejecerá entre nosotros, un vivo reproche para los romanos. Vale la pena perder así mil libras en oro». Los godos, incluido Colías, lanzaron vivas. Atanádico palideció y permaneció inmóvil, aferrando el pomo de su espada. Sentí que tenía que hacer algo, decir algo, antes de que todo quedase decidido. Me despacharían a la casa de algún noble godó para humillar más a Festino, Torión y Sebastián, y a nadie se le ocurriría que yo era objeto de una afrenta. «Señor». Dije, y avancé lentamente hacia Fritigerno. Todos me miraban, los godos con una amplia sonrisa, como si fuese un actor de pésima calidad dispuesto a recitar torpemente su papel. «Señor», repetí, y no acerté a decir nada más. Me sentía mal. «Te he prestado algunos servicios», dije «por fin». «Te presté ayuda a ti y a tu casa antes de comenzar esta guerra. Me pagaste haciéndome prisionera. Te expliqué cómo evitar una gran epidemia que te habría costado centenares, o miles de vidas entre tu gente, y quieres venderme como una esclava. Jesús Eterno. Sería más honroso para ti devolverme a mi familia sin pedir rescate». «No pienso venderte como una esclava», dijo Fritigerno. «Te daré una posición honorable como esposa de un noble». «No la aceptaré», respondí lacónicamente, y luego, quizá porque todos me miraban como si fuese un actor en una comedia, proseguí. Había un médico en Noviduno que intentó tomarme con violencia. Lo maté con su propio puñal. Le haré lo mismo a cualquiera que lo intente, y si no tiene puñal, conozco mil medicamentos igualmente eficaces. No niego que soy la hija de Teodoro de Efeso, pero no veo en qué cambia eso tus obligaciones hacia tu hospediamigo o en relación con la deuda que tienes conmigo. Tampoco veo porque ello significa que ya no soy dueña de mí misma y que es posible disponer de mí a tu antojo sólo para ofender a tu enemigo, como si mis propios deseos no valiesen nada». Atanarico me dirigió una mirada de admiración y orgullo y me sentí mareada. Colias me concedía de mala gana su respeto. Fritigerno y sus compañeros parecían enfadados. Detrás de ellos, Amalverga estaba atónita. Vi que intentaba indicar algo a su marido y adiviné lo que quería decirle. «Déjalo por ahora, yo hablaré con Caris, pues nunca conseguirás nada gritándole». Para mí el peligro era ella, no Fritigerno. Sin embargo, acerca del matrimonio no creía que tuviera más éxito que su marido. «¡Mujer osada y arrogante!» exclamó Fritigerno, cuando su mujer consiguió que él la mirase. Entonces titubeó. Amalverga corrió a su lado y murmuró algo más. Fritigerno volvió a mirarme, mordiéndose el bigote. Después de nuevos suspiros de Amalverga golpeó su triclinio con el puño. «Es imposible razonar frente al orgullo de una mujer, a menos que quien razone sea otra mujer. Declaro suspendida esta audiencia si mis colegas están de acuerdo. Primo Atanarico, no aceptaré rescate por mi prisionera. Si quieres considerar una tregua con nosotros, te invito a que te alojes aquí. De lo contrario, te pido que te retires del campamento al ponerse el sol mañana». Todos empezaron a hablar otra vez a mi alrededor, pero sin dirigirse a mí. Colias bajó deprisa de la plataforma y se acercó a Atanarico. Los subordinados godos se movían de un lado a otro. Yo permanecía en el mismo lugar, indecisa, cuando Amalverga se aproximó y me cogió del brazo. «Será mejor que vengas conmigo», dijo, mirando con aprensión a Atanarico, que se disponía a salir con sus hombres. Él se giró y nuestras miradas se encontraron. Se encogió de hombros y yo me retiré con Amalverga. Como presumía y como había prometido Fritigerno, me habló con vehemencia. Por supuesto, ella comprendía mis sentimientos, pero en realidad, ¿qué objeción ponía yo a casarme con un noble godó? Ella comprendía ahora por qué había rechazado a Érico. Sin duda, era de una categoría social muy inferior a la mía, pero buscaría ahora alguien realmente noble, que además estuviera romanizado. Estaba Mundelich, su primo, que había viajado mucho antes de la guerra y había pasado un año en Constantinopla. Pensaba en casarse, y habría sido considerado un buen partido cuando yo vivía en casa de mi padre. ¿No veía cuánto le gustaba a la gente la idea de ser una de ellos? A mí no me gusta, contesté. No quiero casarme con alguien cuyo pueblo esté en guerra con el mío. ¿Por qué no hablas con Fritigerno? ¿No ves que me debe la libertad? ¿Por qué no aprovechas la oportunidad de demostrar tu nobleza cediéndomela? Llena de robor, Amalverga bajó la vista y admitió que se me debía la libertad, pero nunca lo manifestaría, ni siquiera frente a mí, porque estaba segura de que su marido nunca me la concedería. ¿No matarías a un hombre que se casara contigo, verdad? Me preguntó, no, a cualquier hombre que me tome contra mi voluntad, respondí. Lo he dicho en serio. No estaba del todo segura de que fuese verdad. Una cosa es pronunciar discursos elocuentes y otra apuñalar o envenenar a un joven cuyo pecado ha sido la estupidez de no comprender una negativa. Además, aprovechar mi conocimiento del arte de curar para hacer daño a alguien era totalmente contrario a mi juramento hipocrático. Pero lo había dicho, y era inútil haberlo hecho a menos que convenciese a los godos de que era capaz de cumplir mi palabra. Con aire resuelto afirmé. Además, es verdad lo que he contado sobre el hombre de Noviduno. Su nombre era Janto. Puedes preguntarle a Édico acerca de él. Amalverga me miró con ojos escrutadores y suspiró, querida, tienes que comprender que ahora no puedo dejarte ir. Aun cuando no te cases con alguien de nuestro pueblo, no podemos permitirnos el lujo de ponerte en libertad. Tal vez necesitemos ayuda de tu hermano. La miré con atención. ¿Consideras que debo casarme para que no puedan tomarme como rehén? Dije. ¿Crees que necesito esa protección? ¿En verdad harías que me mataran o me torturaran para obtener alguna concesión de Teodoro? Amalverga dejó de mirarme. Tal vez tengamos que venderte por grano en lugar de oro, dijo al cabo de una pausa. No hay mucho alimento disponible al norte de los semimontos, y si los grupos de exploración y saqueo siguen inmóviles por más tiempo, comenzarán a faltarnos provisiones. En Tommy hay mucho grano, y el gobernador podría dárnoslo. ¿Y si mi hermano no me comprase primero, me haríais daño, o amenazaríais con hacérmelo, para que accediera? ¿A pesar de la deuda de hospitalidad y de sangre que tenéis conmigo por haberos curado? Si la gente vuelve a sufrir hambre haremos cualquier cosa, contestó, mirándome sin pestanear. A menos que estés casada y seas uno de los nuestros. Me levanté. Necesitaba moverme para recobrar la calma. Decía la verdad. ¿O trataba simplemente de asustarme para que obedeciese a su marido? No podía creer que Fritiger no llegase a hacerme ningún daño. Era su huésped. Además, les era útil, y por mi pericia solamente bien valía un par de centenares de libras en oro. Por otra parte, el hambre es algo terrible. Nadie podía decir lo que haría o dejaría de hacer si pasara hambre. Pero el día de pasar hambre estaba muy lejano, si acaso llegaba. Cuando arribara el invierno, los godos estarían tal vez totalmente derrotados, y yo podría estar muerta o libre. O los romanos podrían perder la próxima batalla, en cuyo caso los grupos de saqueadores podrían abastecer de alimentos en abundancia. Y quizá Torión no fuese gobernador durante mucho tiempo más y no tendría sentido retenerme como rehén si un desconocido estaba gobernando este, tía. No, no podía tomar en serio la amenaza. No me casaréis contra mi voluntad, declaré, volviéndome hacia Amalberga. Si no me permitís volver a casa, dejad las cosas como están. Seguiré tratando a los enfermos con la mayor lealtad y no haré mal a nadie. Siempre que me dejéis libre. Lo único que no puedo hacer es dejarte en libertad. Pero dejemos esa cuestión por ahora. Todavía podemos esperar. Tenía muchas ganas de hablar con Atanárico para saber qué sucedía entre los romanos y cómo estaban mi familia y mis amigos. Mas cuando le pedía a Amalberga que fijase un encuentro, se negó, y advertí que tenían intenciones de aislarme, de separarme de cualquiera dispuesto a apoyarme en mi resolución. Aquella noche se llevaron mi capa y mis zapatos para impedir que huyera en la oscuridad, y a la mañana siguiente un guardia me acompañó al hospital y me dejaron bajo la vigilancia de Édico Corno cualquier prisionero. Édico estaba incómodo. No sabía que fueras una mujer de la nobleza. Lamento haberte ofendido, señora. Calla. Le solté con aspereza. Mi familia está lejos de ser tan importante como todos parecen suponer. Sólo es rica. Lo único que me ofenderá es que insistas en hacerme vigilar todo el tiempo. El rey dijo que no podemos permitir que escapes, respondió con aire deprimido. Lo lamento, pero debo asegurarme de que estés con alguien todo el tiempo. Murmuré una maldición y me alejé a preparar unas medicinas. Sucedía lo que había previsto, pero no me gustaba. Llegó a vigilarme uno de los ayudantes y lo puse a trabajar rayando mandrágora. Me pregunté cómo terminaría todo aquello. A media mañana fui a examinar a mi paciente de la cesárea, a la que atendía en su casa, y me acompañó la comadrona. Caminaba a buen paso, mirando con rabia a la ciudad, y la comadrona corría para no quedarse rezagada. Exactamente frente a la casa de mi enferma estuve a punto de caer sobre Atanádico. Estaba sentado junto al pozo más próximo, afilando la espada, con todo el aspecto de un godó. Me detuve en forma abrupta y lo miré sorprendida. Él dirigió una rápida mirada al carro y agitó la cabeza. Capté lo que quería decir, fingí que sólo esperaba a la comadrona que se rezagaba y entré en el carro. Al parecer, la mujer se reponía. Su herida estaba inflamada, pero no demasiado. Si la mantenían limpia, era probable que viviese. Yo misma le cambié el vendaje, eché un nuevo sermón a la familia acerca de la higiene y por último envié a la comadrona en busca de un medicamento que supuestamente había olvidado. La mujer se fue y entonces yo fingí haber descubierto que llevaba el medicamento conmigo. Di una purga a mi paciente y me retiré sola. Atanádico me esperaba. Corrí hacia él y me cogió de un brazo. «Aquí», dijo. Me indicó un estrecho espacio bajo el carromato más próximo. Me metí dentro, y Atanádico me siguió. No nos veía a nadie y estábamos lo más solos que era posible en aquella hacinada ciudad. «¿Volverá la mujer?», me preguntó, «la he enviado a buscar un medicamento», respondí. «Seguramente creerá que nos cruzamos cuando ella volvía y regresará al hospital. Tenemos cerca de media hora antes de que empiecen a buscarme». Atanádico suspiró y se frotó la cara. «¿Y te buscarán?». «Acaban de recibir órdenes de vigilarme para que no escape». «Para eso no necesitan vigilarte», dijo Atanádico con amargura. «De todos modos no puedes escapar. Quiero decir, por ahora. Están aquí todos los grupos de saqueadores. La mitad de ellos me conocen y a ti te conocen todos. Nunca conseguiría sacarte de aquí. Pero necesitaba hablar contigo». Sus ojos eran brillantes y preocupados en la semi-oscuridad bajo el carromato. Hablaba en un murmullo en su griego ágil y claro, para no llamar la atención. Yo tenía un nudo en la garganta y tragué saliva. «Me alegro», susurré. «Necesito. Estoy muy sola aquí, ¿cómo sabías dónde esperarme?». «El rey te mandó comparecer ayer poco después de llegar yo. El mensajero volvió diciendo que no podías ir porque estaba sacándole un niño a una mujer viva. La gente comenta un hecho como ese, de modo que presté atención hasta que me enteré de dónde era y esperé a que vinieras a visitar a tu paciente. Deduzco que sigue con vida». «Sí», respondí. «El problema era dónde hacer la incisión. Amalberga dice que debo casarme con alguien para que no me tomen como rehén». «No». «No se atreverían a hacerte daño. Y tu hermano se retirará de Tommy este otoño, pues le han ofrecido una gobernación en Bitinia. De todos modos ya no les sirves como rehén. ¿Verdaderamente matarías a un godó que intentara casarse contigo?». «Probablemente no», respondí. «Pero quiero que lo crean. No quiero que nadie lo intente. Si consigues que te crean, seguramente estarás a salvo. No les preocupan los puñales, pero temen los venenos. Esta guerra no puede ser eterna y de algún modo lograremos liberarte». Me había dicho a mí misma y a otros que no tenía nada a lo cual volver entre los romanos. Tampoco creía entonces que el corazón me latiría con tanta fuerza al pensar en escapar. Aunque quizás esto fuese solo culpa de Atanarico. «¿Qué sucederá?». Le pregunté, «¿Crees que la guerra terminará pronto? ¿Puedes negociar una tregua?». Atanarico negó con la cabeza. Desde que llegué, respondió, «Todo el mundo ha estado diciéndome qué tipo de tregua debo negociar, pero mi visita aquí no es oficial. He sido destinado a Egipto. He venido solo porque alguien necesitaba liberarte mediante un rescate». «¿A Egipto?». «¿Pero en la corte ya no confían en mí?», me explicó Atanarico con una leve sonrisa. «Antes hablaba a favor de Fritigerno con demasiado entusiasmo. Y ya empiezan a desconfiar de todos los godos. Mi padre está prácticamente bajo arresto. Pero el maestro de los oficios me estima y por ello conservo mi puesto y mi rango, aunque me mandan a cualquier parte. En la corte creen que no haré nada malo en Egipto, espiando a los seguidores de tu viejo amigo Atanasio. ¿Fue esto lo que descubrió acerca de ti? ¿Que eres una mujer?» «Ascendí, ¿pero no te perjudicará este viaje?» «No mucho, si voy directamente a Egipto cuando parta. Sebastián y tu hermano pueden dar referencias sobre mí. Además necesitaban que viniese. No había otra persona a la que pudieran enviar a un campamento de los godos». «¿Te dejarán partir?» «No hay que temer nada. Colías es mi primo, y sus tropas antes recibían órdenes de mi padre. No harán nada. Pero no puedo sacarte. Toda la noche he estado pensando en algún medio, pero, con todas las tropas te regreso aquí, es imposible. Las fortificaciones están repletas de guardias y se supone que debo haber partido cuando anochezca. Fritigerno no confiaría en mí si me quedara más tiempo. Simplemente tendrás que ser fuerte y esperar. Hablé con algunos de los hombres de Colías y tratarán de protegerte si hay una invasión del campamento. Ojalá pudiese hacer más. «Esperaré, entonces», dije, tratando de resignarme. «Por lo menos tendré trabajo para mantenerme ocupada». «¿Cómo se desempeña Arbecio en Noviduno?» Atanarico me miró fijamente un instante y luego se encogió de hombros. «Bastante bien. Tiene otro ayudante. Pero las tropas dicen que tú eres mejor médico. ¿Qué es esto de haber salvado a los terbingos de una epidemia? Les hice destruir cloacas. ¿Y eso detiene una epidemia? Una epidemia nos habría sido muy útil. Habría matado sobre todo a los ancianos y a los niños, no a los guerreros. Hice un esfuerzo por no atender a los hombres. No te preocupes por eso. ¿Y mis esclavos en Noviduno? ¿Sabes cómo están?» Arbecio se ha encargado de ellos en tu nombre. Se casó con la muchacha que le compró a Valerio y viven todos en esa casa nueva que compraste. «Arbecio ahorra algo de dinero para tu alquiler. Puedes confiar en él». Propuso ofrecerse como médico en tu lugar, pero Sebastián pensó que un suculento rescate sería más eficaz. «¿Conseguimos de Filón más medicamentos de Egipto?» Atanarico no respondió a esto, sino que exclamó. «¡Por Dios, Caris! ¿Por qué no le dijiste a nadie quién eras? Sebastián te habría mandado volando a casa y no habrías tenido ningún problema. Este no es un lugar para ti». «Entonces, ¿qué lugar consideras que es adecuado para mí?» Le pregunté, «la casa de Festino, ¿a dónde me habría enviado mi padre?» «Desde luego que no, pero hablé con tu hermano y sé que ya hace años que trata de persuadirte de que vuelvas». «¿Otra vez eso? Quedarme sentada en su casa, deshonrada, o bien casarme con algún pelmazo y pasar el tiempo leyendo a hornero y mirando el suelo?» «Sebastián no es un pelmazo, y no pretendería que te pasaras el tiempo mirando el suelo». «No seas ridículo. Sebastián no se casaría conmigo». Pidió a tu hermano que redactara el contrato y tu hermano accedió. Lo miré atónita. «Por el amor de Dios. Tú estabas en Marcianópolis cuando nos habló de su idea de la mujer perfecta. Tienes que haberte dado cuenta de que la descripción es tu propio retrato. Al día siguiente de decirle yo quién eras en realidad, me dijo que quería casarse contigo. Dijo que nunca tendría ocasión de encontrar a una mujer como tú, pero... Es evidente que su familia tiene un rango superior al mío. Y tampoco habría pensado que mi dote es adecuada. Mil libras en oro sería suficiente. Pero la verdad es que Sebastián está dispuesto a usarla para tu rescate y a redactar el contrato sin la aprobación de su padre. Y tu familia es tan buena como la suya. Rango consular. Consul solamente en Constantinopla. Su padre fue consul en Roma. «El rango consular es el rango consular, y él quiere casarse contigo». «¿Pero por qué? Debo de ser el mayor escándalo de medio imperio». «Por favor. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te quiere porque eres brillante, cultivada, noble, rica, virtuosa y bonita? ¿Qué me dijo todo eso? Se lo demostraste con claridad, debes de saber que piensa así, ¿por qué tienes que escucharlo de mí?» Sentada en la sombra debajo del carromato, miraba a Tanarico boquiabierta, hasta que negué con la cabeza. De repente sentí ganas de llorar y me cubrí la boca con la mano. «Sé que soy inteligente», dije por fin. «Pero no sabía qué». Es decir. «Ay, por Dios». Me mordí la manga, pero fue inútil. Las lágrimas brotaban de todos modos. Estaba muy fatigada, por el trabajo duro, las dificultades, la espera, y de repente sentí que tenía que soportar demasiado, y que a Tanarico estaba enfadado y me acusaba en forma indirecta de haber tendido una trampa a Sebastián. Me miró sorprendido. «Yo creía». Empezó a decir, y luego, «¿Te gusta, no? ¿Estás enamorada de él?» Lo negué con un gesto. «¿Pero? ¿Pero a quién te referías, aquella vez en Tommy? Dijiste que estabas enamorada de alguien». «Yo supuse». «Calla», repliqué. Si no lo adivinaba, yo no podía decírselo y quedar en ridículo. Si sintiera la mitad de lo que sentía yo, pensé, lo sabría. Me gusta Sebastián, solo que no estoy enamorada de él. Y creo que sería sabio de su parte preferir no casarse conmigo. Además, no puedo imaginarme establecida como una respetable matrona y esposa de alguien. Se me ocurrió que podrías utilizar tu dote para fundar un hospital privado. La idea, increíblemente práctica, me dejó sin aliento. «¿Daría su aprobación Sebastián?» «No lo sé», admitió Atanarico. «¿Pero qué quisiste decirle entonces? ¿Alguien en Egipto, ese médico, Filón?» «No importa». «No, claro que no es Filón. Tu dificultad es que quieres saberlo todo y no dejas nada sin escrutar. ¿Cómo hiciste para enterarte de mi identidad? Creo que lo habías averiguado aún antes de que me capturasen». «Dos de los compañeros de Fritiger no pasaron a toda carrera y golpearon la puerta del carromato de mi paciente. Atanarico me empujó más hacia la oscuridad». «Empezó la busca», dijo. «Será mejor dejar esta cuestión de mi descubrimiento de lo evidente hasta la próxima vez». «¿Habrá una próxima vez?» «Dios mío, espero que sí. Aunque no sé cuándo terminaré mi misión en Egipto. Tal vez Sebastián pueda obtener tu libertad antes. Pero hagas lo que hagas, no dejes que te casen con nadie. Sería mucho más difícil liberarte y perjudicaría a Sebastián más de lo que imaginas. ¿Quieres mandarle un mensaje, aunque no estés enamorada de él?» «Dile que me siento honrada y agradecida por su ofrecimiento, aunque dudo que sea muy inteligente. Y que estoy bien. Dile lo mismo a Torión y que no se preocupe. Por lo menos, nadie me acusa de brujería. Tengo que irme. No puedo dejar a esos hombres molestando a mi enferma». «Querido amigo, salud». Atanarico me cogió una mano y me miró con atención, muy serio. Oí gritos dentro del carromato de mi paciente y el bebé empezó a llorar. No pude contenerme, besé rápidamente a Atanarico, un placer robado. Le solté la mano, me deslicé fuera del carromato y corrí a salvar a mi paciente. Atanarico no dijo nada, y no me atreví a mirarlo. Cuando llegué, les expliqué a los hombres que había ido a visitar a otro enfermo y los reprendí severamente por haber molestado a la mujer enferma. Miré debajo del carromato, pero Atanarico se había alejado. El año siguiente fue el peor de mi vida. Aún después de la partida de Atanarico, era objeto de una vigilancia constante. Todas las noches se llevaban mi ropa y me la devolvían solo a la mañana siguiente. Me escoltaban hasta que llegaba al hospital y me controlaban y espiaban hasta la hora de acompañarme de regreso a casa. Me prohibían tratar a pacientes romanos. Como protesta, me negaba a asistir a soldados godos, pero esto no era muy eficaz, ya que había otros que sí estaban dispuestos a hacerlo y yo era la única que se ocupaba de los esclavos romanos. Me partía el corazón verlos enfermos y sufriendo, y no poder ayudarlos. Casi habría sido capaz de acceder a casarme con un godó a cambio de un permiso para atenderlos, pero Amalverga repetía que una autorización de esta clase dependía de su marido. Y todo el mundo me asediaba con la cuestión de mi matrimonio. Después de mis promesas sanguinarias, nadie quería casarse conmigo contra mi voluntad, salvo algunos jefes godos dispuestos a intentar persuadirme de que cambiase de idea. Al principio me llamaba la atención su interés después de todo, pocos romanos podían pretender a una fugitiva sin dote. Sin embargo, descubrí que no hay nada como la notoriedad para atraer la atención. Para un joven godó empeñado en adquirir renombre yo representaba una oportunidad de oro. Se casaba con la mujer que había ridiculizado a Festino y ya tenía la fama servida. Además, esperaban sobre todo que una vez casada, mi familia cediese y me proporcionase la dote, sacando así ventaja de una mala situación. Solían dejarme a solas con alguno de estos personajes, los cuales trataban de entablar conversación, de hacerme el amor o ambas cosas, mientras yo los rechazaba con la mayor cortesía. No quería ofender a estas personas de gran poder. Pero ellos no se sentían igualmente obligados. Bastante honor me rendían, según pensaban, al proponerme matrimonio. Algunos de ellos observaban las normas sociales, aunque no todos, por lo cual tenía que ser rápida y tener el puño listo. Me habría hecho gracia, de no ser porque me daba miedo y me sentía manoseada cuando huía. Y entonces, claro, se mostraban ofendidos. Llegué a recordar con simpatía a Penélope de Ítaca, que durante diez años soportó asedios de aquel género, pero ninguno de los godos había oído hablar de ella y no me divertían en absoluto. Todas las damas nobles me hablaban una y otra vez del valor, la fuerza y la virtud varonil de Murderich, de Levile, de Lágrima no de cualquiera de los bárbaros ignorantes por los que estaba siendo considerada, hasta que me sentí hastiada del sonido de la lengua gótica y desee haberme casado con Festino para evitar aquella situación. Sin embargo, éstas no eran dificultades serias, como las que surgieron aquel invierno. A principios del otoño, las fuerzas conjuntas romanas marcharon hacia el norte y, al tomar contacto con los godos en Sálices, libraron una violenta batalla. Hubo una gran matanza en ambos lados de la que no salió un vencedor definido. Las tropas godas se replegaron a Carragines, y las romanas, a Marcianópolis. Los godos cuidaron de sus heridos y discutieron qué hacer a continuación. Los romanos, más prácticos y laboriosos, levantaron barricadas sobre los pasos de los hemimontos. Cuando los godos lo advirtieron, se encontraron encerrados en el norte de la diócesis donde, como había dicho Amalberga, no había alimentos. Los godos hicieron algunas tentativas de romper la línea romana para entrar en el sur, más populoso y con más provisiones, pero lo único que consiguieron fue perder muchas vidas. Fritigerno envió emisarios a los romanos en Marcianópolis, pero los disolvieron a las puertas de la ciudad y no les permitieron siquiera entrar. Los romanos no estaban preparados aún para negociar. Fritigerno se dirigió a Tommy, ofreciendo mi rescate a cambio de grano, pero para cuando hizo esto el otoño terminaba, Torión estaba ya al parecer en Bitinia y el nuevo gobernador hizo caso omiso de las amenazas de Fritigerno. Mientras sucedían estos hechos, se me mantenía prisionera en mi casa, pero finalmente el rey comprendió que a nadie le importaba mi suerte, salvo quizá para vengarse, y tuve que volver a cuidar a los enfermos. Mi experiencia era más necesaria que nunca. Cuando tiene frío y hambre la gente enferma y muere con facilidad. En su mejor expresión, se ha llamado a la medicina una meditación sobre la muerte, y aquel invierno en Carragines la muerte parecía ser lo único que llenaba mi pensamiento. Los días eran idénticos, con hambre y frío, enfermedad y trabajo intenso cuerpos esqueléticos, con fiebre, tiritando bajo las mantas llenas de pulgas, cadáveres grisáceos amontonados en carros cuyos ojos estaban cubiertos de escarcha, el débil llanto de los niños hambrientos, la muerte silenciosa de las ancianas. Humo de leña y el fuerte aroma de la genciana. Mi paciente de la cesárea perdió su bebé y ella murió después. Los esclavos romanos cuyas heridas había curado en el verano eran amontonados bajo una capa fina de tierra congelada. Para mí aquello era peor que los intentos de los godos de casarme, peor que ser una prisionera, peor aún que la prohibición de atender a los romanos. Me rodeaba la muerte y mi arte carecía de toda utilidad. Los godos comenzaron a decir que los romanos no negociarían nunca, que querían aniquilar la raza de los godos. No creía que fuese verdad. Firmarían un tratado de paz cuando los godos estuviesen enteramente derrotados y dispuestos a aceptar cualquier clase de condiciones. El reino dependiente de los romanos con que soñaba Fritiger no habría sido imposible, pero los primeros todavía abrigaban la idea de colonizar con godos las regiones desérticas. Sin embargo, los godos no se doblegaban. Miraban la margen opuesta del Danubio y el enemigo del que habían querido escapar trasladándose a Tracia, y en medio de su desesperación hicieron una alianza con los Hunos. En Carragines no había muchos de estos salvajes. No les gustan las ciudades y evitan las casas como nosotros las tumbas. Fritiger no hablaba con ellos siempre lejos del campamento, montado en su caballo frente a ellos sobre sus ponis peludos. Los odiaba y los temía, como todos los godos, y las mujeres de Amalberga contaban historias monstruosas sobre su salvajismo y su crueldad, hasta que empecé a sentir una gran angustia por mis compatriotas. Fritiger no había conseguido la alianza con los Hunos mediante la promesa de un botín abundante, claro estaba ciudades romanas llenas de oro, seda y tesoros, así como esclavos romanos. Los godos tendieron un puente de barcos y los Hunos aparecieron como un enjambre sobre el río, millares y millares de ellos, un ejército veloz, cruel y temible. Cuando los romanos descubrieron lo sucedido, apenas comenzada la primavera, retiraron las tropas de las fortificaciones de las montañas. Carecían de número suficiente para resistir a las fuerzas combinadas de godos, unos y alanos, y el jefe romano consideró que serían más eficaces protegiendo las regiones vecinas de Dacia y Asia. Así se entregó Tracia para el saqueo. Los bárbaros demoraban el ataque a las ciudades fortificadas, pues los Hunos tenían menos experiencia aún que los godos en tácticas de guerra basadas en el asedio, pero se lanzaron hacia el sur, hasta el Mediterráneo, saqueando, matando, incendiando y violando a su paso. Había otra vez provisiones en Carrajines, pero yo apenas tenía ganas de comer, pues conocía el origen de aquella comida. Aproximadamente a mediados de mayo caí enferma. En el campamento las fiebres eran comunes, aunque ya no epidémicas. Creo que en circunstancias normales no habría hecho caso de mi enfermedad, pero estaba débil después de una larga hambre una y agotada por el trabajo excesivo y por la cuestión de mi matrimonio. Todo comenzó con fiebre y dolor de cabeza. Dejé de trabajar, temerosa de contagiar el mal que tenía, y me acosté. Por muy poco no volví a levantarme. Amalverga trató de ocuparse de mí al principio, y luego, en la segunda semana de mi enfermedad, Édico, que estaba acompañando a Fritigerno y al ejército, volvió para atenderme, pues Amalverga envió por ahí. En aquel momento mi fiebre era alta e iba acompañada de diarrea y vómitos. Me sentía decaída y confusa, sin poder responder a las preguntas de Édico ni colaborar en el tratamiento que prescribió. Le dije que se fuera. No obedeció. Prescribió cicuta en una esponja para bajar la fiebre y miel con agua y vino y sopa de cebada, todo lo que habría indicado yo misma. Lloré, lo acusé de robarme mis conocimientos, lo llamé traidor y le pedí que me dejase morir en paz. Porque la verdad es que lo que realmente quería entonces era morirme. Estaba cansada de todo. Recordé que Atanasio había dicho una vez que cambiar este mundo por el cielo era como cambiar un dragma de cobre por cien sólidos de oro. No sabía mucho del cielo, pero ciertamente sentía que mi vida no valía un dragma. Carragines era insoportable, pero ¿a dónde más podía ir? No había un lugar en el mundo donde pudiese obrar como un todo romana, médico y mujer. Suponía que en el cielo era posible ser uno mismo, y además completo, esclavo o libre, hombre o mujer. Allí no había diferencias. Pensé que morir sería como mirar el agua a la superficie es agitada, las profundidades se mueven por un momento, pero cuando se calman es posible ver hasta el fondo de todo. También imaginaba que en el cielo seguramente se hablaba el griego. Si me veía obligada a escuchar más el gótico, es que no estaba en el paraíso. Una noche, cuando hacía dos semanas que estaba enferma sin responder al tratamiento, desperté y vi a Atanasio frente a mí. Estaba vestido como cuando murió, con una túnica de lino y una vieja capa de piel de cordero. Después de morir, sus servidores cambiaron estas ropas por brocado y tejido de oro, pero él siempre había preferido la sencillez. Me senté. La cabeza, se me había despejado del todo. «Santidad», dije, «¿Has hecho todo el camino desde Egipto?» Con una sonrisa me respondió que no. «No desde Egipto». Me gustó oír su voz, el acento monótono y las palabras escogidas en griego. «Querida Caris, dije que te casarías, y pareces empeñada en probar que me equivoqué, no me digas eso», respondí. «Estoy cansada de hablar de eso. Creí que no te agradaba el matrimonio». Volvió a sonreír. «Es bien sabido que cometí errores. Aunque los del mundo han sido mucho mayores que los míos. El matrimonio no debe ser un medio de obtener bienes, ni de ganar poder, ni de someter a las mujeres. Este es el aspecto que te ha fatigado, y no te culpo». «Supuse que no te gustaba porque implicaba la lujuria». Atanasio rió, «Desde donde estoy, la lujuria se ve como algo completamente distinto. El mundo es un lugar oscuro y nada es puro en él, para bien o para mal. Ni la lujuria, ni el imperio, ni los godos. Pero nada de ellos persistirá, tampoco el imperio». Pregunté, «Que algo haya perdurado largo tiempo no significa que sea eterno», replicó con suavidad. «Estoy cansada del mundo», dije, desanimada. «Tú, que has mantenido a tanta gente en él». La idea todavía tenía el poder de conmoverme. «No es malo curar». Con otra sonrisa Atanasio me tocó la frente. «Ojalá amases a Dios tanto como amas a Hipócrates. Pero todo buen don y todo don perfecto procede del Padre de la luz, y si lo sigues lo bastante lejos hacia el pasado, tal vez te conduzca a su origen. Dios creó el mundo e imprimió su imagen en nosotros, y nunca hemos podido borrarla del todo». «Sí, es bueno curar. Dios cura. Y tú tienes que curar mucho más antes de partir». «Pero estoy cansada». Exclamé, «Descansa, entonces». Los ojos oscuros y brillantes me miraron de una forma profunda, afectuosa, persuasiva. Su mano era fresca y me empujó suavemente hacia atrás. Me tendí y la frescura me invadió. Cerré los ojos y sentí que la tierra se movía debajo de mí como si fuera agua, como una cuna que me meciese al ritmo de mi corazón. Dormí y cuando desperté ya había amanecido y la luz entraba sesgada entre las persianas, dibujando barras de luz dorada a los pies de la cama. La cabeza y el estómago me dolían aún y me sentía muy débil, pero sabía que mi fiebre había bajado y que viviría. Tendida de costado, miraba el lugar donde había estado Atanasio. Al cabo de un minuto, la puerta se abrió y entraron Édico y Amalberga. «Está despierta!» exclamó Édico con alegría. Cuando se acercó, me tomó el pulso y me palpó la frente. «La fiebre ha bajado», le dije, «¿Lo viste?» Édico no comprendió, «¿A quién?» «Al obispo Atanasio. Estuvo aquí anoche, exactamente donde tú estás ahora». Édico se apartó, incómodo. «Has estado muy enferma», me advirtió. «Has estado inconsciente varios días». Suspiré y me llevé una mano a los ojos. La sentía muy pesada y me dolían los ojos. Era demasiado esfuerzo tratar de determinar si había tenido una visión, una visita o un sueño, pero me sentía reconfortada. Tanto si había estado él allí como si no, me alegraba de haber visto a alguien de mis buenos tiempos en Alejandría, cuando era tan feliz. Inesperadamente advertí que había hablado en griego y que Édico había respondido en el mismo idioma por primera vez en meses. «¿Quieres beber algo?» Preguntó ansiosamente, «¿Un poco de sopa de cebada?» Lo miré y luego miré a Malverga. «¿Si me recupero podré atender a los romanos?» Le pregunté. Palideció y se sentó en mi cama. «Ojalá fuésemos todos libres». Soltó de repente con las manos apretadas. «Juro que nunca he odiado a los romanos, ni cuando nos maltrataron. A pesar de ello, ahora son nuestros enemigos y los unos, a los que detestaba, son nuestros aliados y estamos atados a esta guerra como esclavos en el potro». «Yo nunca he odiado a los godos», repliqué fríamente. «En cambio, vosotros me habéis tratado cruelmente, cualesquiera que sean las razones. Me gustaría estar lejos de aquí. Prefiero morir a continuar como hasta ahora». Y además, según comprendía en aquel momento, quería estar casada con Atanarico, y dirigir mi propio hospital privado. Era la primera vez que aquel deseo tomaba una forma tan precisa y clara y mi sorpresa me impidió decir lo que estaba pensando. «No puedo dejar que te vayas», dijo a Malverga con pesar. «La guerra marcha mal y tal vez necesitemos». Cayó, mientras me miraba tristemente. Había querido decir que podría serles necesario venderme para salvar sus propias vidas. Y aunque no me vendiesen, no podía esperar mi libertad. Fritiger no estaba orgulloso del prestigio de su prisionera y yo seguía siendo útil como médica. «Lo siento», dijo a Malverga después de un silencio. «No quiero que seamos enemigas. Veré si consigo que te permitan tratar a los romanos. También puedo protegerte contra los pretendientes. De todos modos partirán hacia el sur. Aparte de esto, no puedo hacer nada más por ti. Si me dejas hacer algo por mi propio pueblo, será suficiente», le indiqué. «Sí, aceptaré un poco de sopa de cebada. Y además algo de miel con agua». Pasaron unas dos semanas antes de que mejorase lo suficiente para asistir a alguien, y cuando me levanté nadie parecía preocuparse por lo que hacía. Había otros motivos de inquietud. Fritiger no había partido hacia el sur con la mayoría de sus hombres, dejando una guarnición reducida bajo el mando de a Malverga. Érico lo acompañó con todos los ayudantes del hospital, y yo quedé encargada en forma extraoficial de la salud del campamento con unas pocas comadronas y curanderas. En realidad no confiaban en mí, y vivía constantemente vigilada, pero no había nadie más a quien encomendarle mi tarea. El emperador valente el Augusto había firmado un tratado de paz con Persia y se decía que marchaba rápidamente hacia Constantinopla, reclutando tropas a su paso. Al parecer el Augusto Occidental, Graciano, había derrotado a los alamanes en la Galia y venía hacia el este con las legiones galas, dispuesto a atacar a los godos. Las tropas que estaban ya en Tracia tenían un nuevo jefe militar, el padre de Sebastián y ex conde de Iliría. Era un general muy hábil y activo, con una fama temible que no cesaba de demostrar. Apenas llegó, consiguió tender una emboscada y aniquilar a un grupo de saqueadores particularmente numeroso. Fritigerno se alarmó hasta tal punto que llamó a los otros grupos a replegarse, pero no a Carragines, sino a una población llamada Kavile, en el sur. Los hombres no querían verse otra vez encerrados al norte de las montañas. Todos se unieron, terbingos, greutungos, álanos y unos, y se dispusieron a esperar a los romanos. Aquel año el verano fue muy cálido y húmedo. El campamento llevaba ya mucho tiempo allí, y las moscas y las enfermedades hacían que apestara. Aún después de haberme levantado, noté que me fatigaba con facilidad y que no tenía energía para luchar por las cosas necesarias, como acueductos que proporcionasen agua potable o un basurero extramuros. Había visto morir a tantos pacientes durante el invierno que apenas me conmovían ya. De nuevo me permitían atender a los pacientes romanos, pero después de todo comprobé que no podía ayudarlos mucho, ya que Édico se había apropiado de casi todos los medicamentos y no me era posible mejorar las condiciones de vida de los prisioneros. Mis pretendientes bárbaros habían partido, pero el hecho no cambió tanto las cosas como había pensado. Mis pensamientos eran confusos y mis emociones parecían adormecidas, vagas y pesadas como el ambiente. Una noche observé que el campamento estaba poco vigilado y que sería fácil escapar, pero al sentirme tan deprimida fui incapaz de hacer nada. Estaba demasiado cansada para hacer planes, aparte de cumplir una tarea mecánica, mala imitación del verdadero trabajo. Ni las noticias de la guerra podían impresionarme. Valente había partido de Constantinopla con una gran fuerza. Los godos se retiraban hacia Adrianópolis. El emperador y Sebastián consideraban la posibilidad de atacarlos sin esperar a las tropas adicionales del oeste. Todos eran hechos importantes y mi futuro dependía de ellos, pero los encontraba de algún modo tediosos, como si hubiesen sucedido ya muchas veces. Y entonces, una tarde bochornosa a principios de agosto fui al hospital después de visitar a varios convalecientes y encontré a Atanarico sentado con un grupo de pacientes nuevos que esperaban ser examinados. Vestía una tosca túnica de lana, como un soldado común, y tenía el brazo vendado sobre el pecho. Por un instante creí no ver bien, pero noté por su expresión que me reconocía y que estaba conmocionado. Rápidamente apartó la vista y se rascó la barba con la mano libre, gesto que comprendí. Disimulé mi expresión con un estornudo, me enjugué la cara y empecé a examinar a los pacientes. Una comadrona me ayudaba. Afortunadamente, nunca había visto a Atanarico. Cuando intentó examinarle el brazo, Atanarico protestó, quiero un médico romano, dijo en idioma gótico, no una vieja bruja que sólo sabe de bebés. La médica romana se niega a examinar a hombres heridos en la guerra, replicó la comadrona tirando del vendaje. Atanarico se estremeció y se cogió el brazo como si le doliese. «Déjalo», dije. «Miraré a éste. ¿Quieres traer un poco de solución de limpieza?» La mujer se alejó y yo me acerqué a mirar el brazo de Atanarico. No me atrevía a hablar, por lo menos delante de los otros pacientes. Me sentía mareada y la sangre me zumbaba en los oídos. «¿Qué sucedió?» Pregunté desatando el vendaje. «Herida de espada», replicó con tono osco. «Está fracturado. En el sur el médico lo acomodó, pero ahora está infectado. Retiré la venda con sumo cuidado. El brazo estaba perfectamente sano, con gran alivio por mi parte, pero debajo de la venda había una nota doblada. Vacilé, la cogí, levanté la vista y arqueé las cejas». Atanarico dijo con el mismo tono osco. «¿Ves? Muy mal, dije. No deberías meter ahí amuletos mágicos. Pero tienes suerte. Por ahora no es necesario cauterizar». La comadrona volvió con la solución de limpieza. Llamé su atención sobre otro de los pacientes, un niño enfermo. Fingí limpiar y vendar otra vez el brazo y dije a Atanarico que me esperase mientras iba al depósito a buscar otro medicamento. Por suerte, allí no había nadie y pude abrir la nota. Era muy breve. «Atiéndeme y despídeme. Luego, ve tan pronto como puedas al muro que hay detrás del hospital». Estaba tan emocionada por lo inesperado de aquella solución que creí que iba a desmayarme. Rompí el papel en pedacitos y me lo tragué antes de volver a la sala, aunque tuve que detenerme para buscar el medicamento que había anunciado tan ruidosamente que llevaría. Se lo entregué a Atanarico y le dije que regresara a su casa con su familia para descansar y que volviese a la mañana siguiente a que le lavaran y vendaran de nuevo la herida. No pude seguirlo de inmediato cuando se fue. Traté a unos pacientes más y preparé medicinas. Llegó el crepúsculo y apareció mi escolta habitual, preparada para acompañarme al sector de las mujeres de la casa de Fritigerno. Los compañeros de este, encargados antes de esa tarea de vigilancia, habían partido para el sur. Mi escolta consistía ahora en dos de las damas de Amalberga, a las que les agradaba dar un paseo por el campamento todas las tardes y que me recogían al volver a la casa. Marché con ellas en silencio durante casi todo el trayecto, pero de repente dije que había olvidado mi bolsa de médico. «Déjalo», me dijo una de las damas. «Estará allí mañana». «No, no», exclamé. «Las drogas que contiene son peligrosas y no puedo dejarlas en cualquier parte. Volveré corriendo a buscarlo. Seguid vosotras hasta la casa. No vale la pena que hagáis otra vez todo el camino al hospital. Estaban cansadas, hacía calor y nadie pensaba que yo pudiese escapar en aquel momento. Las damas accedieron y yo empecé a caminar de regreso al hospital, tratando de no apurar demasiado el paso, como si no hubiese urgencia ni nada inesperado. Era la primera vez que estaba sola y las ideas revoloteaban en mi cabeza, como una tropa de caballería de galope tendido a tanárico, huida, libertad, liberación, el mundo entero. Me detuve a contemplar el cielo infinito, nublado por una bruma húmeda, y pensé que era capaz de volar hacia él, hasta llegar al sol. Estaba abandonando a mis pacientes y seguramente también mi carrera, pero no me importaba ya. Estaba harta de la muerte. Quería vivir, ser libre. Me obligué a seguir caminando. La parte trasera del hospital daba directamente a las murallas del campamento y estaba algo lejos de los demás carromatos y cobertizos, para mantener aislados a los pacientes infectados. Seguí recta y lo dejé a mis espaldas, tratando de manifestar a plomo, como si me esperase alguna tarea. Estaba ya junto a la empalizada cuando oí un suave silbido a mi derecha. Al mirar, distinguía a tanárico esperando debajo de uno de los carromatos. Corrí hacia él con alas en los pies. No perdió tiempo con saludos o explicaciones. Me cogió de un brazo y me atrajo también a donde él estaba, y luego me acercó a la empalizada. En ella habían formado un hueco en la base. Me deslicé hasta que me encontré fuera, seguida por a tanárico. Con un movimiento de cabeza me señaló un grupo de árboles algo más lejos y corrimos hacia él. «Hay un guardia que pasa aproximadamente cada poco tiempo», me explicó cuando llegamos a los árboles. «Acaba de alejarse. Ahora esperamos hasta que vuelva a pasar y partimos. Nos esperan unos caballos a unas tres millas de aquí, ¿te animas a caminar esa distancia?» «Desde luego», respondí, y luego me senté y apoyé la cabeza en un tronco, mirando los muros de la ciudad de carromatos. «No tienes buen aspecto», dijo. Inclinado sobre mí, estaba preocupado. «Estuve enferma», precisé, «y esto es muy inesperado. Pero puedo caminar tres millas». «Por el amor de Dios». «También sería capaz de recorrerlas arrastrándome». «Gracias». «Me faltan las palabras». «Gracias». Me tocó el hombro, frunció el ceño y se agazapó al ver aproximarse al guardia, que marchaba lentamente junto al exterior de la muralla con su lanza sobre un hombro. Este se detuvo, bajó la lanza y escarbó con ella una conejera. Se encogió de ladros y reanudó la marcha. Atanarico me tocó el hombro otra vez, nos alejamos en silencio del grupo de árboles y caminamos a buen paso hacia el campo abierto que rodeaba el campamento. A través del campo, por una zanja, costeando la zanja ¿puedes correr? Corre, entonces. Por la orilla de otra zanja, por más prados y zanjas, saltando y corriendo, hasta llegar a otro sector boscoso. El sol del crepúsculo pasaba con rayos oblicuos entre el follaje. Minutos el aroma de hojas y de musgo húmedo era extraño y delicioso después de oler durante tantos meses el campamento, las medicinas y el humo de leña. Atanarico indicó un punto y se dirigió a él, mientras yo lo seguía dando traspiés. Canto de pájaros, crujido de hojas en el suelo. Luego el tintineo de arneses y el débil relinchó de un caballo. Los rayos oblicuos destacaron el castaño intenso y el gris claro de los animales. Atanarico. Gritó alguien con tono de alivio, y luego. Caritón. Y Arbecio corrió hacia mí, y me abrazó, ¿tú? Pregunté a Zorada, ¿qué haces aquí? Atanarico necesitaba alguien que guardara los caballos, respondió Arbecio sonriendo. Pero su sonrisa desapareció cuando retrocedió un paso y me miró. No hizo ningún comentario tonto sobre mi evidente cambio de sexo, sino que dijo solamente, has estado enferma. Hace un par de meses. Puedo cabalgar. Maldición. No había recordado las faldas largas. Es imposible montar con ellas. Me quedé mirándolas, muy enfadada. Puedes recogértelas, me indicó Atanarico a la vez que desataba uno de los caballos para acercármelo. No hay tiempo de hacer otra cosa. En el campamento ya deben de saber que nos hemos ido. Comenzarán por registrar el interior, dije. Cuando intenté montar, mi pie quedó trabado en las faldas. Arbecio se inclinó y me ofreció su hombro y así pude trepar, empujando mi falda hacia un lado. Atanarico montaba ya su propio caballo. Arbecio corrió hacia el tercero y montó de un salto, sonriente otra vez, y partió al galope dirigiéndose al noreste por el campo abierto, levantando agua al atravesar los arroyos y aprovechando el terreno pedregoso para borrar las pistas y los dodos nos perseguían con perros. Por mi parte, estaba demasiado ocupada en mantenerme sobre mi montura para pensar en otra cosa. Cabalgamos durante horas, hasta que oscureció y los caballos estaban demasiado extenuados para proseguir. Atanarico encontró un lugar en otro bosque e hicimos un alto. Yo estaba demasiado cansada para hacer preguntas. Hacía más de un año que no montaba a caballo y antes de escapar había trabajado el día entero. Me tendí pues en una depresión del suelo y me cubrí con mi capa. Al poco rato me despertó Arbecio y me enseñó una cama que había hecho con ramas de helecho, en la que me instalé y me dormí de nuevo. Desperté al amanecer. El bosque olía a vida y los pájaros cantaban. Estaba cubierta de picaduras de mosquito, me dolía el cuerpo por haber cabalgado y me sentía maravillosamente. Me senté y vi a los otros dos ya levantados. Atanarico alimentaba a los caballos y Arbecio preparaba el desayuno. «¿Has dormido bien?» me preguntó con una sonrisa. «Mejor que en muchos meses», respondí. Era verdad, pero me levanté con dificultad, pues estaba dolorida y tenía la piel irritada en el punto en que me había recogido las faldas. Avancé despacio a prestar ayuda, pero Arbecio me dio un pedazo de pan y una copa de vino rebajado con agua y me pidió que descansase. «¿No tienes buen aspecto?» dijo una vez más. «¿Qué te hicieron en ese campamento?» Me encogí de hombros. «En general, tratar de casarme. Pero como te dije, estuve enferma. ¡Qué alegría me da verte! ¿Pero cómo es que estás aquí? No creo que no vi uno pueda vivir sin ti». «Estoy ausente sin permiso», respondió Arbecio muy despreocupado. «Necesitaba a alguien en quien pudiese confiar», dijo a Tanárico acercándose. «Escribí a Arbecio y se lo pedí, y tú, ¿por qué estás aquí? Te suponía en Egipto», dije. Allí estaba él, sosteniendo una rienda y mirándome con expresión seria. El sol del alba dibujaba manchas de luz en su piel. «También estoy ausente sin permiso», respondió, y se sentó a comer el trozo de pan que le había pasado Arbecio. «¿No es peligroso? Me explicaste que las autoridades han dejado de confiar en los godos, y si abandonabas tu puesto de Egipto para venir a Tracia. No sucederá nada si vuelvo contigo. Eres mi referencia. Si volviese solo, supongo que podrían acusarme de traición. Pero no he venido directamente de Egipto, sino de Constantinopla. Tuve que entregar un mensaje allí. El maestro de los oficios pensaba enviarme a Armenia, pero no esperé. Su sacra majestad marchaba sobre Tracia y pensé que tal vez Carragines podría haber quedado sin defensa. Mandé entonces una carta a Arbecio y le pedí que se encontrase conmigo en Tommy. Miré sucesivamente a ambos. Corríais un riesgo terrible, le dije. «Tú eres el maestro en el arte», intervino Arbecio. «Te campamento». «Para mí no era peligroso entrar, pero sí lo era para él», aclaró a Tanárico, disculpándose. «Aunque me hubieran atrapado, los godos no me habrían hecho daño». Miré a uno y luego al otro antes de decir. «Os estoy agradecida a ambos, más de lo que puedo expresar. Creo que me habría muerto de haber pasado un invierno más en Carragines». «Te veo medio muerta ya», soltó a Tanárico severamente. «No eres más que huesos y ojos. Dices que todo el tiempo intentaban casarte. Pero no te quiero decir». Me sorprendió tanta delicadeza. «¿Violarme? No. Pero... Mira, mi hermano me dijo una vez que nadie querría casarse con una médica. En cambio, empecé a creer que lo deseaban todos los hombres que detestaba. Me sentía como Penélope en Itaca». Atanárico esbozó una sonrisa. «¿La circunspecta Penélope?» Y circunscrita, respondí sonriendo a mi vez. «Sujeta a espionaje todo el tiempo. Luego no hubo mucho que comer en todo el invierno, y la gente moría, y también yo quería morirme. Pero ahora... ¡Oh luz radiante, oh luz del carro de cuatro córceles del sol, oh tierra y noche que antes llenaste mis ojos, ahora te veo con libre mirada». Me recliné y observé el sol con una mirada libre. Sentía como si todo aquel año de desesperación y encierro se desprendiese igual que la enlogada cascara del mosquito de río, arrastrada aguas abajo cuando crecen las alas del insecto. Atanárico lanzó un gruñido de desdén. «Sebastián dice que entraste en cautiverio citando a Eurípides. Supongo que tiene sentido que salgas de él del mismo modo». Dicho esto mordió un gran pedazo de pan y lo masticó con energía. «¿Y cómo está Sebastián?» Pregunté. Atanárico tragó con rapidez y él y Arbecio se miraron con incomodidad. «Está bien», respondió Arbecio después de una leve pausa. «Está en el ejército. Con su padre, el conde». «Su padre hizo anular el contrato matrimonial», dijo Atanárico. Declaró que no tenía validez por no tener su consentimiento, lo rompió y lo quemó. «No tenía su aprobación». «Ah», atiné a decir, «¿y cómo reaccionó Sebastián?» «Juró que si su padre no le permitía casarse con la mujer de su elección, tampoco se casaría con la que eligiese su padre», contestó Arbecio. «De todos modos, no correrá a casarse contigo», puntualizó Atanárico. «Peligraría su carrera». «Ah», repetí. «La verdad es que nunca creí en ese matrimonio. Supongo que Sebastián siempre tiene a Dafne». «No tienes nada que envidiarle», exclamó Atanárico. «¿Envidiar? No siento envidia. Siento alivio. Me alegro de que ese matrimonio no figure en la lista, pero hace tiempo juraste que Sebastián estaba empeñado en este plan, y pensé que Dafne lo consolaría». Atanárico me miraba con el ceño fruncido. «Yo comía mi pan, tosco y duro, lleno de grano integral. Tenía que roerlo como un ratón, pero era sabroso». «Siempre tiene a Dafne», admitió Atanárico. «Es decir, ella está en Tommy, esperando que vuelva de la guerra. Pensé que tendrías una desilusión». Moví la cabeza, negándolo. «Nunca pensé que Sebastián quisiese hacer algo como esto, ni creí que sucedería, y no creo que hubiera sido un éxito de haberse realizado. Con todo, estoy sorprendida. Tú, quiero decir, supuse que venías a buscarme para Sebastián, como un favor a tu amigo». «Tú también eres su amiga», señaló Arbecio. «Que seas mujer no cambia esto». Atanárico asintió, «no podíamos dejarte aquí. Prometí que te rescataría y lo hice». Permanecimos en silencio un momento hasta que Atanárico preguntó. «¿Qué harás ahora? ¿Tienes a dónde ir?» «Encontraré algo que hacer», respondí. Trataba de reflexionar sobre algo que me era muy poco familiar la idea de tener un futuro. Tal vez no lo tenía, tal vez estaba destinada a vivir y envejecer en casa de mi hermano. Pero a lo mejor podía persuadir a Torión de que me dejase en libertad. De forma repentina y osada, tomé la decisión de asumir mi libertad de elegir, de ordenar mi vida a mi antojo, y por fin pensé en lo que haría. Al cabo de un minuto dije. Tal vez vuelva a Alejandría. Sospecho que deben de haber destruido mi contrato con el ejército. Arbecio rió, «¿Podrías enseñar en Alejandría?» Preguntó, «Creo que mi antiguo maestro, Filón, me tomaría probablemente como socio. Es decir, a menos que continúe bajo sospecha por mi papel en la huida del obispo Pedro». Atanárico me observó sorprendido y después miró su resto de pan. «El obispo Pedro está otra vez en el trono de San Marcos», señaló. «Ese es el mensaje que llevé a Constantinopla». «¿Cómo?» exclamé. Una semana atrás aún las noticias de Tracia habían parecido viejas y de poco interés. Aquella mañana todo me llenaba de entusiasmo, ¿qué le sucedió a Lucio?» Retiraron su tropa de guardias y consideró prudente abandonar Alejandría. Su Sacra Majestad no dispone de tiempo ni tropas para malgastarlos en las revueltas de Alejandría y deja el trono episcopal a Pedro para tener un poco de paz. «Entonces iré a Alejandría», dije, «y apuré mi vino de un trago». «¿Qué vas a ir?» Soltó Atanárico. «Tan pronto como el emperador tenga a los godos bajo control Pedro volverá al exilio, a menos que ya haya muerto. Dicen que está enfermo. Entonces necesitará un médico. Tal vez no importe que yo sea mujer, si le digo que a Atanasio no le importaba. Apenas te salvaste del potro la última vez que te fuiste de Alejandría. Esta vez tendré más cuidado. Pondré algo de distancia entre mi persona y la iglesia. Me albergaré en casa de Filón». «¿No le importará que seas mujer?» Preguntó Atanárico con ironía. «Lo sabía antes de mi partida. Me trató durante una enfermedad. Y era como Arbecio. Éramos colegas». Al principio le chocó, pero luego dejó de importarle. Arbecio asintió con una sonrisa. «¿Crees que debo ir a Bitinia y sentarme en casa de mi hermano haciéndome la gran señora, no?» Atanárico abrió la boca y volvió a cerrarla, antes de decir. «Tu hermano tiene ganas de volver a verte. Yo también quiero verlo. Si acepta darme libertad cuando yo quiera, iré primero a Bitinia. Pero después volveré a Alejandría. Es una ciudad maravillosa, Arbecio, el mejor lugar en el mundo para la medicina. Vamos. Partamos antes de que los godos vengan a buscarnos. ¿Quién hubiera dicho que tengo que pedirle a un correo que se dé prisa?» Atanárico, siempre cenudo, se metió en la boca su último mendrugo de pan y se alejó hacia los caballos. Arbecio sonrió, «¿Te pareces bastante al hombre que yo conocía?» Me dijo. «Y ya te ves mejor». Me eché a reír y me levanté, mirándome las faldas. «¿No tienes otra vestimenta?» Pregunté, «¿No se nos ocurrió?» Repuso Arbecio. «Queríanlos viajar ligeros. Lo siento». «Ay», dije. «Préstame tu cuchillo, entonces». Arbecio me pasó el cuchillo que llevaba en la cintura y yo corté varias tiras del borde de mi túnica interior y comencé a vendarme las rodillas, muy lastimadas por el roce con la silla de montar el día anterior. Cuando Atanárico me llevó el caballo, se quedó mirándome las piernas. No eran muy bonitas, demasiado delgadas, y debajo de las rodillas vendadas estaban cubiertas de rasguños y raspaduras. «Tendrías que haber traído otra prenda», le dije. Era extraño, pero se ruborizó visiblemente y apartó la mirada. También yo sentía vergüenza, pero metí el borde de la falda dentro de mi cinturón, para que pareciera unos pantalones. Monté, y Arbecio me dio el resto de mi pan. «Vamos a Noviduno», dijo Atanárico cuando partimos. «Sálices queda más cerca, pero los godos podrían enviar un grupo en esa dirección para buscarte. Este rumbo es más seguro. En Carragines no hay suficientes hombres para buscar en todas direcciones y el campo está probablemente desierto». Así era. Muchas partes estaban devastadas, también había bosque y llano, pero vimos asimismo tierras de cultivo, algunas casas y aldeas, todas abandonadas por sus habitantes e incendiadas por los invasores. Avanzábamos al paso, pues nuestras cabalgaduras no soportaban ya el galope prolongado. Durante algún tiempo, además, guardamos silencio. Luego, en parte para disminuir nuestro malestar y en parte por sentir yo verdadera curiosidad, pregunté a Atanárico cuando y cómo había descubierto mi secreto. «Mucho tiempo después de cuando tuve que haberlo hecho», respondió. «Debo notar las cosas, pues es mi oficio». Sin embargo, no advertí algo que un sacerdote de 70 años percibió de inmediato. Cuando lo descubrí, realmente sentí vergüenza. Atanasio explicó que se lo había revelado Dios, dije. Y fue el único que lo adivinó. La gente cree en lo que se le dice, sobre todo cuando la alternativa es más absurda que la historia misma. Atanárico dejó oír su gruñido y luego sonrió con aire de disculpa. «Eso es, la idea era demasiado absurda, pero tenía que haberlo adivinado. Sabía lo bastante sobre ti. Cuando rechazaste el soborno que te ofrecí, busqué más información en Egipto. Todos estaban de acuerdo en que eras un médico muy hábil a quien no le interesaba el dinero. Fui a averiguar más datos sobre ti en el museo, y el jefe me dijo lo mismo, añadiendo que apareciste de forma inesperada una primavera, prácticamente sin referencias y sin dinero, diciendo que estabas relacionada con la familia de un tal Teodoro de Éfeso y suplicando que te enseñasen la medicina hipocrática. Manifestó que creía que un eunuco nunca sería capaz de soportar el trabajo duro que suponía el estudio de la medicina y sospechaba que eras un esclavo fugitivo, por lo cual te aconsejó que te retirases. Según él, Filón te aceptó solamente por lástima, pero tu desempeño fue brillante y tenías mucho talento. Cuando insistí, reiteró su convicción de que eras un esclavo fugitivo y unos cuantos más sospechaban lo mismo. Sin embargo, estuve de acuerdo con él en que era más apropiado para un eunuco tratar enfermos que recibir sobornos en la casa de un hombre rico, y dejamos las cosas en ese punto. Yo conocía ya la historia del matrimonio frustrado de Festino, cuando lo dejaron con sus guirnaldas nupciales, ya que produjo gran revuelo en Asia, y cuando tu hermano y Festino eran ambos gobernadores en Tracia profundicé mis averiguaciones por creer que una enemistad privada podría causar dificultades. Así me enteré de que la hermana del excelentísimo Teodoro había desaparecido aquella primavera sin dejar rastro. Entonces su hermano estaba aún bajo la autoridad del padre y no tenía su propia casa para ocultarla. Toda la búsqueda llevada a cabo por el padre y por Festino no arrojó una sola señal de ella. Me pregunté entonces si no estarías tú implicada en la desaparición y si habías ido precipitadamente a Alejandría para alejarte de Festino, pero no sospechaba la verdad. Dijiste que eras un eunuco y todo el mundo te creyó. Yo nunca lo dudé, aunque tenía que haber sabido que no lo eras. En el fondo de mi corazón lo sabía, pero lo que veía con él era rápidamente rechazado por mi cerebro. Además estaba ofendido conmigo mismo por pensar tal cosa de otro hombre. Y entonces te acusaron de brujería. Tus propios esclavos creían que eras un brujo y una de sus razones era que siempre te bañabas y te vestías a solas. Esto no me pareció raro. Los eunucos tienen motivos para ser recatados. El gobernador de Estitia te trataba como un hermano. Vamos, pensé, es el Teodoro que conocías antes y quizá te deba un gran favor. En dos o tres ocasiones aludió a ti como ella, error involuntario, o chiste particular. Me pregunté si a pesar de lo que decías habíais sido amantes, sólo que él no tenía el tipo. Me intrigaba, pero seguía sin asociar Caritón el médico con la hermana de Teodoro. Además, nunca había oído tu nombre. No es habitual mencionar el nombre de una muchacha. Después, aquella noche en Marcianópolis, con festino ofendido aún por el agravio y acusando a Teodoro, me dije que estaba en presencia de un hombre poderoso, vengativo y cruel que no había podido encontrar el menor rastro de la muchacha. ¿Dónde podía haberse ocultado? Y él no te recordaba, aunque tú le temías. Todavía no sospechaba nada cuando pensaba, pero empecé a sentir que sabía algo que no advertía hasta entonces. Citaste un fragmento poético que Festino había mencionado, pero la cita era inexacta cuando dijiste Caris en lugar de Chloe. La deducción lógica era que Festino había citado el pasaje a una joven llamada Caris. ¿Pero lo había hecho en presencia de uno de los eunucos de Teodoro? Te pedí ayuda y me contestaste con toda firmeza que dejase el asunto. No caí en la cuenta. Mejor dicho, no quise admitir lo que había adivinado. Bien, me mantuve activo. Hablé con Fritigerno, volví y hablé con Lupicino, y después tuve que ir y venir entre Antioquía y Adrianópolis demasiado ocupado para pensar en nada salvo en los problemas de los godos. Seguidamente me tocó pasar dos semanas en Antioquía, dando informes y discutiendo con algunos funcionarios y tratando de hacerlos entrar en razón sin resultado. Y una noche salí con un amigo y nos embriagamos, y cuando volví a mi alojamiento me dormí y soñé contigo. Lo que soñé no importa, pero eras mujer. Cuando desperté con un dolor de cabeza atroz, pensé por Dios, qué sueño tan absurdo. Pero enseguida me dije es tan absurdo. Y todo empezó a encajar. Mas aún, no estaba del todo seguro, no lo suficiente para escribirle a alguien. En lugar de ello, busqué a alguien que conocía a Teodoro de Eceso y descubrí a un asesor del despacho del gobernador, un hombre llamado Cirilo. ¿Cirilo? Estudiaba derecho con mi hermano. Torión quería que huyese con él en lugar de irme a Alejandría. ¿Con ese pequeño leguleyo? Preguntó Atanárico con desdén. Tu plan era malo, pero este habría sido peor. ¿Tú, casarte con un abogado charlatán? Atanárico me dirigió una mirada extraña y se encogió de hombros. Le dije que era amigo de Teodoro y lo invité a beber y hablamos de tu hermano hasta que pude referirme a ti. Le pregunté si sabía qué había sido de la hermana. ¿Cómo se llamaba? ¿Caris? Cirilo no sabía nada, pero estaba seguro de que Teodoro sí tenía noticias. Según éste estaba bien y él esperaba que fuese verdad. Cirilo explicó que era una mujer espléndida, tan inteligente como cualquier hombre, y que habría sido un gran desperdicio que se casase con un ignorante cazafortunas como Festino. Me contó luego que estudiabas latín para ayudar a tu hermano y que eras mejor alumna que él, pero que tu verdadero interés no era éste. En realidad te gustaba la medicina. Fue como si me hubiese dado un puntepie, o como si me lo hubiese dado yo mismo por tonto. Le dije que creía haberte visto en casa de tu hermano en Tracia y te describí, y dijo que eras tú y que esperaba que tu hermano revelase tu presencia pronto. Bebimos por esto, me fui a casa y, dejemos eso. Le escribí a Sebastián. Me lo confesó, comenté, estaba furiosa, dijo Arbecio. No veía por qué tenías que denunciarme, le solté. Me habría destruido. Aunque de todos modos ya estoy acabada. No te habría denunciado, dijo a Tanárico con aire fatigado, pero Sebastián tenía que enterarse y hacer algo. No es posible poner en peligro en una áspera campaña a una mujer de la más alta nobleza y fortuna. Y yo era responsable, pues te había enviado con él. Encontré probable que se enamorase de ti una vez que se enterase. Y te suponía enamorada de él. Fui cauteloso. No quería que mi carta cayese en manos ajenas al asunto. Tenía que regresar pronto a Tracia y decidí esperar hasta ver a Sebastián personalmente. Empezó la guerra y tuve que ir de uno a otro punto llevando mensajes y tratando de reorganizar las postas, por lo que no pude ir a Estitia hasta la semana siguiente a tu captura. Sebastián seguía enfadado con sus tribunos por ese motivo. Sin embargo, me dijo que corrían rumores de los godos sobre tu condición de mujer y me preguntó cómo lo interpretaba. Me tiré de los cabellos y te maldije y me maldije, y Sebastián hizo lo mismo. La primera vez que oí los rumores no supe qué pensar, dijo Arbecio, hasta que traté a unos esclavos que te habían conocido y me lo confirmaron. Además contaron que ibas a casarte con Édico. Esa fue la primera idea de Fritigerno, antes de saber quién era yo. Édico sintió un gran alivio cuando le dije que no me casaría con él. Arbecio reflexionó un instante y se echó a reír. Atanárico estaba osco. Édico siempre tuvo miedo de ti, dijo Arbecio. No creo que a él le resultara más fácil que a mí verte como una mujer. Tú y yo somos amigos, declaré, además de colegas. ¿Cómo están todos en Noviduno? Al parecer, Arbecio y su mujer habían estado viviendo en mi casa grande con todos mis esclavos. Espero que no te incomode, me dijo. Trataba de cuidar tu casa además de la mía, y necesitaba el espacio. Quédate en ella, le repliqué. Como un regalo mío. No la necesitaré. Me iré de Tracia. Espero que no sea para siempre, dijo Arbecio sonriendo. Tenemos ganas de verte de nuevo. Podéis venir a verme en Alejandría. De todos modos tienes que ir. Todavía es posible hacer disecciones a veces allí y es algo maravilloso aprender sobre un cadáver. Atanárico se horrorizó, espero que tu hermano te retenga en Bitinia, espetó con aspereza. No debió permitirte ir a Alejandría ya desde el primer momento, y es doblemente tonto si te deja volver. No hay lugar para una mujer que practique la medicina por su cuenta en una ciudad tan peligrosa. Lo miré sorprendida e indignada. Siempre dices generalidades, le contesté. No hay eunutos honrados, la mujer no debe ejercer la medicina. Algo que aprendí en Alejandría es que cada caso debe ser tratado por sus propias particularidades. No puedes decir algo como que la mujer debe tomar la mitad de la dosis de opio que el hombre. Sería poco para una mujer alta y fuerte con buena salud, y demasiado para una joven enfermiza, y en algunos casos podrías abstenerte de administrarlo y dar mandradora, o cáñamo, o el éboro, según el paciente y la enfermedad. Si no puedes prescribir medicamentos para todo un sexo, ¿por qué prescribir la conducta? Soy una mujer de éfeso de buena familia, romana e hipocrática además de mujer, y las tres primeras cosas son tan importantes por lo menos como la última. Y si piensas en las primeras tres, no hay razón para que no deba ir a Alejandría. «No he dicho que las mujeres no deban practicar la medicina», dijo Atanárico, irritado. «Y ciertamente no he dicho que tú no debas hacerlo. No puedo imaginar ningún modo de impedírtelo, como no sea matándote. Pero te las has arreglado ya para tener dificultades en cuatro provincias y con decir que tendrás más cuidado esta vez no es suficiente. Si te embarcas hacia Alejandría a atender al obispo Pedro, es probable que termines siendo acusada de sedición y de herejía. Y para quien te conoce, apuesto a que además habrá algún ignorante esperando para casarse contigo. Debes de ser la soltera más deseada del imperio romano festino, Cirilo, Édico y la mitad de los nobles godos, por no hablar de Sebastián. «Nadie querrá casarse conmigo ahora», repliqué. «Nadie importante, quiero decir. Estoy en desgracia». «Ah. ¿Piensas cambiar de nombre ahora, Excelencia?» Preguntó Atanárico con el mismo tono áspero, «Por el amor de Dios, ten un poco de sensatez una vez en tu vida. Espera hasta ver qué sucede en Alejandría y qué sucede en Tracia antes de ir a alguna parte. Tienes suerte de estar con vida. La próxima vez puede ser que no tengas tanta suerte. Además, a juzgar por tu aspecto, te vendría bien un buen descanso». Me mordí el labio. Tenía sentido, aunque me costase reconocerlo. La idea de ir a Alejandría era tan tentadora, después de Carragines. Aunque tal vez, si volviese allí como Carris, hija de Teodoro, encontraría todo enteramente distinto de lo que recordaba como Caritón. Lo más probable era que no me permitiesen volver. A pesar de todo, no veía por qué Atanárico tenía la osadía de indicarme lo que tenía que hacer. Salvo que había arriesgado su persona y su carrera para devolverme mi libertad. Considerado en términos objetivos, reconocí que se había ganado cierto derecho a aconsejarme. —Muy bien, dije. Me quedaré algún tiempo con mi hermano en Bitinia y veré qué sucede. Dirigí una sonrisa a Atanárico, tratando de disculparme por mi enfado. Atanárico miró hacia otro lado y volvió a fruncir el entrecejo. No comprendía esta expresión y recordé lo cordial y alegre que era antes. Tal vez no supiese tratarme como se trata a una mujer. O bien creía que le había causado más dificultades de lo que merecía. Suspiré y seguimos cabalgando en silencio. Por la tarde volví a sentirme fatigada y al caer la noche estaba extenuada. Si hubiese escapado sola de Carrajines, no habría ido muy lejos en aquel estado. Benditos caballos. Eran animales resistentes, y aunque aquel día habían cubierto treinta y cinco millas y galopado quince o veinte la víspera, soportaban bien el viaje. Sin embargo, Atanárico estaba impaciente por la necesidad de avanzar. Contaba, no obstante, con llegar a Noviruno al día siguiente. Aquella noche acampamos en una granja abandonada. En todo el día no habíamos visto un solo ser humano y a Atanárico le pareció que la casa era un lugar seguro. Desde luego, era más confortable que los bosques, y si bien todo estaba amontonado en un cuarto, había camas con colchones y leña amontonada junto a la chimenea. Esta estaba seca y Atanárico accedió a encender el fuego. Tenía dolores musculares fortísimos por haber cabalgado tanto tiempo y me acosté tan pronto como llegamos, dejando que ellos atendieran a los caballos y prepararan la comida. Me dormí inmediatamente. Desperté al sentir que alguien estaba mirándome. Abrí los ojos apenas, con cautela, y escudriñé la oscuridad. El fuego ardía en la chimenea y su luz era suficiente para reconocer la figura de Atanárico. Estaba junto a mi cama, observándome. No le veía la cara porque estaba de espaldas al fuego. No me moví. Estaba exhausta y además me sentía otra vez deprimida. Me había tratado con rabia, contenida, pero visible. Sentía vergüenza por haberlo hecho oír a Carragines a rescatarme de una situación de la que él me consideraba responsable. «Todavía duerme», dijo a Arbecio y se volvió. «Vamos, despiértala», indicó Arbecio. «Necesita comer tanto como dormir». Atanárico se volvió, extendió una mano para moverme, pero no lo hizo. Entretanto yo reuní energía para incorporarme sola. Atanárico me cubrió con mi capa y me tocó apenas el pelo. «Déjala dormir algo más», dijo con una voz poco familiar por lo tierna. Arbecio hizo un gesto de castillo. «¿Para poder mirarla más? Está cansada. Está cansada porque está medio muerta de hambre y porque hace más de un año que no monta a caballo. Se sentirá mejor cuando coma. Sí, para empezar, ¿eres capaz de darle?» Mento sin recordarle lo tonta que fue por abandonarse hasta ese estado. «¿Hice tal cosa?» «Sí. Es probable que crea que la desprecias». «Señor. No puedo evitarlo. Es toda esta charla sobre Alejandría, sobre su deshonra. Es tan impulsiva. La matarán. Y yo debo viajar a Armenia». «¿Por qué no se lo dices?» «Lo último que le hace falta es otro godó que le proponga matrimonio, sobre todo en mitad del viaje por estos páramos de Tracia. Sin duda, se sentiría incómoda si me rechaza». Me senté bruscamente. Atanárico retrocedió un paso precipitadamente. No sabía yo qué hacer ni si era posible que él hubiese hablado en serio. «¡Sacra Majestas!» exclamó. «¿Te has despertado?» «Yo». «No quería levantarme. ¿Qué querías decir?» «Nada». Aún bajo el débil reflejo del fuego vi que se había roborizado. «¿Pero has dicho qué?» «No hablaba en serio. Sé que no quieres oír nada más de ese asunto y debes olvidar lo que he dicho. Somos amigos y habría hecho lo mismo por un hombre que estimase». «¿Pero qué has dicho?» «Arbecio, ¿qué ha dicho?» «Arbecio titubeó, miró a Atanárico y respondió con voz pausada. Pensaba pedirte permiso para acordar su matrimonio contigo tan pronto como estés sana y salva en territorio romano. Tuve que apretarme las manos para impedir que temblasen». «¿Es verdad?» «Olvida esa idea por ahora». Se apresuró a decirle Atanárico. «Sé que por ahora no quieres oír hablar nada más sobre matrimonio. Tal vez dentro de un año, si quieres pensar en ello. Es decir, si no te disgusto». Lo miré con la boca abierta. «¿Pero por qué? No tienes que hacer nada de eso para protegerme, ¿sabes? Sabes que puedo vivir sin ayuda. Además creía que buscabas a alguien como a Malverga». «Sobre todo sabes meterte en dificultades», dijo Atanárico algo más sereno. «Pero eso no tiene nada que ver. Ni mencionar a Malverga en comparación contigo. Ella es tal vez un cisne, pero tú eres el Fénix. Única, no hay otra». Cerré los ojos, pues no podía soportarlo. Pensaba que, como al Fénix, me consumiría el fuego, la llama del amor. «No necesitas decir nada». Exclamó Atanárico, alarmado por mi gesto. «No tendría que haber hablado. Y no lo habría hecho, pero creí que dormías. Olvídalo todo». «Ni en mil años», declaré firmemente y abriendo los ojos lo miré. También aquello era algo como para no olvidar en mil años su cara, me dio vuelta hacia el fuego, la luz sobre su pelo, los ojos temerosos, desconcertados, llenos de incertidumbre. «¿Realmente me quieres a mí?» Pregunté. «No podía creerlo». «Sí, a ti. No es evidente. Pero no temas que pueda imponerte mi presencia. Demasiado has oído hablar de este tipo de cosas. Y una vez me dijiste que estabas enamorada de un hombre. Si todavía quieres buscarlo, no te pondré trabas». «Por Dios, Atanárico, eras tú. Nunca hubo nadie aparte de ti. ¿No es evidente?» Me miró atónito, luego me tocó la mejilla con timidez y por fin me besó. Lo abracé, deseando morir en aquel mismo instante. Nada en mi vida volvería a ser tan maravilloso. Arbecio tosió discretamente y Atanárico se apartó de mí para mirarme, lleno de confusión. «No me aparté. Había esperado demasiado tiempo para soltarlo tan pronto. Iba a decir algo, pero volví a besarlo, y cuando me rodeó con sus brazos olvidó lo que iba a decir. «¿Lo dices en serio?» dijo, sorprendido, cuando se apartó, con alma y vida. Exclamé. Apoyé la cabeza sobre su hombro. Sentía músculos y huesos duros bajo la capa que olía a sudor y a caballos, y el arco de sus brazos en la espalda, y los latidos de su corazón. Hipócrates dice que el cuerpo es sabio. Sabe, por supuesto, cómo dar felicidad». Arbecio tosió de nuevo y movió los pies. Pobre hombre, no tenía a dónde ir, salvo afuera con los caballos. Si no hubiese estado allí, creo que Atanárico y yo habríamos caído en la cama en aquel instante. Pero no era justo para Arbecio, quien después de todo arriesgaba mucho por nosotros. Recordé mis modales y me aparté algo de Atanárico, aunque tuve que sentarme, pues me temblaban las rodillas por la sorpresa y por el largo viaje a caballo. Atanárico me cogió de las manos. «¿Estás bien?» Preguntó, «he cabalgado mucho», respondí, «pero nunca en mi vida he estado mejor». Me quedé allí sentada dirigiéndole sonrisas a Atanárico mientras él, cogiendo mis manos, me sonreía también con una expresión atontada. «Tienes que comer algo», intervino Arbecio, resuelto a llevarnos a la normalidad. Atanárico me ayudó a levantarme y me llevó junto al fuego. Habían preparado un guiso con carne seca y cebollas, además de hierbas que habían sobrevivido en el huerto. Sentada allí y sonriendo como una tonta, miraba a Arbecio mientras cortaba otro pan. No había platos, y nos agrupamos en torno de la olla para hundir en el guiso nuestros trozos de pan. Cuando llegó su turno, Atanárico comió sin dejar de mirarme, pero cuando llegó el mío estaba tan hambrienta que hice lo mismo, manteniendo los ojos fijos también en Atanárico para asegurarme de que no desapareciese. Arbecio nos miró a ambos y lanzó una carcajada. «Nunca lo habría pensado de ti, Caritón», dijo, «tú, enamorada». Tragué mi bocado de guiso. «¿Qué tiene de malo?» Pregunté, «nada». Pero siempre parecías tan... profesional, como si los sentimientos personales no existiesen. Los tenía, y creí que eran evidentes. Tratando siempre de estar en novidunos y Atanárico pensaba estar. Todas esas invitaciones a cenar. «Siempre las olvidabas», me recordó Atanárico. «No», negué con la cabeza. «Nunca». Pero no podía dejar que adivinaras, ¿no? ¿Por qué? Porque habría sido el fin para mí. Ser descubierta, humillada, viaje inmediato a mi casa, y años de estar sentada allí sin nada que hacer. Por lo menos, es lo que yo creía. Nunca pensé que quisieras casarte conmigo y sabía que nunca aceptarías una relación clandestina. Atanárico se sorprendió aún más. Bajé la vista. Lo que había dicho era una osadía. Tú mismo dijiste que el deseo es un tormento. Pero... ¿yo? ¿Y Sebastián? Me gusta Sebastián. Pero no en ese sentido. Es más apuesto que yo, de pura estirpe romana, más educado, más rico, más listo. Porque tú, que podrías haber elegido a cualquiera, me elegiste a mí. No es más listo. Ha leído más, pero no es más inteligente. Y no sé por qué. En Egipto pensaba que eras apuesto, pero sólo cuando te vi aquí en Tracia descubrí que te amaba. Supongo que la razón es que eres tú mismo, y Sebastián es además el duque y el caballero. Luchará por el imperio y disfrutará de su cultura, pero nunca la mira desde fuera. No la ama, y tampoco ama la virtud. La admira, simplemente. Tú eres como Odiseo, capaz de salir al mar inmenso, perder todos los bienes y los amigos, llegar al borde de la muerte y volver siendo aún tú mismo. ¿Y por qué dijiste que yo puedo elegir a cualquiera? Muy bien, Sebastián cree que me asemejo a una muchacha a la que un poeta latino amó hace siglos, pero su padre puso fin inmediatamente a esas tonterías. Yo debo de ser, por haber huido de mi hogar, una de las mujeres más famosas del imperio, con tanto recorrer, rechazar a un gobernador, trabajar en el ejército y ser ofrecida en matrimonio a media docena de godos. Soy de bastante buena cuna, no muy rica ni muy bella, y ahora envejezco. Soy vieja para casarme. No creo que le guste a tu padre más de lo que le guste al conde Sebastián. Sospecho que mi padre tendrá más sensatez, y si no la tiene no me preocupa. Y no eres vieja. Tienes. ¿Cuántos años? ¿28? ¿25? ¿Nada más? Dios eterno, ¿cuántos tenías cuando partiste de Éfeso? ¿17? Edad de casarse. También lo es 25. ¿Y crees realmente que te consideran escandalosa? ¿Cómo que, si no? Como un cruce de medea con tu Penélope. Y por cada tradicionalista que te encuentra desvergonzada y atrevida, habrá otro caballero que te encuentre espléndida. Solo a los hombres convencionales y necios les gustan las mujeres necias y convencionales. En cuanto a tus alusiones a tu mediocridad, no seas ridícula. Eres terrango consular, tienes una de las familias más ricas de la provincia de Asia y eres hermosa. Hermosa. Debes de estar muy enamorado y además ser ciego. Yo era bonita en una época, pero nunca fui hermosa. Dafne y Amalverga lo son. Tú también. Reí y moví la cabeza, encantada de que él me viese así, tú también, querida. Repitió la frase cariñosa para sí, con los ojos fijos en los míos. Bien, dijo Arbecio. El amor es sin duda un gran dios, puesto que hace que dos personas inteligentes se vean tan tontas. Ambos lo miramos irritados y él sonrió. Estimada Caritón, Caris, te aconsejo que termines de comer y duermas. Necesitas comida y reposo y todavía nos queda un día de viaje. Los tormentos del deseo no me mantuvieron despierta aquella noche. Estaba demasiado extenuada. Me desperté más contenta aún, y también más dolorida, que la mañana anterior. Atanarico no tenía aspecto de haber dormido tan bien como yo, pero estaba contento. Después de un alegre desayuno partimos y casi inmediatamente empezó a hablar de nuestro matrimonio. «Tendremos que esperar hasta que hayamos formalizado los acuerdos con tu hermano», dijo. «¿Tú crees?» Pregunté. La idea no me atraía. La verdad es que me complacía más amar a Atanarico que la idea de casarme con él. Sospechaba que insistiría en que todo fuese respetable hasta que nos casáramos. Una cosa es consumar una pasión y otra consumar un matrimonio, con todo lo que supone de acuerdos financieros y disposiciones legales. Y subordinación legal, además. Una mujer casada tiene más libertad que una mujer soltera en muchos aspectos, pero se le exige que obedezca a su marido. Creía poder confiar en Atanarico, en que no abusase de su poder, pero aún en ese caso la idea me asustaba. «Tiene que ser legal, con testigos, respetable», sostuvo firmemente Atanarico. «Después de haber empezado todo en forma tan poco convencional, necesitamos la mayor legalidad posible». «Al diablo con lo respetable». «Rumoresques en un severiorum, omnes unius estimemus asis». «Da mi base anille». «Al diablo con lo respetable, y en cuanto a darte mil besos». «Encantada». «¿Qué es eso?» «El favorito de Sebastián. Catulo». «Tal vez deba leer poesía latina, después de todo». «Ah, pero al final ella perdió su respetabilidad y él la perdió a ella». «Necesitamos que sea oficial». «No quiero que nadie ponga en duda nada después, ni mi propio padre, si al final opta por comportarse como un tonto. Además, necesitarás tu dote entera si quieres fundar un hospital». Reí al tratar de imaginar mi propio hospital. «Muy bien», dije. «Celebraremos una boda completamente respetable, bendecida en una iglesia, sin ceder a esos caprichos paganos de llevarse a la novia como una cautiva. Caminaremos hasta el altar, muy solemnemente, y juraremos en nombre de la muy sagrada y gloriosa Trinidad, y del Divino Socorro, y de San Hipócrates, amarnos para siempre, y luego yo tendré que pronunciar el juramento hipocrático». «¿Por qué?» «Para que no me superes». «¿Cómo es? Usaré mierte para curar y no para dañar y seré casto». «No en exceso, espero». «No hay peligro. Luego iremos a casa y yo obtendré un puesto permanente en alguna parte, con base fija, y tú tendrás tu hospital. Tendremos una casa grande, que dejaremos todas las mañanas para ir a trabajar». «Mi Maya será nuestra ama de llaves», dije. Aquello empezaba a gustarme. «¿Tu Maya? ¿Tienes una vieja nodriza en alguna parte?» «Lleva la casa de mi hermano y de su concubina por el momento, aunque fue a mí a quien cuidó». Le oprimió el corazón verme huir, a pesar de haberme ayudado. Festino la hizo torturar cuando acusaron de traición a mi padre. Supongo que fue el verdadero motivo de que yo huyese. Sin embargo, siempre quiso dirigir mi casa y ser la abuela de mis hijos. Estará encantada de verme convertida en una mujer respetable otra vez». Traté de imaginar su entusiasmo y su inevitable orgullo por el título de atanárico, mutilando los términos latinos como siempre. «¿Se llevaría bien con atanárico?» «Sí, lo intentarían, y no había motivo para que no lo consiguieran». «Atanari corrió, tendremos hijos». Dijo, lleno de entusiasmo. «Los varones pueden entrar en el servicio civil y las mujeres pueden estudiar medicina con su madre». «¿Y si los varones quieren estudiar medicina, qué?» «Supongo que lo permitiría». «¿Y si las mujeres quieren ingresar en el servicio civil?» «Les diré que se corten el pelo y finjan ser eunucos, aunque no deben esperar sobornos de mi parte». Me eché a reír. «¿Y a dónde iremos para educar una familia como esa?» «A Armenia, Alejandría, Efeso, Roma. Todo el imperio nos espera». Atanárico extendió los brazos hacia el este, el sur y el oeste, como si borrase la tierra salvaje y desierta de tracia y prometiese el mundo inmenso y resplandeciente. Otra vez volví a reír de júbilo y Atanárico y Arbecio me imitaron. Me dije que teníamos el mundo, el mundo entero en el cual elegir. Llegamos a Noviduno a última hora de la tarde. Otra vez me sentía cansada y el cielo opaco amenazaba tormenta. Los campos en torno de nosotros estaban en silencio y desiertos. Hierba baja verde y amarillenta, campos sin cultivos y casas vacías, el rumor de las cigarras en el aire cálido y espeso. Arbecio detuvo su caballo y señaló a la distancia las murallas de Noviduno, el promontorio que dominaba toda la llanura destacada contra el cielo plomizo. A pesar de mi agotamiento lancé un grito de alegría y obligamos a nuestros caballos a trotar. «Con suerte», dijo Arbecio, «habremos entrado antes de la tormenta». Desde el mediodía habíamos viajado por la carretera principal hacia el norte. El terreno era llano y abierto, de modo que no se podía temer una emboscada. Desde que abandonamos Carrajines vimos por primera vez vacas y caballos pastando y casas con aspecto de estar habitadas. Sus ocupantes podían refugiarse eficazmente en la fortaleza si los godos atacaban. «¿Hay muchos hombres en Noviduno?» Pregunté, «Bastantes», respondió Arbecio. «Nos han convertido en el principal hospital de convalescientes de toda Tracia». «¿Y te fuiste sin autorización?» Arbecio sonrió y se encogió de hombros. «Tengo muchos ayudantes. Y es por culpa tuya por lo que nos han elegido. Tenemos el índice más alto de recuperaciones». De todos modos, la fortaleza está en su mayor parte llena de convalescientes, y Valerio sigue siendo el jefe. Cuando los heridos se reponen lo suficiente como para sostener una lanza, aunque no puedan desplazarse, vigilan las murallas para impedir el cruce del río por parte de más bárbaros». La sonrisa desapareció y Arbecio prosiguió lentamente y muy serio. «¿Qué harían si apareciese realmente otra horda de bárbaros? No lo sé. Seguro que no podríamos detenerla. Pero creo que todos están en el sur, matando a los nuestros». Muy lejos se oyó rugir el trueno sobre el delta. Los cascos de nuestros caballos resonaban sobre el camino. Un hombre y una mujer salieron corriendo de una casa próxima para llevar sus vacas al establo. Nos miraron con curiosidad y temor, pero como no nos detuvimos prosiguieron con su tarea. Apresuramos más a nuestros caballos, buscando guarecernos. Cuando la proximidad nos permitió ver figuras en aquellas altísimas murallas, Atanari cogió su caballo fuera de la calzada hasta alcanzar un manzano que había en un huerto. Allí cortó unas ramas verdes y nos entregó una a cada uno. «Son para indicarles que venimos en misión de paz», precisó. «No queremos que nos mate nuestra propia gente». Así fue como enarbolando mi rama en señal de paz volví a la fortaleza abandonada imprudentemente un año antes. Las figuras de la muralla señalaron y gritaron, pero no nos arrojaron proyectiles, y avanzamos juntos hasta las puertas cerradas. Los centinelas estaban en las torres con sus escudos levantados y las lanzas preparadas, y uno de ellos nos pidió a gritos el santo y seña. «No lo conocemos», dijo claramente Atanarico, con las manos bien lejos de su espada. «Estamos huyendo de los godos de Carragines. Soy Atanarico de Sárdica, curiosos de los agentes in rebus», dijo levantando su licencia pendiente de una cadena. «Este es Arbecio, médico jefe de esta fortaleza. Y esta es la señora Caris, hija de Teodoro de Éfeso». Todos habían mirado y reconocido a Arbecio, pero cuando Atanarico mencionó mi nombre, toda la atención se volcó sobre mí. Se oyeron exclamaciones en voz baja, seguidas por una fuerte ovación. Alguien corrió a abrir la puerta y las grandes hojas reforzadas con hierro se separaron para permitirnos pasar dentro de la fortaleza. Cuando las hojas se movieron a causa de una ráfaga de viento, un soldado de la guardia cerró la puerta a nuestras espaldas, y las primeras gotas de lluvia, gruesas y pesadas, empezaron a caer contra la segura protección de las murallas. Me despedí de Clacia con un adiós silencioso. De allí iría en barco por el río, hasta el Mar Negro, donde no había bárbaros. Los soldados se congregaron a nuestro alrededor y comprobé que, en efecto, eran convalecientes, cojos y demacrados por la enfermedad, llevaban los brazos en cabestrillo, el pecho, la cabeza o los muslos vendados. Estaban todos llenos de júbilo y sonreían o gritaban de alegría. Reconocí una o dos caras de mi época de servicio en el campamento, pero la mayoría eran desconocidos, hombres de otras legiones, de otras provincias, trasladados allí a causa de sus heridas o sus enfermedades. No obstante, se veía claramente que habían oído hablar de mí. «¡Cáris de Éfeso!» gritaban, rescatada de los godos, «esto para fritigerno». Gritó uno, haciendo un gesto obsceno. Un compañero le dio un codazo. «¿Qué es una señora?» Varios tomaron las riendas de mi caballo y me apresuré a apearme y bajarme las faldas. No tenía por qué enseñar las piernas en aquel estado a toda la fortaleza. Los hombres me rodeaban, sonrientes, y yo, algo mareada, apenas podía sostenerme sobre mis piernas temblorosas de fatiga. Me acerré a la silla de montar y devolví débilmente las sonrisas. Atanarico avanzó hacia la multitud que me rodeaba y vagamente advertía a Arbecio, mientras discutía con un hombre sobre el entablillado de su brazo, que le quitó para inspeccionar la herida. «¡Atrás!» gritó Atanarico. «La señora necesita descansar. Dejadla ir a su propia casa. Abre paso, tú». No obedecieron sino que permanecieron indecisos, y alguien gritó. «¡Atención!» «¡A formar!» Todos formaron como una rama doblada que se endereza. Tribuno Valerio marchaba deprisa entre ellos. Sus ojos se pasearon por la multitud, pero no me vio, sino que se dirigió a Atanarico. «¡Excelentísimo Atanarico!» exclamó, «¿Tienes noticias? ¿Han encontrado al emperador? ¿Están a salvo los nuestros? ¿Vive aún el conde Sebastián?» Atanarico lo miró sin comprender. «He venido en misión privada. ¿Qué significa eso de si han encontrado al emperador?» Valerio cayó y lo miró confuso. Una ráfaga agitó su manto escarlata y los penachos de los cascos de los soldados dejaron caer más gotas de lluvia. «¿No te has enterado?» preguntó Valerio. «¿De qué? Quiso saber a Atanarico, ¿qué ha pasado?» «Los bárbaros obtuvieron una gran victoria en Adrianópolis», dijo muy despacio Valerio mientras la esperanza huía de sus ojos. Y el emperador desapareció y probablemente haya muerto, junto con la mayoría de su ejército, y el resto está sitiado en Adrianópolis. Esperaba que trajeses noticias mejores. Atanarico dejó escapar un grito de angustia y horror. Mis piernas magulladas se negaron a seguir sosteniéndome y caí hasta quedar sentada en el suelo, medio desmayada y enferma, y me incliné hacia delante con las manos en la cabeza. Atanarico bajó de su caballo de un salto y se inclinó para cogerme de la mano. Los soldados rompieron filas y me rodearon, pero Atanarico los apartó. Cuando se arrodilló junto a mí levanté la cabeza. «Estoy bien», le dije. «Son solo mis piernas, por el viaje a caballo». Valerio llegó frente a mí y me miró asombrado. «¡Caritón! ¿Cómo es posible que... Atanarico y Arbecio me liberaron de los godos», dije. «¿Arbecio? Lo perdimos de vista. Creíamos que había desertado». «No. Simplemente estaba ocupado salvando a las jóvenes romanas de los bárbaros. Por lo menos a una joven romana. Se ha ganado mi gratitud y estoy segura de que mi hermano Teodoro y mi amigo el duque Sebastián también le estarán agradecidos. Espero que sepas disculpar esta semana de ausencia sin permiso. Honorable Valerio, estoy muy fatigada. Con tu permiso, iré a mi casa a descansar». Valerio, boquiabierto, retrocedió unos pasos haciendo gestos pero sin hablar. Atanarico me ayudó a levantarme y me alejé cojeando, cogida de su brazo. Arbecio dejó a su paciente y nos siguió. «Supongo que alguien más se ocupó de los caballos, ya que ninguno de nosotros tres lo hizo». Se oyó el ruido repentino de un trueno y empezó a llover. Cuando llegamos a mi casa comprobamos que la noticia de nuestra llegada se había propagado en toda la ciudad, y la mitad de los habitantes nos seguían a pesar del acuacero. Me alegré de llegar. Era la casa nueva que había adquirido poco antes de mi captura y todo el personal nos esperaba junto a las puertas mis esclavos, Redagunda y su bebé, un niño crecido ya, y su herido, Guderum, Alarico, también más grande que cuando lo dejé, y una mujer menuda, regordeta y rubia que llevaba las llaves atadas al cinturón. La había visto sólo unas cuantas veces, pero la reconocí como la mujer de Arbecio. Abrazó a su marido y nos hizo entrar cerrando luego la puerta. Me senté en el banco que había junto a la puerta y apoyé la espalda en la pared. El agua de la lluvia corría por mi pelo y, al llegar a los ojos, los cerré. En la oscuridad y por debajo de los párpados distinguí las tierras desconocidas que rodeaban a Adrianópolis y los dragones y águilas de los estandartes caídos, así como la púrpura imperial teñida de sangre. Abrí los ojos. La mujer de Arbecio estaba frente a mí con expresión preocupada. «Salud, Irene. Me alegro de estar en casa». Irene se inclinó, «Sí, mi amable señora. ¿Estás... bien?» «Muy cansada. Seguramente cambiasteis la distribución de las habitaciones cuando partí, ¿puedes decirme cuál puedo ocupar?» «Te preparamos tu propio dormitorio, señora. Espero que nos perdones por haberlo usado un tiempo, sólo que era una lástima tenerlo vacío, y... tengo una deuda con vosotros por haber cuidado de mi propiedad durante mi ausencia». Me levanté y me quedé de pie en la cocina chorreando agua sobre el suelo de piedra. A Tanariko me miraba, muy pálido. «Querido, acepta ser mi huésped esta noche. No vayas todavía a la comandancia». Negando con la cabeza, respondió. «Tengo que conocer las noticias. Y tengo que permanecer en la comandancia. Haría mal en quedarme aquí». Suspiré con la vista fija en el suelo. «Vuelve a comer», le indiqué, «Vendré». Protegiéndose la cabeza con una esquina de su capa, salió de nuevo a afrontar la lluvia. Después de verlo alejarse, me dirigí a mi cuarto con pasos inseguros. Me dormí con el fragor de los truenos entre los tejados. La lluvia continuaba y silbaba sobre la paja de éstos. Estaba completamente oscuro y yo yacía en la cama, inmóvil, mirando el techo. Me había arrancado la capa y la túnica empapadas antes de acostarme y era un placer sentir las sábanas sobre la piel. El emperador había desaparecido y se lo presumía muerto. Su sagra majestad, el señor valente el Augusto, dueño del mundo, muerto, luchando contra los godos. Yo había odiado a muchos de sus servidores y favoritos, había odiado algunas de sus políticas. Había creído odiarlo a él, pero mi respuesta frente a su muerte era de pesar. El hombre no tenía importancia. El emperador, sí. Había llevado la sagrada púrpura y había gobernado el mundo en que yo vivía, y su fallecimiento dejaba al estado muerto y decapitado. No era el primer emperador que moría luchando contra los bárbaros, aún dentro de mis años de vida, pero era el primero que recordaba. Juliano había muerto en medio de una campaña contra los persas, cuando yo era muy pequeña. Pero él no había dejado una diócesis romana entera invadida por hordas bárbaras, ni un ejército aniquilado o bien disperso por todas las provincias. Quedaba por supuesto el augusto occidental, Graciano, avanzando en aquel momento con las legiones galas, y había además otras tropas en el este, en la frontera persa, en Egipto y en Palestina. Era poco probable que los bárbaros llegasen a conquistar algo más que Tracia, aunque podrían invadir más territorio. Constantinopla, radiante reina del Bósforo, la ciudad más rica del oriente, se encontraba en el extremo sudeste de la diócesis. No era seguro que los bárbaros la conquistaran, pero sin duda lo intentarían. La guerra continuaría, probablemente durante años, y no se limitaría a Tracia. También sufrirían otras provincias. No podíamos pasarlo por alto. Con un suspiro, me senté en la cama cuando me di cuenta de que no sabía dónde estaba la lámpara. Redagunda. Llamé, cubriéndome con las sábanas. Señor. Dijo, nerviosamente, pero se corrigió enseguida y preguntó. Señora. No te preocupes por el título, le corregí sonriendo, ¿cuánto he dormido? Solo un par de horas. ¿Está el noble atanárico todavía en la comandancia? No ha vuelto aún. Oí que lo invitabas a comer y he preparado algo, pero no ha venido. Además he puesto a calentar agua por si quieres bañarte. ¿Qué bendición? Dije agradecida, y miré a mi alrededor buscando mi ropa. ¿Dónde está mi ropa? Pregunté. Redagunda dejó la lámpara y se acercó al arcón que había en un rincón. He llevado a lavar tu ropa mojada, se disculpó, pero la señora Irene y yo te hemos preparado algunas túnicas largas. No ha sido posible comprar las nuevas porque no podíamos contarle a nadie que habías llegado. Pero la señora Irene ha dicho que necesitabas algo y que estas prendas servirían. Sacó dos túnicas, probablemente de Irene, que tenían un borde añadido para dar una mayor longitud, dada la diferencia de estatura. Se lo agradezco a la señora Irene, dije conmovida. Había ido a desalojarla de la casa después de haber hecho que su marido arriesgara su vida por mí y ella me había preparado ropa, ¿dónde está? Ella y el amo. Quiero decir, Arevecio, han vuelto a la vieja casa, la de ellos, y tú te quedas en esta. ¿Han vuelto? Será mejor que los invite también a comer. Atanarico quería, naturalmente, una cena formal y respetable. Envía a su herido para que los invite. Y agradece a Irene las túnicas, dije. Redagunda titubeó, generalmente mandamos a Alarico con los mensajes, aventuró, mándalo a él entonces. ¿Está preparado el baño? Te lo prepararé ahora. Cuando se retiraba, la llamé para que encendiese la lámpara del cuarto. Obedeció y se quedó allí con su propia lámpara en la mano. Bienvenido, amo, dijo. Sonreí con paciencia. Gracias, Redagunda. Pero debes saber que no me quedaré aquí. Ella permanecía allí, muda y tensa. Aquella tensión tenía una causa. Evidentemente yo no sería ya médica del ejército. Me iría y vendería a mis esclavos. Cuando me vaya, precisé, pienso dar la libertad a todos mis esclavos. Tú y los demás debéis pensar en lo que haréis con vuestra libertad y yo os ayudaré en la tarea. Pienso devolver a Gudrum y Alarico a sus familias, pero por ahora pienso estar lo más lejos posible de los terbingos, de modo que tendréis que pensar en vuestra vida futura hasta que termine la guerra. Redagunda me miró, sonrió, se arrodilló y me besó la mano. Gracias, señor. Exclamó, señora, la corregí sonriendo a mi vez. Debes pensar, pues. Y ahora prepara ese baño. He cabalgado tres días sin detenerme y me duele todo. Cuando pasé por la cocina para llegar a la sala de baños, cubierta solo con una bata asegurada con una mano, encontré a todos los esclavos reunidos, bromeando y hablando animadamente. Corrieron todos, Alarico incluido, a besarme la mano. «¿Realmente piensas darnos la libertad a todos?» Preguntó su herido, con el rostro inflamado de entusiasmo. Cuando hice un gesto afirmativo, siguió hablando, nobilísimo y generoso amo. «¿Puedo pedirte prestado algún dinero? En las cuadras Valentino quiere instalar una caballeriza, y si yo contase con veinte sólidos podría comprar un par de yeguas de cría. Trabajaría para él, por un salario, y vendería a las crías, y ganaría mucho dinero, y podría pagarte en menos de diez años, seguramente». «Bien», repliqué riendo. «Veinte sólidos para que gastes en caballos. Redagunda, te daré siete para que os instaléis en una casa. Guderum, ¿sabes qué quieres hacer con tu libertad?» Guderum se ruborizó. «También había cambiado durante mi ausencia. Estaba crecida y más desarrollada. Recordé sorprendida que tenía la misma edad que yo cuando habían querido casarme con Festino. Cuando habló lo hizo en un griego impecable. «Por favor, señor. Quiero decir, señora, me gustaría quedarme aquí en Noviuno hasta que haya paz. La señora Irene dice que me pagará un salario como servidora, si me quedo con ella. Pero no me interesa el sueldo. Me gustaría aprender el oficio de comadrona, si Arbecio quiere enseñármelo. Me gustan los niños y me gusta curar. Y Alarico puede estudiar conmigo, al menos por ahora». No podía creerlo y sonreí, por supuesto. «Mañana hablaré con Arbecio de tu parte. Y te daré además diez sólidos como dote o para lo que quieras hacer con ellos». «Pagaste menos de esa suma por mí cuando me compraste». Dijo Guderum, sorprendida. «Pero pagaría más porque otra mujer estudiase medicina. Ahora iré a tomar mi baño». Cuando llegó a Tanarico, estaba otra vez en mi cuarto, mirando los tratados que había echado de menos tanto como a cualquiera de las personas de Noviduno, mis gastados textos de Hipócrates, las versiones buenas y claras hechas en Alejandría, de Herófilo y el asistrato, con los bordes de su papiro gastados por el uso, y mis hermosos códices de galeno en pergamino. Maldito Érico, tenía aún mi Dioscórides, pero seguramente podría obtener otro ejemplar. Era una versión común. Estaba ojeando el galeno cuando oía a Tanarico golpear la puerta. De inmediato dejó de interesarme la función de la vesícula biliar y lamenté no tener un espejo. Me había puesto la mejor de las dos túnicas y mi mejor capa, presa de un tonto deseo de que a Tanarico me encontrase hermosa. Me había enjuagado el debilitado pelo con cedro y romero, y me lo até con un lazo de oro adornado con perlas que había pertenecido a mi madre. No había necesitado venderlo y armonizaba con las perlas que me había regalado a Malverga. Sin embargo, sospechaba que las alhajas aumentarían mi aspecto desnutrido y enfermizo. Bien, era demasiado tarde para quitarmelas. Redagunda llamó a mi puerta y anunció al excelentísimo a Tanarico. Le di las gracias y salí. Aquella casa tenía un confortable comedor, pequeño pero acogedor, con un suelo de baldosas rojas y blancas y cortinas rojas. Durante el día estaba bien iluminado por una gran ventana que daba al jardín y de noche había en la pared opuesta una hilera de lámparas. A Tanarico estaba de espaldas a ellas, mirando la lluvia por la ventana, pero cuando entré se volvió, ah. Dijo. Has podido conseguir otro vestido. Me preguntaba qué harías. Resuelto el problema de la belleza de esa manera, respondí. La mujer de Arbecio me arregló dos de sus túnicas. Ha de llegar con su marido. Los he invitado. Gudrum, que estaba colocando el vino bajo la hilera de lámparas, movió la cabeza y dijo. No, señora. Alarico dice que esta noche el amo quiere quedarse con su mujer en su casa. Os invita a comer mañana. Ah, respondí, y miré a a Tanarico. Recé para que Arbecio e Irene tuviesen toda la dicha y prosperidad que merecían por su tacto, bondad, consideración y generosidad. Una velada a solas con Tanarico, la ocasión de conversar, todo con la respetable excusa de que mis invitados no habían venido. Tanarico sonrió apenas. Parecía cansado y era evidente que venía directamente después de haber hablado con Valerio, sin tomarse tiempo para bañarse y ponerse ropa limpia. Cuando hablas de amo, ¿te refieres a Arbecio? Le preguntó a Gudrum. Perdón, señora, contestó la chica roborizándose. No importa, la tranquilicé, ¿tenemos vino blanco con miel? Bien. A Tanarico, por favor, trata de relajarte. Siéntate. A Tanarico se reclinó en uno de los triclinios y yo en otro, con la mesa entre nosotros. Gudrum nos trajo el vino blanco y unos panecillos con comino. Bien, dije, ¿qué gravedad tienen las noticias? A Tanarico me miró un instante sin verme. Tan malas como se temía, respondió por fin. Dicen que dos tercios del ejército fueron aniquilados y se cree que el emperador ha muerto. Muchos de los generales más importantes han muerto, con toda certeza. Murió el padre de Sebastián, y también Trajano, Valeriano, Equicio Chambelán del Palacio, Barcimeres y docenas de tribunos. Es la peor derrota en la historia del imperio. Y parece que hasta el último minuto Fritiger no pedía la paz y ofrecía romper con sus aliados y luchar contra ellos si el emperador le concedía un estado protegido en Tracia. Nunca ha habido una guerra más tonta, más costosa y más innecesaria que ésta. ¿Y Sebastián? Pregunté pasado un instante. Nadie sabe nada de él. Su nombre no figuraba entre los muertos. Pero tendría que haber estado luchando junto a su padre. Puede tratarse de una omisión. Me hallaba con las manos entrelazadas, tratando de comprender qué significaba todo aquello. Había sabido siempre, por supuesto, que era posible una derrota de los romanos. Sin embargo, la que yo había imaginado era una batalla entre iguales, o tal vez una retirada forzada, no una matanza general. Atanarico suspiró y comenzó a frotarse la nuca como si le doliese la cabeza. Dicen que el augusto occidental, Graciano, ha sido ya informado del desastre. Enviará cartas a las tropas de Siria, al duque del Oriente y al duque de Egipto, tratando de reunir más fuerzas. Y nombrará un nuevo maestro de armas que probablemente terminará como su colega y Augusto de Oriente, Teodosio, el amigo de Sebastián. Tiene la edad de Graciano y parece que son amigos, a pesar de lo que le sucedió al padre de Teodosio. No sería una mala elección. Teodosio es un general fuerte y enérgico y se desempeñó muy bien contra los sármatas cuando era duque de la Mesia Dacia. Tal vez pueda detener el diluvio que amenaza destruir el imperio. Recordé el oráculo ominoso y me estremecí, de modo que Teodosio cederá valente después de todo. Atanarico dejó de frotarse la nuca y sonrió amargamente. Así será. Y parece que la llanura del sur de Adrianópolis se llama llanura de Mimas, por un héroe antiguo enterrado allí. Los demonios suelen decir la verdad, aunque no para ayudarnos. Caris, es nuestro fin. No creo que el imperio se recupere nunca de este golpe. Estás cansado, le dije. Está oscuro, llueve y tienes la capa mojada. El imperio es algo muy grande y hace falta más de una derrota, aunque sea tan enorme como la de Adrianópolis, para destruirlo. Bebe tu vino, mi amor, y descansa. Mañana estarás mejor. El enemigo no sabe aún nada de guerra de sitios. Era uno de los temas predilectos de Fritigerno, quien siempre aconsejaba a sus colegas contra la práctica de destruir nuestras vidas contra una muralla de piedra, eso es verdad, respondió Atanárico, si bien no parecía menos deprimido. Y ahora están sitiando a Adrianópolis. Harán que se maten unos cuantos. Quizás se postergue el desastre. Pero no se impedirá. Permanecimos en silencio unos minutos. Gudrun sirvió el primer plato, puerros con salsa de vino. Esta noche estás cansado, repetí. Te sentirás mejor por la mañana. Atanárico bebió un poco de vino mientras me miraba. Estar sentado aquí contigo casi me fuerza a creerlo. Sin embargo. El imperio es demasiado vasto. He visto más territorio que la mayoría. Por el oeste he llegado a Mediolano. Por el este, hasta Amida. Y por el sur, hasta Egipto. En todas partes hay dificultades bárbaros en el norte, persas en el este, en el sur los saracenos y los africanos. Y no tenemos fuerzas para impedirles entrar. Demasiadas tierras están desiertas y hay conflictos de la Iglesia con el Estado, los funcionarios y los gobernadores se llenan los bolsillos, a menudo para la ruina del bien público, y los que están lejos de las fronteras desprecian a los soldados que los protegen. Ha empezado a desmoronarse. No caerá con rapidez. Puede durar más que nuestras propias vidas, pero caerá y seremos testigos de la caída. Desinas inectire et quod vi desperise, perditun ducas. Fulsere quondan candiditivisoles. Aquí calló, mirándome con ternura. Deja de hacer tonterías, traduje, y lo que has visto morir, déjalo muerto. Los radiantes astros brillaron para ti antaño. Algunos poetas latinos escribían versos realmente extraños. Y Atanarico continuó. No vis cum semel occidid brevis lux, noxest perpetua una dormienda. Una vez que la breve luz se nos fue, dormimos una sola noche eterna. Sentí que me agitaba. Atanasio me dijo que nada humano dura eternamente, ni siquiera el imperio. No obstante, afirmaba que cuando lo humano se ha gastado, queda lo eterno, y que la vida humana está tachonada de eternidad. ¿Cuándo dijo eso? Fue en Carragines. Cuando estaba enferma. Quizás, sueño. Pero aparte de las circunstancias en que lo haya oído, me parece una verdad. Aun cuando el imperio esté terminando en este momento, algo de lo que fue mejor en él puede perdurar. Y tal vez no sea el fin todavía. Los casos más desesperados a veces se restablecen y sobreviven muchos años más. Pero a ti te parece viejo y con perspectivas de morir pronto. Miré mi copa de vino y luego a Atanarico. Este me observaba con atención. La muerte es triste, dije. Incluso la muerte de un animal. Y estamos hablando de un gran imperio. Sin embargo, puede ser que viva, pero, aun cuando no viva, todas las cosas en la tierra deben morir y hemos de resignarnos y apreciar la vida mientras la tenemos. Entró Guderum, se llevó el primer plato, que apenas habíamos probado, y trajo el segundo jabalí con salsa a la pimienta. ¿Qué haremos ahora? Pregunté cuando empezamos a comer. Atanarico se encogió de hombros. Lo mismo, supongo. Vamos a Bitinia. Preparamos todo para la boda, a toda prisa, y decidimos dónde viviremos. Pero tendré que dejarte allí, pues tendré trabajo. En una emergencia como esta no puedo abandonar mis obligaciones. Faltarán correos en la corte y no debemos perder el contacto con el oeste. Tú puedes partir a dónde vayamos a vivir y fundar tu hospital. Lo sabía y lo comprendía, pero el caso es que no quería acceder a que me dejasen soltera en casa de mi hermano. A Atanarico, le dije. No vayas a la comandancia esta noche. Me dirigió una mirada maravillosa, profunda a la luz de las lámparas, y tenía la boca entreabierta. Sabía lo que quise decir. Debe ser oficial, replicó vacilando. Te necesito. Yo no quiero casarme con otro hombre, ni que nadie me haga preguntas tontas e impertinentes acerca de si soy virgen y complaciente. La ley de matrimonio no es tan formal. Estamos casados y vivimos juntos. Y mi hermano no va a intentar despojarme de mi dote. ¿Vivir juntos? Ninguno de los dos vive en ninguna parte por ahora. Alciones rozando las aguas antes de la tormenta, eso es lo que somos. No puedes establecer un contrato sobre esta base. Pero su mirada era intensa, llena de deseo. Haz un contrato, entonces, cuando lleguemos a Bitinia. Te prometo que Torrion no creará dificultades, por lo menos después de que haya hablado conmigo. Se levantó rápidamente y se sentó a mi lado en el triclinio. —Tienes razón, dijo, y me besó. Finalmente terminamos la comida, pero en buena parte porque yo insistí en que los dos necesitábamos alimentarnos. Llamé luego a todos mis esclavos y les dije que Atanárico era mi marido y que pasaría la noche en mi casa. Dieron vivas y nos felicitaron. Estaban medio ebrios de todos modos, festejando su inminente libertad, y no encontraban sorprendente nada que hiciera su excéntrica ama. Fuimos a acostarnos. El amor es lo más dulce en la vida, como afirman los poetas, lo bastante dulce para que en comparación la miel sea amarga, para borrar la imagen de los romanos muertos en combate y la púrpura imperial empapada en sangre. Siempre había admirado la sabiduría del cuerpo, pero en aquel momento sentía que nunca había comprendido ni apreciado su misterio, capaz de hacer de un simple acto, de algún modo, una imagen de la eternidad. Después permanecimos inmóviles y abrazados, escuchando el rumor de la lluvia sobre el tejado de paja. ¿Qué dijiste que éramos? Le pregunté a Atanárico, pasado un largo rato de felicidad total, alciones. Los alciones ponen sus huevos en la superficie del mar, en la calma del solsticio de mitad de invierno. Los rodea la tormenta y crían en paz. «Así es», dije, y lo besé, «pero yo amo el imperio», exclamó. La nota de dolor apareció de nuevo en su voz. «Lo sé. Lo amas tanto como yo amo la medicina. Pero no es el fin aún, mi amor. Ahora dejemos las tormentas para mañana. Es la noche del solsticio y de la calma invernal». Me besó una vez más. Fuera, la lluvia golpeaba el tejado y a lo lejos, en el río, resonó el lejano rumor del trueno. Epílogo. El imperio romano no se desmoronó inmediatamente después de la batalla de Adrianópolis, en el año 378. La verdad es que el imperio de Oriente se mantuvo a un otro milenio. El emperador Teodosio el Grande, proclamado Augusto en enero del año 379, concedió a los visigodos en octubre de 382, después de años de cruenta lucha, un estado filial en Tracia. Los unos y los álanos fueron expulsados del imperio, pero sólo durante un tiempo. Teodosio era partidario de la teología nicena, y tanto los obispos de Oriente como los de Occidente calificaron el arianismo de herejía. Desgraciadamente, los godos se habían convertido durante el período de dominación ariana. Ulfilas, el apóstol de los godos, era amigo de Fritigerno. Que los godos fueran herejes además de bárbaros no contribuyó a su incorporación a la sociedad romana. Además, ellos y todo el territorio sufrían periódicamente el azote del hambre. Después de la muerte de Teodosio, en el año 395, los visigodos se desplazaron una vez más, invadiendo y devastando Grecia antes de emigrar a Italia. Fueron quienes saquearon Roma en el 410. Serían, sin embargo, sus primos los ostrogodos quienes asestarían el golpe de muerte al imperio de Occidente, después de derrocar a su último emperador, en el año 476. Aunque el imperio de Oriente no sufrió la invasión, las prolongadas guerras minaban mortalmente sus recursos y seguramente exacerbaron sus ya formidables dificultades políticas y económicas. Esta parte del imperio sufrió también una particular decadencia en la que disminuyó el comercio, se perdieron tierras y se estrecharon los horizontes culturales. La civilización bizantina que acabó cristalizando era diferente de su desaparecida progenitora occidental. Era más limitada, más intolerante, menos flexible. Parte de la intolerancia de aquella sociedad desesperada fue canalizada por la Iglesia cristiana. En el siglo que siguió a la batalla de Adrianópolis se prohibieron los cultos paganos y se publicaron severos edictos contra los herejes. Los derechos civiles de minorías como los judíos sufrieron una limitación creciente. En el 391, por ejemplo, Teófilo, arzobispo de Alejandría, un hombre osado y malvado, según Gibón, cuyas manos se manchaban alternativamente con oro y con sangre, sitió y destruyó el templo de lápiz. Se ignora qué sucedió con los restos de la gran biblioteca. La medicina se hundió en Occidente poco a poco en un horrible estado de brutalidad supersticiosa, y puede afirmarse que lo que se perdió con la caída de Roma no se recuperó hasta bien entrado el Renacimiento o tal vez hasta el siglo XVIII. Lo mismo puede decirse de otros valores, como la física, el comercio e incluso la población. La época oscura de que hablaba la historiografía en lengua inglesa no fue tan negra como la pintó Eduard Gibón, y Bizancio y la Europa medieval estuvieron sin duda su esplendor, pero quienes estudian dicho período piensan pese a todo que la caída de Roma fue, por lo menos para Occidente, quizás el episodio más grandioso y más temible de la historia de la humanidad. Fin.